El efecto compuesto. Multiplicar el éxito de forma sencilla. Darren Hardy, editor de la revista Success. Dedico este libro a Jerry Hardy, mi padrino, mi padre y la persona que me enseñó con su ejemplo los principios del efecto compuesto. A Jim Rohn, mi mentor, la persona que me enseñó entre otras muchas cosas a hablar de los temas que importan con las personas que interesan. Mensaje especial de Anthony Robbins. Durante los últimos 30 años he tenido el privilegio de ayudar a más de 4 millones de personas a progresar en la vida. He trabajado con un grupo muy diverso, desde presidentes de gobierno, presos, atletas olímpicos, ganadores de Oscar y empresarios millonarios, hasta personas que luchaban por poner en marcha un negocio. Tanto si se trata de una pareja esforzándose por mantener a su familia unida, o de un preso que busca la forma de cambiar radicalmente su vida, mi atención siempre se ha centrado en ayudar a la gente a conseguir resultados reales y sostenibles. Esto no se puede lograr con una píldora mágica o una fórmula secreta, pero sí es posible cuando se conocen las verdaderas herramientas, estrategias y ciencia necesaria que nos permiten romper con patrones destructivos y conseguir una vida con sentido. Darren y yo decidimos asumir el control de nuestras vidas a una edad muy temprana. Buscamos respuestas pidiendo opinión a los que tenían el tipo de vida que queríamos para nosotros. Aplicamos lo que aprendimos, no se sorprenda si ambos mencionamos a Jim Rohn como mentor. Jim era un experto ayudando a la gente a comprender la verdad, las leyes y las prácticas que conducen a un éxito real y duradero. Jim nos enseñó que triunfar no se debe a la suerte, es una ciencia. Sí, claro, todos somos diferentes, pero las leyes del éxito son iguales para todos. Se recoge lo que se siembra, no podemos obtener de la vida lo que no estamos dispuestos a poner antes. Si quiere más amor, dé más amor. Si desea un éxito mayor, ayude a otros a conseguir más. Cuando estudie y domine el arte de triunfar, encontrará el éxito que desea. Darren Hardy es la prueba viviente de esta filosofía, practica lo que dice. Los conceptos que revela en este libro están basados en lo que ha funcionado en su vida y en la mía también. Este hombre ha aplicado principios sencillos pero profundos que son la clave para tener éxito y los ha utilizado para ganar más de un millón de dólares al año a los 24 años y poner en marcha una compañía de más de 50 millones de dólares a los 27. En los últimos 20 años de su vida, Darren ha sido el laboratorio personal donde ha estudiado e investigado el tema del éxito. Se ha utilizado a sí mismo como un conejillo de indias probando cientos de ideas, recursos y herramientas diferentes y mediante sus fracasos y triunfos ha aprendido qué ideas y estrategias funcionan y cuáles no. Durante 16 años me he relacionado con Darren, quien como líder de la industria del desarrollo personal ha trabajado estrechamente con cientos de escritores, oradores e intelectuales de primera clase. Ha formado a decenas de miles de empresarios, aconsejado a grandes empresas y ha sido el mentor de docenas de directores ejecutivos y triunfadores de alto rendimiento, aprendiendo de ellos lo que realmente importa y funciona y lo que no. En su cargo como editor de la revista Success, Darren ocupa una posición central en el sector del desarrollo personal. Ha entrevistado a personajes de éxito desde Richard Branson hasta el general Colin Powell o Lance Armstrong, con los que ha tratado multitud de temas relacionados con el éxito. A partir de este material ha filtrado las mejores ideas y las ha compilado todas, incluso algunas mías. En sí mismo, Darren es una enciclopedia clasificada, filtrada, asimilada, resumida, analizada, categorizada, detallada e informativa del éxito personal. Ha descartado lo innecesario y se ha centrado en los principios esenciales que importan, principios que usted puede poner en práctica para obtener resultados apreciables y sostenibles. El efecto compuesto es el manual del usuario donde se enseña a manejar el sistema, cómo controlarlo, dominarlo y adaptarlo según las necesidades y deseos de cada uno. En cuanto lo ponga en práctica, no habrá nada que se le resista. El efecto compuesto se basa en un principio que he utilizado en mi propia vida y formación. Las decisiones moldean nuestro destino, el futuro lo creamos nosotros. Pequeñas decisiones diarias nos conducen a la vida que deseamos o de forma predeterminada al desastre. En realidad son las decisiones menores las que moldean nuestras vidas. Manténgase alejado del itinerario solamente dos milímetros y su trayectoria cambiará. Lo que parecía en pequeñas decisiones intrascendentes ahora puede llegar a convertirse en un error de cálculo enorme. Todo lo que elige, desde la comida, lugar de trabajo, personas con las que pasa su tiempo, hasta lo que hace por las tardes, determina su modo de vida actual, pero aún más importante el que tendrá el resto de su vida. Lo bueno es que pueden introducirse cambios. De la misma manera que los dos milímetros de desviación nos apartan del camino, un ajuste de otros dos milímetros nos trae de nuevo al hogar. El secreto está en encontrar el plan, la guía o el mapa que nos muestra dónde está ese hogar, cómo llegar ahí y cómo mantenerse en la ruta. Este libro es ese plan de acción detallado y real. Deje que cambie radicalmente sus expectativas, elimine sus ideas preconcebidas y despierte su interés por aportar valor a la vida y empiece ahora mismo. Aproveche esta herramienta, utilízala como una guía para crear la vida y el éxito que desea. Si así lo hace, junto con el resto de las otras cosas correctas y mucha perseverancia, sé que encontrará lo mejor que la vida puede ofrecerle. Viva compasión. Anthony Robbins, empresario, autor y estratega de rendimiento máximo. Introducción. Este libro trata del éxito y de cómo conseguirlo. Ya es hora de que alguien se lo cuente claramente, pues le han mantenido entre tinieblas durante demasiado tiempo. No hay curas milagrosas, ni fórmulas secretas o soluciones rápidas. No ganará 200 mil dólares al año navegando por internet dos horas al día, ni perderá 15 kilos en una semana, ni borrará 20 años de su rostro con una crema, ni solucionará su vida amorosa con una pastilla, ni tampoco conseguirá el éxito duradero con planes demasiado buenos como para ser verdad. Sería maravilloso si éxito, fama, autoestima, relaciones personales satisfactorias, salud y bienestar pudieran comprarse empaquetados en una tienda de oportunidades. Sin embargo, las cosas no funcionan así. Constantemente nos bombardean con promesas para conseguir riqueza, forma física, juventud y atractivo. Todo de un día para otro, con poco esfuerzo y tres plazos de 39.95 dólares. La repetición de estos mensajes publicitarios ha desfigurado nuestra noción de lo que realmente es necesario para triunfar. Hemos perdido la visión de los sencillos pero profundos principios que son necesarios para alcanzar el éxito. Ya está bien, no me voy a quedar sentado sin hacer nada viendo cómo estos mensajes insensatos hacen descarrilar a la gente. He escrito este libro para enseñarle lo que realmente importa. Voy a ayudarle a deshacerse de lo superfluo y a centrarse en lo esencial. Puede incorporar inmediatamente en su vida los ejercicios y principios del éxito probados y descritos en este libro con el fin de lograr resultados palpables y duraderos. Voy a enseñarle cómo aprovechar el poder del efecto compuesto, el sistema operativo que ha estado gobernando su vida para mejor o para peor. Si utiliza este sistema a su favor, revolucionará su vida. Habrá oído decir que es posible lograr cualquier cosa que nos propongamos, ¿verdad? Bueno, sí, pero sólo si sabe cómo. Este libro es el manual del usuario donde aprenderá a dominar el sistema. Cuando lo haga, no habrá nada que no pueda obtener y lograr. ¿Cómo sé yo que el efecto compuesto es el único proceso necesario para alcanzar el éxito? En primer lugar, he aplicado estos principios a mi propia vida. Odio la superioridad, con la que algunos autores hablan de su fama y riqueza, pero es importante que sepa que yo le cuento mis experiencias personales. Me estoy ofreciendo como la prueba de viviente y no repito teorías mecánicamente. Como mencionaba Anthony Robbins, he disfrutado de considerable éxito en mis proyectos empresariales porque he procurado vivir según los principios que leerá en este libro. Durante los últimos 20 años he estudiado intensamente el éxito y los logros humanos. He gastado cientos de miles de dólares probando miles de ideas, recursos y filosofías diferentes. Mi experiencia personal me ha demostrado que no importa lo que aprendas o qué estrategia o táctica emplees, el éxito surge como el resultado de un sistema operativo del efecto compuesto. En segundo lugar, durante los últimos 16 años he estado a la cabeza de la industria del desarrollo personal. He trabajado con respetados pensadores, autores y oradores. Como orador y consultor he formado a miles de empresarios. He sido mentor de líderes de negocios, directores ejecutivos e innumerables triunfadores. He examinado miles de monografías o estudios de casos de los cuales aprendí lo que funciona y lo que no. En tercer lugar, como editor de la revista Success tengo que cribar miles de propuestas de artículos y libros, ayudar a decidir qué expertos tendrán un artículo en la revista y revisar todo su material. Cada mes entrevisto a media docena de expertos, hablamos de multitud de temas de éxito y obtengo los detalles de las mejores ideas. Todo el día, todos los días consumo, clasifico, filtro y leo una montaña de información sobre éxito personal. Lo que quiero decir es que cuando se tiene una visión tan completa de esta industria y la sabiduría obtenida con las enseñanzas y prácticas de algunas de las personas más exitosas del mundo, llegas a ver las cosas con una claridad sorprendente. Es decir, las verdades fundamentales subyacentes se vuelven más claras que el agua. Una vez que he visto, leído y escuchado casi todo, ya no me dejo engañar por la táctica más novedosa o el que va de profeta con el adelanto científico más innovador. Nadie me engaña con sus trucos, tengo demasiados puntos de referencia. La escuela de la vida me ha enseñado la verdad de la forma más cruda. Como decía mi mentor, el filósofo de negocios Jim Rohn, no hay principios nuevos. La verdad no es nueva, es vieja. Tienes que recelar del individuo que dice, venga por aquí, quiero enseñarle las antigüedades que he fabricado. No, no se pueden fabricar antigüedades. Este libro se ocupa de lo que realmente importa, sin adornos innecesarios. ¿Cuáles son esos seis elementos básicos que bien enfocados y dominados constituyen el sistema operativo que le llevará a cualquier meta que desee y le ayudará a vivir la vida a la que está destinado? Este libro contiene esos seis componentes fundamentales que forman el sistema operativo denominado el efecto compuesto. Antes de meternos de ayer, tengo que advertirle, lograr el éxito no es fácil. El proceso es laborioso, tedioso y algunas veces aburrido. Conseguir ser rico e influyente y convertirse en el mejor de su campo supone un proceso lento y arduo. No me malinterprete, si sigue estos pasos verá resultados en su vida casi inmediatamente. Pero si odia el esfuerzo, la disciplina y la entrega, por mí puede encender el televisor otra vez y depositar sus esperanzas en el siguiente anuncio de teletienda. Sí, es el que promociona éxito inmediato si tienes a la mano una buena tarjeta de crédito. Ahí quería llegar. Usted ya conoce todo lo que necesita para triunfar. No necesita aprender nada más. Si todo lo que necesitáramos fuera información, todo el mundo con una conexión a internet viviría en una mansión, tendría abdominales de acero y sería completamente feliz. Lo que necesita es un plan de acción, no más nueva información. Es hora de crear nuevos comportamientos y hábitos que se aparten de la autodestrucción y se orienten hacia el éxito. Así de sencillo. Está a punto de descubrir un plan de acción detallado y tangible. Deje que crezcan sus expectativas. Elimine sus ideas preconcebidas. Despierte su curiosidad y aporte valor a su vida. Ahora mismo, a lo largo del libro, menciono recursos que están a su disposición en The Compound Effect. Visite el sitio y utilícelos. Este libro y las herramientas que proporciono ofrecen lo mejor de todo lo que he oído, visto, estudiado y probado. Es lo mejor de lo que incluimos en todos los meses de la revista Success. Todo en un librito que cambiará su vida y es sencillo. Empecemos. Capítulo 1. El efecto compuesto en acción. Conoce el refrán, paso a paso se llega lejos. ¿Le han contado alguna vez la fábula de la liebre y la tortuga? Señoras y señores, yo represento a la tortuga. Deme tiempo suficiente y venceré prácticamente a todo el mundo en cualquier momento y cualquier competición. ¿Por qué? No porque sea el mejor, el más listo o el más rápido. Ganaré porque he desarrollado hábitos positivos y los he aplicado constantemente. Soy partidario de la constancia por excelencia. Yo mismo soy la prueba viviente de que esta es la clave primordial del éxito y también el mayor obstáculo para los que luchan por triunfar. La mayoría de las personas no saben cómo perseverar. Yo sí. Se lo debo a mi padre. Él fue mi primer instructor por estimular en mí el poder del efecto compuesto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 18 meses y mi padre me crió solo. No era exactamente la clase de padre dulce y cariñoso. Había sido entrenador de fútbol americano universitario y me preparó duramente para triunfar. Todos los días mi padre me despertaba a las 6 de la mañana y no con una palmadita cariñosa en el hombro o el sonido de un radiodespertador. No, lo que me despertaba era un incensante sonido mecánico de hierro golpeando el suelo del garage que estaba situado al lado de mi dormitorio. Era como despertarse a 4 metros de un solar en construcción. En la pared del garage mi padre había escrito el lema, para ganar hay que sufrir, y lo miraba fijamente mientras repetía infinidad de veces los tradicionales pesos muertos. Levantamientos en dos tiempos, fondos y sentadillas. Lluvia, viento o marea, mi padre estaba allí con sus pantalones cortos y una camiseta vieja. No perdonaba ni un solo día. Su puntualidad era la de un reloj. Yo tenía asignadas más tareas que una ama de llaves y un jardinero juntos. Cuando volvía del colegio siempre me esperaba una lista con más instrucciones. Quitar la maleza, rastrillar las hojas, barrer el garage, quitar el polvo, pasar la aspiradora, lavar los platos o lo que fuera. Ir mal en el colegio no se toleraba, así eran las cosas. Mi padre era el típico para el que no había excusas. Nunca nos permitía no ir al colegio por estar enfermos, a menos que estuviéramos vomitando, nos desangráramos o tuviéramos algún hueso al descubierto. La expresión hueso al descubierto se remontaba a sus días como entrenador. Sus jugadores sabían que no podían abandonar el juego a no ser que se lesionaran gravemente. En una ocasión, un defensa quería retirarse del partido y mi padre le contestó, no, a menos que tengas un hueso al descubierto. El defensa se quitó las sombreras y no cabía duda, se le veía la clavícula. Solo entonces le permitió abandonar el campo. Una de sus teorías esenciales era, no importa lo listo que seas, necesitas compensar con esfuerzo la falta de experiencia, destreza, inteligencia o habilidades innatas. Si tu oponente es más listo o tiene más talento y experiencia que tú, tendrás que esforzarte tres o cuatro veces más que él, pero puedes vencerle. Sea cual fuera el reto, él me enseñó a compensar con esfuerzo todo aquello que pudiera ser una desventaja. ¿Has fallado tres tiros en el partido? Practica mil tiros libres todos los días durante un mes. Te falla el regateo con la mano izquierda, sujeta la mano derecha en la espalda y practica el regateo tres horas al día. ¿Te va mal en matemáticas? Aplícate, contrata a un profesor y estudia al máximo todo el verano hasta que entiendas. No valen excusas. Si hay algo que no se te da bien, esfuérzate más y trabaja de manera inteligente. Mi padre también predicaba con el ejemplo. Pasó de entrenador de fútbol americano a ser un gran comercial de ventas. Después llegó a ser el jefe y finalmente consiguió tener su propia empresa. Sin embargo, nunca nos daba demasiadas instrucciones. Desde pequeño, él prefirió que encontráramos la respuesta nosotros mismos. Para él, todo era cuestión de asumir responsabilidades. No nos insistía cada tarde para que hiciéramos los deberes, solo teníamos que demostrárselo con los resultados. Y si estos eran buenos, nos alababa. Si teníamos buenas notas, nos llevaba a una heladería donde servían un banana split con seis bolas de helado con todo tipo de extras. Muchas veces mis hermanos no conseguían buenos resultados y no podían ir. Conseguir que te llevara era un triunfo, así que nos esforzábamos al máximo para ganarnos el premio. La disciplina de mi padre me sirvió de ejemplo. Era mi ídolo y quería que estuviera orgulloso de mí. También tenía miedo de decepcionarle. Una de sus teorías es, debe ser el chico que sabe decir no. No es una proeza dejarse llevar por los demás, debe ser el diferente, el tipo excepcional. Por esta razón nunca probé las drogas, aunque él jamás me machacó con ese tema. Yo no quería ser el típico que se deja arrastrar y termina haciendo algo porque los demás también lo hacen. Además, tampoco quería defraudar a mi padre. Gracias a él, a los 12 años dominaba yo un programa propio de un eficiente director ejecutivo. A veces me quejaba y protestaba. Después de todo, no dejaba de ser un niño, pero incluso entonces disfrutaba secretamente pues sabía que tenía ventaja con respecto a mis compañeros de clase. Mi padre me impulcó desde temprana edad la disciplina y mentalidad necesarias para ser responsable, entregado y conseguir lo que me propongo. No es casualidad que el eslogan de la revista Success sea, With a Shiver Fritz, lectura para triunfadores. En la actualidad bromeo con mi padre por haberme entrenado para convertirme en un adicto al triunfo. A los 18 años ya estaba ganando un sueldo de 6 cifras con mi propia empresa. A los 20 ya era el propietario de una casa en un barrio elegante. A los 25 mis ingresos superaban un millón de dólares al año y a los 27 ya era oficialmente millonario con una empresa que generaba más de 50 millones de dólares en beneficios. Y eso es solo lo que he conseguido hasta ahora porque todavía no he cumplido los 40 y ya tengo dinero y bienes suficientes como para mantener a mi familia el resto de mi vida. Mi padre dice, hay muchas formas de echar a perder un hijo. Al menos mi método resulta muy eficiente, parece que a ti te funcionó. Aunque admito que he tenido que practicar para saber estar de brazos cruzados y disfrutar del momento o relajarme en una tumbona sin llevarme un montón de libros de economía o unos sedes de autoayuda, tengo que agradecer a mi padre y a otros mentores posteriores sus enseñanzas para triunfar. El efecto compuesto revela el secreto de mi éxito. Estoy convencido de su eficacia porque mi padre se aseguró de que lo pusiera en práctica cada día hasta que fue imposible vivir de otra manera aunque lo intentara. Pero si ustedes, como la mayoría de la gente, no está realmente convencido y es perfectamente comprensible por muchas razones. No ha tenido el mismo entrenamiento que yo o los ejemplos para saber cómo obrar. No ha experimentado los beneficios del efecto compuesto. Formamos parte de una sociedad que nos ha engañado, que nos ha hipnotizado con marketing comercial, que nos hace creer que tenemos problemas que realmente no tenemos para luego vendernos soluciones instantáneas para solucionarlos. Nos ha inculcado los finales felices de las películas y las novelas y hemos olvidado los verdaderos valores tradicionales como el trabajo arduo y constante. A continuación, examinaremos estos obstáculos uno por uno. Nunca ha experimentado los beneficios del efecto compuesto. El efecto compuesto consiste en cosechar grandes beneficios basados en una serie de pequeñas pero inteligentes decisiones. Lo más interesante de este proceso es que si bien los resultados son enormes, en su momento los pasos que seguimos no parecen importantes. Tanto si va a utilizar este método para mejorar su salud, sus relaciones personales, sus finanzas o cualquier otro aspecto de su vida, verá que los cambios son tan sutiles que son casi imperceptibles. Estos pequeños cambios casi no proporcionan ningún resultado inmediato ni grandes logros y aún menos obvios beneficios. Por lo tanto, ¿para qué molestarse? La simplicidad del efecto compuesto confunde a mucha gente. Por ejemplo, dejan de correr después de ocho días porque siguen con sobrepeso o dejan de tocar el piano después de seis meses porque solo saben tocar la canción Chopstick, literalmente palillos chinos porque se toca con dos dedos. O dejan de contribuir al plan de pensiones después de varios años porque prefieren gastarse el dinero y de todos modos el fondo no parece aumentar demasiado. No se dan cuenta de que estas pequeñas decisiones a primera vista insignificantes a la larga marcarán una gran diferencia. Déjenme ilustrarlo con algunos ejemplos. Pequeñas elecciones acertadas, más constancia, más tiempo son igual a una diferencia radical. El penique mágico. Si le dieran a elegir entre 3 millones de dólares en efectivo ahora mismo y un penique que dobla su valor todos los días durante un periodo de 31 días, ¿qué elegiría? Si ya le han contado esta historia antes, sabrá que debe elegir la táctica del penique, ya que es el método que proporcionará más riqueza. Sin embargo, ¿por qué es tan difícil creer que el penique producirá más dinero al final? Porque se tarda mucho más en ver el beneficio. Examinemos el ejemplo con más detenimiento. Imagine que se lleva el dinero en efectivo y una amiga suya se decide por el penique. En el espacio de 5 días su amiga tiene 16 centavos. Usted tiene 3 millones de dólares. Al décimo día nos encontramos con que ella tiene 5,12 dólares frente a todo su montón de dinero. ¿Qué cree usted que piensa su amiga de la decisión tomada? Usted está gastando sus millones, disfrutándolo a tope y encantado con su decisión. Después de 20 días, faltando apenas 11 para terminar, su amiga tiene solo 5.243 dólares. ¿Cómo cree que se siente en ese momento? Con todo su sacrificio y actitud positiva apenas ha alcanzado 5 mil dólares. Usted no obstante tiene 3 millones de dólares. Es entonces cuando la magia invisible del efecto compuesto empieza a apreciarse. Ese pequeño aumento aritmético aplicado diariamente a un penique genera un valor acumulado de 10.737.418.24 de dólares después de 31 días. Esta cantidad es 3 veces mayor que sus 3 millones. En este ejemplo queda demostrado por qué la constancia a largo plazo es importante. El día 29 usted sigue con los 3 millones de dólares y su amiga ha alcanzado 2.7 millones de dólares. Es el día 31 de esta carrera cuando su amiga se le adelanta y consigue acumular 5.3 millones de dólares. Y el último día de esta carrera maratoniana de un mes, su amiga finalmente le deja fuera de juego y termina con 10.737.418.24 dólares frente a sus 3 millones. Pocas cosas son tan importantes como la magia de los peniques que se acumulan. Sorprendentemente esta fuerza es igual de poderosa en todos los aspectos de su vida. A continuación le ofrezco otro ejemplo. Tres amigos. Pensemos en tres amigos que se conocen desde pequeños. Viven en el mismo barrio y son de ideas muy parecidas. Su salario anual es similar, 50 mil dólares al año. Están casados, su salud y su peso es normal a excepción de esa barriguita de la felicidad. El amigo número uno, al que llamaremos Lorenzo, lleva una vida monótona y siempre hace lo mismo. Es feliz o al menos eso es lo que cree, pero a veces se queja de que todo es siempre igual. El amigo número dos, Santiago, introduce pequeños cambios positivos en su vida. A primera vista, intrascendentes. Todos los días de 10 páginas de un buen libro y mientras se desplaza al trabajo escucha durante 30 minutos algo instructivo o inspirador. Santiago requiere incorporar cambios en su vida, pero de forma sutil. Recientemente leyó una entrevista con el Dr. Mehmet Oz en la revista Success y decide poner en práctica una idea del artículo. Reducir 125 calorías de su dieta diaria. No es un gran cambio, supone una ración menos de cereales al día, beber agua con gas en lugar de un refresco o sustituir la mayonesa por la mostaza en su bocadillo. Todo ello es posible. También decide caminar más, alrededor de un kilómetro y medio al día. Tampoco una gran hazaña. Sin embargo, Santiago se ha propuesto mantener sus propósitos, pues sabe que si bien son sencillos, también puede verse fácilmente tentado abandonarlos. El amigo número 3, Bruno, ha tomado algunas malas decisiones. Hace poco compró una televisión de pantalla grande para pasar más tiempo viendo sus programas favoritos. También ha estado experimentando con recetas del canal de cocina y sus favoritas son las que llevan queso y los postres. También ha instalado un mueble bar en la sala de estar y ha añadido una bebida alcohólica a su dieta semanal. Ninguna locura. Bruno solo quiere disfrutar un poco más de la vida. Cinco meses después no hay diferencias visibles entre Lorenzo, Santiago y Bruno. Santiago sigue leyendo un poco cada noche y escuchando los CD en sus desplazamientos. Bruno lo está pasando bien y hace menos que antes. Lorenzo sigue haciendo lo mismo de siempre. Aunque cada uno tiene un comportamiento diferente, cinco meses no es tiempo suficiente para apreciar si su situación ha mejorado o empeorado. De hecho, si hiciéramos un gráfico de su peso, veríamos que el error de redondeo arroja un resultado de cero. En apariencia, los tres siguen igual. Después de diez meses aún no podemos ver cambios evidentes en sus vidas. No es hasta finales del décimo octavo mes cuando percibimos diferencias sutiles en la apariencia de los tres amigos. En el vigésimo quinto mes empezamos a ver diferencias apreciables y al cabo de dos meses la diferencia es ya muy evidente. A partir del mes 31 el cambio es asombroso. Ahora Bruno está gordo y Santiago se ha estilizado. Al reducir 125 calorías diarias de su dieta durante 31 meses, Santiago ha perdido 15 kilos. 31 meses son iguales a 940 días. 940 días por 125 calorías al día son 117.500 calorías. 117.500 calorías divididas entre 7.833 por kilo es igual a 1.015 kilos. Durante ese mismo periodo de tiempo, Bruno añadió tan solo 125 calorías diarias a su dieta y ha engordado 15 kilos. Ahora pesa 30 kilos más que Santiago. Sin embargo, las diferencias más significativas no tienen que ver con el peso. Santiago pasó casi mil horas leyendo libros de calidad y escuchando grabaciones significativas que no tienen que ver con el peso. Santiago pasó casi mil horas leyendo libros de calidad y escuchando grabaciones de autoayuda. Puso en práctica lo que iba aprendiendo y consiguió un ascenso y un aumento de sueldo. Lo mejor de todo es que su matrimonio se ha fortalecido. Por su parte, Bruno no está contento en el trabajo y su vida de pareja se tambalea. En cuanto a Lorenzo, se encuentra prácticamente en la misma situación que hace dos años y medio, pero aún más insatisfecho que antes. La increíble eficacia del efecto compuesto es así de simple. La diferencia entre los que utilizan el efecto compuesto para mejorar y los que permiten que el mismo efecto se vuelva contra ellos es difícil de imaginar. Parece un milagro. Es como magia o un acelerador de partículas. Pasados 31 meses, podrían ser 31 años, la persona que utiliza el efecto compuesto de forma positiva parece lograr el éxito de la noche a la mañana. En realidad no es más que el resultado de pequeñas decisiones inteligentes tomadas de forma constante durante un largo periodo de tiempo. La reacción en cadena. Los resultados del ejemplo anterior parecen espectaculares. Soy consciente de ello, pero aún es posible profundizar más. La realidad es que incluso un cambio mínimo puede ser importante y provocar una reacción en cadena inesperada e imprevista. Examinemos en detalle una de las malas costumbres de Bruno. La ingestión de comida grasienta con más frecuencia para entender mejor cómo el efecto compuesto puede funcionar también de forma negativa y crear una reacción en cadena que afectará todos los aspectos de su vida. Bruno prepara unas magdalenas con una receta que aprendió en el canal Cocina. Está orgulloso, su familia está encantada y le parece algo enriquecedor. Empieza a preparar magdalenas y otros dulces con más frecuencia. Les gusta lo que cocina y come más de lo que debería, pero no tanto como para que los demás se den cuenta. La porción extra de comida no le deja dormir bien. Se despierta aturdido y está irritable. El mal humor y la falta de sueño empiezan a tener efectos en su rendimiento laboral. Es menos productivo y causa de ello su jefe expresa su descontento con comentarios desalentadores. Al final de la jornada se siente insatisfecho con su trabajo y sin energía. El trayecto a casa le parece más largo y estresante que nunca. Como resultado busca consuelo en la comida. El estrés puede tener ese efecto. Debido a esta carencia general de energía, Bruno pasea cada vez menos con su mujer. Ya no le apetece. Ella echa de menos el tiempo que pasaban juntos e interpreta su apatía como un rechazo hacia ella. Con esta falta de aire fresco, ejercicio y actividades compartidas con su mujer, Bruno no libera la misma cantidad de endorfinas que anteriormente contribuían a su optimismo y entusiasmo. Como no es feliz como antes, se critica a sí mismo y a los demás y deja de hacer cumplidos a su mujer. A medida que su cuerpo va adquiriendo flacidez, se siente menos seguro de sí mismo, menos atractivo y se vuelve menos romántico. Bruno no se da cuenta del efecto negativo que tiene en su mujer la falta de energía y cariño hacia ella. Solo sabe que no se siente bien. Empieza a perder más tiempo viendo programas de televisión a altas horas de la noche porque le distraen fácilmente. Su mujer es consciente del distanciamiento. Primero se queja y luego exige su atención. Como esta estrategia no funciona, se distancia emocionalmente para protegerse de sí misma. Se siente sola, se entrega con toda su energía al trabajo y pasa más tiempo con sus amigas para satisfacer la necesidad de compañía. Algunos hombres coquetan con ella, lo cual hace que se sienta deseada de nuevo. Ella nunca sería infiel a su marido, pero Bruno presente que algo no va bien. En lugar de reconocer que el origen de sus problemas está en sus desafortunadas decisiones y su mal comportamiento, le echa la culpa a su mujer. Creer que es el otro quien está equivocado, en lugar de analizarse a uno mismo y hacer lo necesario para reparar el desorden causado es un tema de psicología para principiantes. Bruno no sabe cómo analizarse a sí mismo. En sus programas favoritos gastronómicos y policíacos no se tratan temas de autoayuda ni se dan consejos sobre relaciones personales. Si se le hubiese ocurrido leer los libros de autoayuda que leía su amigo Santiago, tal vez habría aprendido maneras de cambiar malos hábitos. Desafortunadamente para Bruno, las pequeñas decisiones que fue tomando a diario provocaron una reacción en cadena que provocó estragos en todos los aspectos de su vida. Por supuesto, todo este recuento de calorías y la estimulación intelectual tuvieron el efecto contrario en Santiago, quien ahora recibe la recompensa de los resultados positivos. En su libro The Slight Edge, Jeff Olson, otro protegido de Jim Rohn, describe este fenómeno como la repetición de simples acciones rutinarias a diario frente a los pequeños errores a la hora de tomar decisiones. Es así de sencillo. Con suficiente tiempo y constancia el resultado se torna visible. Mejor aún, es totalmente previsible. El efecto compuesto se puede predecir e incluso medir. ¡Qué gran descubrimiento! ¿No le alivia saber que sólo con dar unos pasitos con constancia y durante un tiempo usted puede mejorar su vida de forma radical? ¿No le parece esto más fácil que hacer toda una demostración de valentía y fuerza heroica hasta caer rendido y verse obligado a dejarlo para más tarde hasta que haya recuperado la energía suficiente por lo demás con muchas probabilidades de fracasar de nuevo? Solo de pensarlo ya estoy agotado. Pero eso es lo que hace la gente. La sociedad nos programa para creer que la demostración de un esfuerzo enorme es efectiva. Y eso es muy americano. Vea la imagen una. El atractivo del efecto compuesto reside en su simplicidad. Observe que en la parte izquierda del gráfico los resultados son imperceptibles, pero posteriormente la diferencia entre ellos es sustancial. Los comportamientos son iguales todo el tiempo, pero finalmente la magia del efecto compuesto irrumpe para crear enormes diferencias en los resultados. Éxito. La vieja escuela. La mayor parte del reto del efecto compuesto es que tenemos que esforzarnos durante cierto periodo de tiempo, de forma constante y eficaz, antes de poder ver los beneficios. Nuestros abuelos los sabían y no se pasaban las noches pegados al televisor viendo anuncios de teletiendas sobre cómo conseguir unos muslos delgados en 30 días o un imperio inmobiliario en 6 meses. Apuesto a que sus abuelos trabajaban 6 días a la semana desde el amanecer hasta el atardecer poniendo en práctica las habilidades que aprendieron en su juventud y que siguieron utilizando durante el resto de su vida. Sabían que el secreto se encuentra en el esfuerzo, la disciplina y los buenos hábitos. Es curioso constatar que la riqueza tiende a saltarse una generación. La abundancia extrema a menudo conduce a una actitud despreocupada, lo que favorece un tipo de vida sedentario. Los hijos de la gente rica son especialmente propensos a esto. No fueron ellos los que desarrollaron la disciplina y el carácter que creó la riqueza en primera instancia, por lo que es comprensible que no la valoren de la misma forma o que no sepan qué deben hacer para conservarla. Con frecuencia vemos esta mentalidad de derechos adquiridos en los jóvenes de la realeza, en los hijos de las estrellas de cine o en directores ejecutivos y en menor medida en niños y adultos de cualquier parte. Como nación parece que nuestra sociedad ya no aprecia el valor de una sólida ética laboral. En Estados Unidos hemos tenido dos, sino tres generaciones de americanos que han conocido una gran prosperidad, riqueza y una vida acomodada. Los valores que realmente se necesitan para alcanzar el éxito duradero, como el coraje, el esfuerzo y la firmeza, no nos resultan demasiado atractivos y por consiguiente nos hemos ido olvidando de ellos. Hemos perdido el respeto por todo lo que lucharon nuestros antepasados. Ese enorme esfuerzo que se impusieron les inculcó disciplina, formó su personalidad y alimentó su espíritu para enfrentarse a nuevos retos. Lo cierto es que la autocomplacencia ha efectuado a todos los grandes imperios, incluyendo los egipcios, los griegos, los romanos, los españoles, los portugueses, los franceses y los británicos. ¿Pero por qué? Porque nada fracasa más que el propio éxito. Imperios que dominaron fracasaron por ese motivo. El ser humano triunfa hasta llegar a un cierto nivel y luego se relaja. Cuando disfrutamos de periodos largos de prosperidad, salud y riqueza, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Dejamos de hacer lo que nos sirvió para llegar hasta donde estamos. Somos como una rana sumergida en agua hirviendo que no salta para liberarse porque la temperatura aumenta de forma tan gradual y engañosa que no se da cuenta de que la están cocinando. Si queremos triunfar debemos recuperar la ética laboral de nuestros antepasados. Es hora de restaurar nuestro carácter para lograr éxito y logros personales. No se crea el cuento del genio y la lámpara. Si lo desea, puede sentarse en el sofá esperando a que su buzor se llene de cheques o frotar bolas de cristal, caminar sobre fuego, repetir afirmaciones como mantras, pero la mayor parte de estas prácticas no son más que engaños comerciales que le manipulan aprovechándose de sus debilidades. El éxito real y duradero requiere esfuerzo y mucho. Voy a contar una breve historia para ilustrar el concepto de nada fracasa como el propio éxito. Cerca de mi casa en la playa de San Diego abrieron un gran restaurante. Al principio el establecimiento estaba siempre impecable. La anfitriona recibía a todo el mundo con una amplia sonrisa de bienvenida. El servicio era excelente. El encargado se acercaba para asegurarse de que así fuera y la comida era sensacional. En poco tiempo la clientela hacía cola para comer allí y a menudo se esperaba más de una hora antes de sentarse a la mesa. Por desgracia el personal del restaurante no supo valorar el éxito. La anfitriona se volvió muy estirada, el servicio descuidado y descortés y la calidad de la comida era como la lotería. El negocio se ruego a los 18 meses. Su éxito fue el motivo de su fracaso. O mejor dicho, fracasaron porque dejaron de hacer lo que les había ayudado a triunfar. El éxito les nubló la perspectiva y se durmieron en los laureles. Mentalidad de microondas. Cuando entiende el concepto del efecto compuesto, Lide se liberará de una idea de que los resultados son instantáneos. De que el éxito es como la comida rápida, las gafas listas en una hora, las fotos reveladas en 30 minutos, el correo de la noche a la mañana, los huevos cocinados en un microondas, el agua hirviendo en segundos o cómo enviar mensajes de texto. Ya basta, ¿de acuerdo? Prométase a sí mismo que va a olvidarse de una vez por todas de sus esperanzas de ganar la lotería porque admítalo. Solo se habla de un ganador, pero hay millones de perdedores. Esa misma persona que salta de alegría delante de una máquina traga perras en Las Vegas o un hipódromo, ¿cuántas veces ha perdido antes? Si retomamos la posibilidad matemática de un resultado positivo, de nuevo, el error de redondeo es cero. Es decir, la posibilidad de ganar es cero. El psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, autor de Stumbling on Happiness, tropezar con la felicidad, afirma que si a cada perdedor de la lotería se le asignarán 30 segundos en la tele para anunciar que no ganó, tardaríamos 9 años en verlos a todos y eso sería para un solo sorteo. Cuando entienda cómo funciona el efecto compuesto, Noa LED anhelará una solución rápida o una fórmula mágica. No se engañe, ese atleta de élite que ha conseguido tantos triunfos ha realizado regularmente ejercicios durísimos y se dedica a miles de horas de su entrenamiento. Se ha levantado siempre temprano para entrenar y aún seguía entrenando cuando los demás habían dejado de hacerlo. Se ha enfrentado al sufrimiento y a la frustración ante el fracaso. Ha conocido la soledad, el duro esfuerzo y la decepción antes de convertirse en número uno. Cuando llegue al final del libro, o incluso antes, quiero que le quede muy claro que el único camino hacia el éxito es la práctica continuada de una serie de actividades diarias rutinarias, nada atractivas ni emocionantes, a veces difíciles, acumuladas durante un cierto periodo de tiempo. Sepa también que los resultados, la existencia y el ciclo de vida y el estilo de vida de sus sueños están a su alcance cuando pone en práctica el efecto compuesto. Si utiliza los principios descritos en el efecto compuesto, usted mismo creará su propio final feliz como en los cuentos de hadas. Vea la imagen 2. El efecto compuesto siempre está funcionando. Puede decidir que funcione a su favor o puede ignorarlo y sufrir sus consecuencias negativas. No importa en dónde se encuentra usted ahora en este gráfico, a partir de hoy mismo puede empezar a introducir pequeños cambios positivos en su vida y dejar que el efecto compuesto le lleve hacia donde desea llegar. ¿Lo he dejado claro? Estupendo. Pasemos al siguiente capítulo donde nos centraremos en aquello que controla su vida. Cada victoria o derrota, triunfo o fracaso dependen de ellos. Es la causa de todo lo que tiene o no tiene en su vida ahora mismo. Aprenda a cambiarlo y podrá cambiar su vida. Vamos a descubrir qué es. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. Escriba una lista de excusas a las que se aferra. Por ejemplo, no soy suficientemente inteligente, no tengo experiencia, no me educaron bien, no tengo estudios, etc. Decida compensarlo con esfuerzo y desarrollo personal para superar a cualquiera, incluido su antiguo yo. Sea como Santiago. Escriba los seis pasos que pueda poner en práctica todos los días. Acciones sin importancia que puedan cambiar el rumbo de su vida hacia algo completamente nuevo y positivo. No sea como Bruno. Escriba las acciones que aparentemente no son importantes, que puede dejar de hacer y que pueden estar acumulando efectos negativos en su vida. Escriba una lista de ámbitos, habilidades o resultados en los que haya podido destacar en el pasado. Analice si no está dando por hecho que tiene capacidades pero no está haciendo nada por mejorar, con lo cual corre el peligro de caer en la autocomplacencia que al final conduce al fracaso. Capítulo 2. Elecciones Todos somos iguales cuando nacemos. Llegamos al mundo desnudos, asustados e ignorantes. Tras una entrada triunfal, la vida de cada uno acaba siendo el resultado de sus elecciones. Estas decisiones son a la vez nuestro mejor amigo y el peor enemigo. Pueden conducirnos a las metas deseadas o desviarnos hasta la órbita de una lejana galaxia. Piénselo, todo lo que hay en su vida existe porque usted primero tomó una decisión acerca de algo. El origen de cada resultado se remonta a una elección. Cada decisión desacadena un comportamiento que con el tiempo se convierte en una costumbre. Una mala elección puede resultar en una vuelta a empezar, donde uno se ve forzado a elegir de nuevo y a menudo es más difícil que antes. Si no elige en absoluto, entonces decide ser un receptor pasivo de lo que pueda presentarse en su camino. Fundamentalmente, cuando elegimos nuestras elecciones nos definen. Cada decisión que tomamos, por muy ligera que sea, cambia la trayectoria de nuestra vida. Seguir o no seguir estudios superiores, la persona con quien nos casamos, tomar esa última copa antes de coger el coche. Contribuir al cotilleo o permanecer callado. Realizar otra llamada a un cliente potencial o dejarlo por hoy. Decir o no decir te quiero. Cada elección influye en el efecto compuesto de su vida. Este capítulo trata sobre cómo tomar conciencia de las elecciones que sustentan el desarrollo de su vida. Parece complicado, pero le sorprenderá lo sencillo que es. El 99% de sus elecciones ya no se realizará de forma inconsciente. La mayoría de sus tareas rutinarias y cotidianas dejarán de ser meras reacciones mecánicas. Se preguntará y obtendrá una respuesta. ¿Cuántas veces mi comportamiento no es el que yo he decidido? ¿Qué cosas hago sin haberlas elegido conscientemente y aún sigo haciendo todos los días? Si utiliza los mismos métodos a prueba de tontos que he utilizado yo para impulsar mi vida y carrera profesional, reforzados por el efecto compuesto, podrá minimizar ese misterioso control que parecen ejercer en su vida los acontecimientos que le suceden y que le arrastran en la dirección equivocada. Podrá pulsar el botón de pausa antes de entrar a trompicones en ese territorio de descerebrados. Podrá sentir la facilidad con que toma decisiones que le conducen a comportamientos y hábitos que le respaldan en todo momento. Su mayor error no es haber realizado intencionalmente malas elecciones, ni hablar. Eso sería fácil de arreglar. Su mayor equivocación ha sido haber elegido como lo haría un sonámbulo. La mitad de las veces usted ni siquiera es consciente de que está eligiendo un camino. Nuestras elecciones suelen estar determinadas por nuestra cultura y educación. Pueden estar tan estrechamente vinculadas a su comportamiento y hábitos cotidianos que parecen escapar a nuestro control. Por ejemplo, ¿le ha ocurrido alguna vez eso de estar disfrutando de sus cosas y de la vida tranquilamente cuando de repente una decisión estúpida o varias pequeñas malas elecciones destruyen su arduo trabajo, su buen momento y todo sin razón aparente? Su intención no era destruirse a sí mismo, pero al tomar decisiones sin pensar, sin sopesar los riesgos y resultados posibles, se encontró frente a consecuencias inesperadas. Nadie quiere ser obeso, acabar en la bancarrota o divorciarse, pero a menudo o casi siempre estas consecuencias son el resultado de una serie de pequeñas decisiones desafortunadas. Los elefantes no pican. ¿Le ha picado alguna vez un elefante? ¿Y un mosquito? Son las insignificancias de la vida las que pueden dañarnos. Alguna que otra vez presenciamos grandes errores que amenazan con destruir en un instante la carrera profesional o reputación de una persona. Un conocido humorista que suelta una diatriba de comentarios racistas en una de sus actuaciones. El personaje que va de humanitario y que con una copa además manifiesta su antisemitismo. El senador en contra de los derechos de los homosexuales, al que pillan en un orinario público buscando sexo con nombre. La admirada tenista que inusitadamente amenaza a un juez de línea con una sártara de palabrotas. Claramente estos comportamientos son fruto de elecciones desafortunadas con repercusiones serias. Incluso si usted cometió un error tan garrafal en el pasado, lo que nos interesa ahora no es el enorme retroceso que representa, ni tampoco ese momento puntual. Para la mayoría de nosotros son las pequeñas elecciones, frecuentes y aparentemente insignificantes las que deben preocuparnos seriamente. Me refiero a esas decisiones que cree que no cuentan. Son las pequeñeces las que de forma inevitable y previsible les desvían del éxito. Tanto si son tácticas estúpidas, comportamientos despreocupados o acciones disfrazadas de decisiones positivas, quizá las más perniciosas, estas elecciones al parecer sin importancia son las que pueden desviarle por completo de su camino porque no se para a pensar en ellas. Entonces usted se abruma, se desorienta y no es consciente de las pequeñas acciones que le desvían de su camino. El efecto compuesto funciona, no hay duda, siempre funciona, ¿recuerda? Pero en este caso funciona en su contra porque lo que usted hace es caminar como un sonámbulo. Por ejemplo, acaba de ingerir a toda prisa un refresco y una bolsa de patatas fritas cuando de repente, justo cuando se ha zampado la última patata, se da cuenta de que ha estropeado todo un día de dieta sana y encima ni siquiera tenía hambre. O se encuentra absorto en sus pensamientos y pasa dos horas viendo televisión basura. Rectifiquemos, no le quitemos mérito, estaba viendo un documental instructivo. Hasta que se acuerda de que debería estar preparando una presentación muy importante para conseguir un preciado cliente. O miente a un ser querido sin motivo alguno cuando era mejor decir la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que se ha permitido elegir sin pensar. Así, mientras siga tomando decisiones de manera involuntaria, no podrá elegir conscientemente cambiar ese comportamiento tan ineficaz para convertirlo en hábitos productivos. Es hora de despertar y de tomar decisiones que le proporcionen más control sobre su vida. Navidad es todo el año. Es muy cómodo echarle la culpa a los demás, ¿verdad? No progreso porque mi jefe es un apático. Habría conseguido el ascenso si mi compañero no me hubiera dado una puñalada trapera. Estoy siempre de mal humor porque mis hijos me vuelven loco, pero sobre todo tenemos un talento especial para echarle la culpa a nuestra pareja en cuanto pisamos el terrero del amor. Ya sabes, donde siempre es el otro el que debe cambiar. Hace algunos años uno de mis amigos se quejaba de su mujer. Desde mi punto de vista ella era una señora estupenda y mi amigo era un hombre afortunado de tenerla, así se lo dije, pero él seguía insistiendo en que ella era la responsable de su infelicidad. En ese momento compartí con él una experiencia que había cambiado mi matrimonio. Un año por Navidad decidí empezar un diario para mi mujer. Todos los días, durante un año entero, anoté al menos una cualidad suya que yo valoraba. La forma de relacionarse con sus amigos, cómo cuidaba a los perros, cómo dejaba la cama recién hecha, una deliciosa comida preparada de improviso, el peinado tan bonito que llevaba ese día, lo que fuera. Buscaba las cosas que mi mujer hacía y que me enternecían o me revelaban atributos, características o cualidades que yo valoraba de ella. Anoté todo en secreto durante un año entero y al cabo de doce meses había llenado todo el cuaderno. Cuando se lo entregué por Navidad al año siguiente se puso a llorar. Me dijo que era el mejor regalo que había recibido en su vida, incluso mejor que el BMW que le había regalado por su cumpleaños. Lo curioso fue que aquel regalo me afectó a mí todavía más que a ella. Mantener el diario cada día me obligó a centrarme en los aspectos positivos de mi mujer. De forma consciente estaba buscando todo lo que ella hacía bien. Esta atención tan sincera por lo positivo me hizo pasar por alto otras cosas de las que en otras circunstancias me hubiera quejado. Me enamoré perdidamente de ella otra vez, incluso más que antes, pues ahora podía ver sutilezas de su carácter y comportamiento en lugar de las cualidades más obvias. ...mi corazón cada día. Me motivó a ser un marido diferente, lo cual estimuló en ella una reacción distinta hacia mí. Inmediatamente surgieron más cosas para notar en el diario de Navidad. El resultado de haber elegido estos escasos cinco minutos diarios para documentar los motivos por los que le estaba agradecido a mi mujer fue que tuvimos uno de los mejores años de nuestro matrimonio y a raíz de aquello no ha dejado de mejorar. Después de compartir mi experiencia, mi amigo decidió empezar un diario de Navidad sobre su mujer. En unos pocos meses su matrimonio cambió completamente. La decisión de buscar y centrarse en las cualidades positivas de su mujer cambió la imagen que tenía de ella y también la relación entre ellos. A su vez ella reaccionó ante estos cambios con lecciones diferentes hacia él. El ciclo se perpetuó o digamos que se acumuló. Utilice la hoja de evaluación de gratitud, Gratitude Assessment Sheet, al final del libro para refinar su actitud positiva. También puede descargarla en www.thecompodefact.com diagonal free. Responsabilidad al 100%. Todos hemos llegado donde estamos por nosotros mismos, hombres y mujeres, pero solo los que triunfan se llevan el mérito. Cuando tenía 18 años asistí a un seminario donde me introdujeron a la noción de responsabilidad personal, lo cual transformó mi vida completamente. Si usted decidiera tirar a la basura el resto del libro y practicara solo este principio, que en dos o tres años los cambios en su vida serían tan palpables que su familia y amigos apenas podrían recortar a su antiguo yo. En el seminario al que asistí entonces, el ponente preguntó, ¿qué porcentaje de responsabilidad compartida es necesario para que una relación funcione? Por entonces yo era un adolescente, un experto en asuntos de amor verdadero. Por supuesto, sabía todas las respuestas. Dije 50-50. Era obvio, ambas partes deben estar dispuestas a compartir la responsabilidad equitativamente y si no es así, a una de ellas la están timando. Otro grito 51-49. Su razonamiento era que debes estar dispuesto a dar más que a la otra persona. ¿Acaso no son el sacrificio y la generosidad los cimientos de una relación? 80-20 gritó otro. El profesor se volvió hacia la pizarra y escribió en letras negras bien grandes. 100-0. Nos dijo, tenéis que estar dispuestos a daros al 100% sin esperar nada a cambio. Y añadió, una relación funciona solo cuando estamos dispuestos a asumir el 100% de la responsabilidad para que así sea. Las relaciones que se dejan al azar están siempre expuestos al desastre. Vaya respuesta, no era lo que yo me esperaba. Sin embargo, comprendí inmediatamente que este concepto podría transformar todos los aspectos de mi vida. Si asumía siempre el 100% de la responsabilidad de todo lo que me pasaba, siendo dueño absoluto de mis elecciones y de la forma de reaccionar ante todo lo que me sucediera, yo tendría el poder en mis manos. Todo dependía de mí. Yo era el responsable de todo lo que hiciera o no hiciera y de la forma de responder ante lo que otros me hicieron a mí. Uno cree que asume responsabilidades en su vida. Todavía no he encontrado a nadie que diga lo contrario. Sin embargo, cuando te fijas en cómo actúa la gente, descubres que muchas veces las personas van de víctimas y culpan a los demás, y esperan que el gobierno u otras personas resuelvan sus problemas. Si alguna vez ha culpado al tráfico de un retraso o atribuido su mal humor a una acción de su hijo, pareja o colega de trabajo, quiere decir que no está asumiendo su responsabilidad personal al 100%. Llegó tarde porque había culo en la impresora, porque esperó hasta el último momento. Su compañero desordenó la presentación. ¿Por qué no revisó usted mismo antes de exponerla? ¿Hay fricción con ese hijo adolescente en edad difícil? Hay un montón de libros y cursos excelentes para informarse y saber cómo tratar el problema. Nosotros mismos somos los únicos responsables de lo que hacemos o no hacemos y de la manera en que afrontamos lo que nos ocurre. Esta forma de pensar revolucionó mi vida. La suerte, las circunstancias o una situación favorable no era lo que importaba. Si tenía que suceder algo sería porque yo lo había decidido. Podía hacer lo que quisiera. Yo tenía el control de mí mismo, al 100%, independientemente de que el presidente que saliera elegido, del mal estado de la economía o de lo que otros dijeran, hicieran o no hicieran. Cuando decidí liberarme oficialmente del victimismo pasado, presente y futuro, fue como si me hubiera tocado el gordo de la lotería. Conseguimos un poder sin límites para controlar mi destino. Tener suerte. Quizá crea usted que no tiene suerte. En realidad no es más que otra excusa. La diferencia entre riqueza extrema, felicidad y salud frente a la penuria, depresión y enfermedad se debe a las decisiones tomadas en nuestra vida. No hay nada que influya más que eso. Hablemos de la suerte. Todos la tenemos. Ante una adversidad, si tenemos salud y comida en la despensa, podemos considerarnos increíblemente afortunados. Todo el mundo tiene oportunidad de tener suerte, porque aparte de tener salud y un sustento básico, el resto se reduce a una serie de elecciones personales. Cuando le pregunté a Richard Branson, el magnate inglés dueño de la marca Virgin, si creía que su éxito se debía a la suerte, me respondió, sí, claro, todos tenemos suerte. Si vivimos en un país libre, tienes suerte. La suerte nos ronda todos los días. Constantemente nos suceden cosas afortunadas, aunque no nos demos cuenta. No he tenido más o menos suerte que otra persona. La diferencia reside en la forma en que la aproveché cuando se puso de mi lado. Ah, qué palabras más sabias. Mientras seguimos con el tema de la suerte, debo decir que en mi opinión, el conocido dicho, la suerte llega cuando preparación y oportunidad se encuentran no es suficiente. Yo creo que la suerte tiene otros dos componentes decisivos. Fórmula completa para tener suerte. Preparación, entre paréntesis, desarrollo personal, más actitud, entre paréntesis, creencia, diagonal modo de pensar, más oportunidad, situación favorable que se presente en su vida, más acción, entre paréntesis, intervenir en esa situación es igual a suerte. Preparación. Mediante un desarrollo personal sistemático, habilidades, conocimientos, competencias, relaciones y recursos, tendrá a su disposición los medios para aprovechar las grandes oportunidades cuando surjan, es decir, cuando se presente el golpe de suerte. Podrá decir lo mismo que Arnold Palmer durante la entrevista para la entrevista Success. Es curioso, cuanto más práctico, más suerte tengo. Actitud. Es aquí donde la suerte suele eludir a la mayor parte de las personas y donde Sir Richard está totalmente en lo cierto al decir que la suerte siempre nos rodea. Es cuestión de ver situaciones, conversaciones y circunstancias como fortuitas. No se puede ver lo que no se busca y no se busca aquello en lo que no se cree. Oportunidad. Usted puede crear su propia suerte, pero la suerte a la que me refiero aquí no está programada, o se presenta con más rapidez o de manera diferente a la esperada. En esta fase de la fórmula, la suerte no llega forzada, sino que sucede como un acontecimiento natural y a menudo aparece por impulso propio. Acción. Aquí es donde le toca intervenir. Independientemente de dónde le venga esa suerte, el universo, Dios, amuletos o cualquier persona u objeto que usted asocie con la suerte, ahora es el momento de actuar. Esa es la diferencia entre Richard Branson y José Arona. ¿José qué? Exactamente. Nunca ha oído hablar de él porque esa persona nunca actuó cuando se le presentó una situación favorable. Por lo tanto, deje de quejarse de su situación, de los fracasos sufridos u otras circunstancias. Muchísimas personas se enfrentan a obstáculos y a desventajas mayores y aún así consiguen ser ricos y sentirse realizados. La suerte distribuye igualdad de oportunidades y sonríe a todo el mundo. En lugar de esconderse de ella, debe ponerse a su alcance. Cuando nos llega una oportunidad, el resto depende de nosotros, no hay otra opción. El elevado precio del aprendizaje en la escuela de la vida. Hace 10 años más o menos, me pidieron ser socio de una empresa que estaba empezando. Invertí una suma considerable en el negocio. Trabajé sin descanso casi dos años hasta que me enteré de que mi socio había derrochado y administrado pésimamente el dinero. Perdí más de 330 mil dólares. No le demandé. De hecho, le presté más dinero posteriormente para un asunto personal. La cuestión es que la pérdida del dinero fue culpa mía. Acepté ser su socio sin informarme antes acerca de su pasado y su personalidad. Durante el tiempo que fuimos socios, yo no inspeccionaba lo que sí me temía. Pude justificarme diciendo que me fiaba de él, pero la realidad es que me sentía culpable por haber sido perezoso y no haber examinado las cuentas con más cuidado. Cuando decidí iniciar esta relación comercial, ya había decidido también ignorar varias señales de alarma que resultaban evidentes. Fui responsable del resultado final porque inicialmente elegí no ser completamente responsable de la empresa. Cuando me enteré de todo lo que había hecho, decidí no perder más tiempo peleando con él. En su lugar, encajé el golpe. Aprendí la lección y continué con mi vida. En retrospectiva, volvería a tomar la misma decisión para caerme y levantarme de nuevo para continuar. Lo reto a que haga lo mismo. Asuma la responsabilidad total de todo lo que le ocurra, ya sea bueno o malo, triunfo o fracaso. Admítala. Mi mentor Jim Rohn decía, cuando asumes toda la responsabilidad de tus actos es cuando dejas de ser un niño y te conviertes en un adulto. Hoy he dejado de ser un niño. De ahora en adelante elija ser responsable de su vida al 100%. Olvide las excusas. Acepte que sus decisiones le hacen ser más libre siempre y cuando usted asuma la responsabilidad de haberlas tomado. El arma secreta, su cuadro de resultados. Ahora voy a presentarle uno de los métodos que he utilizado en mi desarrollo personal. Esta estrategia me ayuda a mantener el control sobre las decisiones que tomo durante el día, haciendo que todo lo demás encaje. Y esto hace que las acciones y comportamiento que guíen mis costumbres se pongan en fila como leales subordinados conscientes de su deber. Ahora mismo elija un aspecto de su vida en el que desea triunfar. Quiere aumentar su cuenta bancaria, adelgazar, ponerse en forma para participar en un triatlón, mejorar la relación con su pareja e hijos, visualice mentalmente la situación actual en la que se encuentra ahora en ese aspecto concreto. Y ahora imagine cómo desea que sea su nueva situación. Tener más dinero, menos kilos, ser más feliz, lo que usted quiera. El primer paso hacia el cambio es tomar conciencia. Para cambiar la situación actual por la deseada debe empezar por ser consciente de las decisiones que le desviarán de su anhelado destino. Sea consciente de cada una de las decisiones que tome a partir de hoy para así empezar a elegir mejor y avanzar. Para ayudarle a ser consciente de sus decisiones, quiero que anote todas las acciones relacionadas con ese aspecto de su vida que desea mejorar. Si se trata de saldar deudas, anotará cada céntimo que gaste. Si quiere adelgazar, anote todo lo que coma. Si desea entrenarse para un evento de atletismo, anote cada paso que dé, cada sesión de ejercicios que haga. Lleve siempre encima un bolígrafo y una pequeña libreta de bolsillo. Tendrá que escribirlo todo, todos los días, sin excusas ni excepciones. Como si estuviera en mi gran hermano, como si mi padre y yo fuéramos a castigarle con cien flexiones cada vez que no lo haga. Ya sé que anotar cosas en un papelito no parece gran cosa, sin embargo, una de las claves del éxito que he acumulado fue anotar cada avance y cada equivocación. El proceso te obliga a ser consciente de tus decisiones. Como diría Jim Rohn, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. El truco no está en la complejidad de la tarea, sino en repetirle el tiempo suficiente para que aparezca el milagro del efecto compuesto. Cuidado con ignorar las cosas sencillas que hacen posibles los grandes logros. La diferencia entre las personas que triunfan y las que fracasan es que las primeras están dispuestas a hacer lo que las otras no quieren hacer. Recuérdelo porque le será de gran utilidad en la vida cuando se enfrenta a una elección difícil y pediosa. La trampa del dinero. Aprendí la importancia de anotarlo todo cuando cometí errores descomunales en mis finanzas. Cuando tenía veintipocos años y estaba amasando una fortuna con la venta inmobiliaria, fui a ver a mi contable. Me dijo, debes más de cien mil dólares de impuestos. ¿Qué? Respondí. No tengo tanto dinero en efectivo. Como que no, me dijo sorprendido. Cobraste esa cantidad varias veces. Seguro que apartaste algo para los impuestos. Es obvio que no, le contesté. ¿Y en qué te lo gastaste? Me preguntó. No tengo ni idea, respondí. Esta confesión fue aleccionadora. Desde luego, el dinero me había escurrido entre las manos y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, mi contable me hizo un favor enorme. Se quedó mirándome fijamente y me dijo, hijo, tienes que controlarte. Ya he visto esto cientos de veces. Estás gastando dinero como si creciera en los árboles y ni siquiera sabes en qué. Eso es ser idiota. Detente. Estás endeudado hasta las cejas. Tienes que ganar más dinero que la deuda de impuestos adicionales y eso solo para pagar los impuestos atrasados. Si sigues así, acabarás tu propia tumba financiera. Lo entendí al instante. El contable me pidió que hiciera lo siguiente. Durante 30 días llevaría una libretita en el bolsillo para anotar cada céntimo que gastara. Todo tenía que registrarse en la libreta. Tanto si eran mil dólares para un traje nuevo como 50 centavos para poner aire en las ruedas. Este ejercicio hizo que de forma instantánea fuera consciente de muchas decisiones tomadas a la ligera por las cuales el dinero se me iba de las manos. Como tenía que anotarlo todo, llegué a dejar de comprar ciertas cosas solo por no sacar la maldita libreta y tener que escribirlo. Registrar mis gastos así, durante 30 días despertó en mí una nueva conciencia y creó una serie de elecciones y disciplinas completamente nuevas para controlar mis gastos. Como la conciencia y el comportamiento positivo se acumulan, me volví más competente. Recibí más dinero para la jubilación. Descubrí el ahorro en ámbitos donde antes despilfarraba y disfruté del dinero que me sobraba incluso más que antes. Eso sí, cuando por fin me decidí a salir de la marcha era porque hacía tiempo que no lo hacía. Este ejercicio cambió la percepción de mi relación con el dinero. Funcionó tan bien que lo he aplicado para cambiar otros comportamientos. La anotación es el modelo de transformación para todo lo que me aqueja. A lo largo de años he anotado que como y bebo, la cantidad de ejercicio que hago, el tiempo que paso perfeccionando una habilidad, el número de llamadas de ventas, incluso la evolución de la relación con mi familia, amigos y esposa. Los resultados han sido menos profundos que los obtenidos al anotar mis gastos. Al comprar este libro usted me está pagando por darle mi opinión y mis consejos. En este sentido voy a ser muy exigente e insisto en que anote su comportamiento durante al menos una semana. Este libro no está pensado para entretenerle, sino para ayudarle a conseguir resultados. Y para lograr resultados tiene que actuar. Probablemente ya le hayan hablado de la técnica de anotación anteriormente. De hecho, seguro que alguna vez ha puesto en práctica su versión particular del ejercicio, pero ha puesto a que ahora mismo no lo está haciendo. ¿Me equivoco? ¿Y por qué lo sé? Porque su vida no está haciendo todo lo exitosa que usted desearía que fuera. Se ha desviado del camino y anotar es la técnica que usted necesita para encarrilar su vida de nuevo. ¿Sabe cómo ganan tanto dinero los gastos en Las Vegas? Porque controlan las mesas y los ganadores continuamente. ¿Por qué los entrenadores olímpicos ganan un sueldo millonario? Porque controlan cada sesión de entrenamiento, cada caloría y cada micronutriente de los atletas a su cargo. Los ganadores lo controlan todo. Ahora mismo quiero que usted anote su vida con el mismo propósito, acercar sus metas, hacerlas visibles. La técnica de anotación es un ejercicio muy sencillo. Funciona porque en cada momento le hace tomar conciencia de las acciones que realiza en el aspecto de su vida que desea mejorar. Se sorprenderá de lo que descubrirá en su propio comportamiento. No puede controlar o mejorar algo si no lo mide primero. De igual manera, no puede sacar lo mejor de sí mismo, talentos, recursos y actitudes si antes no es consciente y responsable de sus acciones. Los atletas profesionales y sus entrenadores controlan el rendimiento hasta el mínimo detalle. Los lanzadores de béisbol conocen las estadísticas de cada uno de sus lanzamientos. Los golfistas disponen de números aún más precisos en sus golpes. Los atletas profesionales saben cómo ajustar su rendimiento basándose en lo que han anotado. Prestan atención a sus registros e introducen los cambios necesarios porque saben que si sus estadísticas mejoran, ganarán más y conseguirán más dinero con contratos para anunciar productos. Quiero que sepa exactamente si lo está haciendo bien en todo momento. Quiero que se controle como si fuera un producto preciado. En realidad usted lo es. ¿Quiere ese sistema tan simple del que hablamos antes? Es este. Por consiguiente, tanto si piensa que es consciente de sus hábitos como si no, créame, no lo es. Le pido que empiece a anotar. Revolucionará su vida y su forma de vivir. Despacito y buena letra. Calma. Vamos a empezar con un ritmo alegre pero tranquilo. Anotaremos una costumbre durante una semana. Escoja la que ejerce más control sobre usted. Ese será su punto de partida. Cuando empiece a disfrutar de las ventajas del efecto compuesto, usted mismo querrá introducir esta práctica en otros aspectos de su vida. En otras palabras, su elección será elegir la técnica de la anotación. Imaginemos que la categoría que ha elegido es controlar lo que come porque quiere adelgazar. Su tarea será anotar todo lo que se lleva a la boca, el filete, las patatas y la ensalada de la comida y todo lo que pique durante el día. Los saladitos de la oficina, el queso extra del bocadillo, las golosinas, la degustación del supermercado. Los orgos extra de vino, cuando le anfitren el relleno de la copa. No se olvide de las bebidas. Todo cuenta pero si no lo nota es fácil olvidarlo o pasarlo por alto porque parecen pequeñeces. Escribir estas cosas parece sencillo y lo es, pero solo cuando se hace. Por eso, insisto en que se comprometa a elegir una categoría y una fecha para empezar, ahora mismo antes de pasar esta página. ¿Cómo será la anotación? Será meticulosa en el sentido de organizada, incesante en el sentido de constante. Cada día escribirá la fecha al principio de la página y empezará sus anotaciones. ¿Qué ocurre después de una semana de anotaciones? Probablemente se llevará una gran impresión. Se asombrará de la cantidad de calorías, dinero y tiempo que le pasan inadvertidos. No tenía ni idea de que existían y mucho menos de que desaparecieron. Siga así. Continúe anotando el mismo aspecto de su vida durante tres semanas. Quizá ya esté refunfuñando porque no quiere hacerlo, pero confíe en mí. Se sorprenderá tanto con los resultados. Tan solo después de una semana que querrá continuar dos más. Casi puedo garantizarse. ¿Y por qué tres semanas? Los psicólogos afirman que las costumbres necesitan tres semanas de práctica para establecerse como tales. No es una ciencia exacta, pero es un punto de referencia y ha funcionado para mí. Por lo tanto, quiero que siga con la anotación de sus comportamientos en el ámbito elegido durante 21 días. Si se niega a hacerlo, yo no pierdo nada. Al fin y al cabo, no se trata de mi peso, ni de mi salud cardiovascular, ni de mi saldo bancario o mis relaciones personales. Pero si está leyendo este libro es porque quiere cambiar su vida, ¿no? Yo le advertí que iba a suponer un esfuerzo constante y monótono, ¿verdad? Esta tarea no es fácil, pero es factible, así que hágala. Propóngase empezar hoy mismo. Durante las próximas tres semanas lleve consigo una libreta pequeña o una grande si le resulta más tentador y escribe en ella todo lo relacionado con la categoría que haya elegido. ¿Qué ocurrirá dentro de tres semanas? De la impresión inicial, tras la primera semana pasará una gran sorpresa. Al ver cómo el mero hecho de tomar conciencia de sus acciones empieza a moldearlas. Se plantearía preguntarlas como, ¿realmente quiero esa chocolatina? Voy a tener que sacar la libreta y escribirla y me va a dar vergüenza. Allí mismo habrá evitado más de 200 calorías. Si rechaza la chocolatina todos los días, en poco más de dos semanas habrá perdido casi medio kilo. Empezará a sumar los cuatro dólares que se gasta en el café de camino al trabajo y se dará cuenta que gasta 60 dólares en cafés en tres semanas, lo cual supone unos mil dólares al año y acumulados en un periodo de 20 años 51 mil 833.79 dólares. ¿Necesita realmente comprar ese café? Vea la imagen 3. El hábito diario de un café de 4 dólares supone un coste real de 51 mil 833.79 dólares después de 20 años. Este es el poder del efecto compuesto. Recapitulemos. Estoy diciendo que un café de 4 dólares va a suponerle un gasto de 51 mil 833.79 dólares en un periodo de 20 años. Sí, eso es lo que digo. ¿Sabía que cada dólar que gasta hoy, sin importar en qué, le cuesta el equivalente a 5 dólares en 20 años y 10 dólares en 30 años? La explicación es que si cogemos un dólar y lo invertimos al 8% en 20 años, ese dólar valdrá casi 5. Cada dólar gastado hoy es como gastar 5 de su futuro bolsillo. Solía cometer el error de mirar las etiquetas de los precios y pensar si un artículo marcaba un precio de 50 dólares me costaba 50 dólares. En cierto modo sí, en dólares actuales. Sin embargo, si considero el valor posible de esos 50 dólares invertidos durante 20 años, el coste, lo que perdemos cuando gastamos dinero en lugar de invertirlo, es 4 o 5 veces mayor. Dicho de otro modo, cada vez que un artículo nos cuesta 50 dólares, tenemos que pensar ¿esto vale 250 dólares? Si para usted el valor del artículo es de 250 dólares de hoy, merece la pena comprarlo. Recuerde, este razonamiento cada vez que vaya a grandes superficies donde se encuentran todo tipo de artículos asombrosos que no sabía que necesitaba. Entra para comprar productos básicos que no valen más de 25 dólares y sale con una compra de 400. Mi garage parece el trasero de uno de esos establecimientos. La próxima vez que vaya a una de esas tiendas de oportunidades, evalúe las cosas con el criterio del valor futuro. Lo más probable es que no compre ese artilugio de hacer crepes que cuesta 50 dólares, lo cual significa que su futuro yo tendrá 250 dólares más en el banco. Elija sabiamente todos los días y todas las semanas durante muchos años y rápidamente verá cómo se enriquece. Cuando note todo con esta mentalidad, surgirá un yo diferente en su vida. Se preguntará si comprar un café todos los días de la semana laboral merece gastarse el precio de un futuro Mercedes Benz, porque eso es lo que le está costando. Además dejará de obrar involuntariamente como un sonámbulo. Ahora es más consciente y toma mejores decisiones. Y todo se lo deberá una libretita y un bolígrafo. Sorprendente, ¿verdad? El héroe invisible y no elogiado Cuando empiece a anotar todos sus actos, centrará su atención en las cosas más significantes que hace bien y asimismo en las más insignificantes que hace mal. Cuando decida introducir en su rumbo correcciones mínimas pero constantes con el tiempo, empezará a ver resultados sorprendentes. Pero no espere que lo anuncien con trompetas. Cuando digo correcciones mínimas, quiero decir verdaderamente imperceptibles. Probablemente nadie va a anotarlas a corto plazo. No espere aplausos, tarjetas de felicitación o trofeos por mantener su constancia. Y sin embargo, al final, el efecto compuesto resultará en un beneficio extraordinario. Son las disciplinas más insignificantes las que compensan con el tiempo. Ese esfuerzo y preparación para el triunfo final que nadie percibió cuando estaban en marcha. Y aún así, los resultados son extraordinarios. Un caballo gana por unos centímetros pero recibe el dinero del premio multiplicado por 10. ¿Significa que es 10 veces más rápido? No, simplemente que es un poco mejor. Ese entrenamiento extra en la pista, la disciplina extra en la nutrición del caballo y el esfuerzo adicional del jinete es lo que contribuye a resultados ligeramente mejores con recompensas acumuladas. Después de haber jugado cientos de torneos y haber anotado miles de golpes, la diferencia entre el golfista número 1 y el número 10 de la clasificación es solamente una media de 1.9 golpes y sin embargo, la diferencia monetaria del premio se multiplica por 5. 10 millones de dólares frente a 2 millones de dólares. El golfista número 1 no es 5 veces mejor, ni siquiera un 50% o un 10% mejor. En realidad, la diferencia de la puntuación media es de sólo 2.7% mejor que la de su oponente. Pero el resultado es 5 veces mayor. Vea la imagen 4. La diferencia entre el golfista número 1 y el número 10 de la clasificación es una media de 1.9 golpes, pero la diferencia monetaria del premio se multiplica por 5. Este es el poder del efecto compuesto. Fuente de información, clasificación de FedExCupRanking a mediados de diciembre de 2009. Es el poder de las pequeñeces acumuladas. Las cosas grandes no se acumulan. Son los cientos, miles o millones de pequeñeces lo que separa lo ordinario de lo extraordinario. Para un golfista, una diferencia de un golpe representa un montón de acciones menores realizadas con anterioridad, pero que no se mencionan cuando recibe el trofeo. Deje que le muestre más ejemplos de pequeños cambios registrados que redundan en enormes recompensas. Salga a dar un paseo. Fui el mentor de un director ejecutivo de una empresa importante con unas ventas anuales superiores a 100 millones de dólares. Felipe era un empresario y el fundador de la empresa. La empresa iba bien, pero detecté falta de dedicación, confianza y entusiasmo en la cultura de la organización. No me sorprendió mucho. Felipe no había estado en algunas sesiones del edificio desde hace cinco años y no había hablado personalmente con más del 80% del personal. Básicamente vivía encerrado en una burbuja con su propio equipo de gestión. Le pedí que anotara un solo cambio. Tres veces a la semana tendría que salir de su despacho y pasearse por el edificio. El objetivo era el buscar al menos tres personas que estuvieran trabajando bien o de las que hubiese oído algún elogio y acercarse a ellas para expresar personalmente su agradecimiento. Ese pequeño cambio le llevaba menos de una hora a la semana, pero como el tiempo tuvo repercusiones enormes. Los empleados a los que había expresado agradecimiento empezaron a esforzarse más y trabajar con más empeño para merecer mayor reconocimiento. Otros empleados empezaron a rendir mejor pues observaron que la dirección reconocía y apreciaba el esfuerzo. La reacción en cadena de su nueva actitud se transfirió a la relación de la empresa con sus clientes. Como la experiencia de los clientes mejoró, no solo la mantuvieron los negocios existentes, sino que les recomendaron para otros nuevos, haciendo que todos se sintieran más orgullosos de trabajar allí. Un cambio tan sencillo en un periodo de 18 meses dio un giro de 180 grados en la cultura de la empresa. Los beneficios netos acumularon más de 30% durante ese tiempo con el mismo personal y sin inversión adicional en el marketing. Y todo porque Felipe se comprometió a una pequeña tarea a primera vista insignificante realizada sistemáticamente durante un periodo de tiempo. El árbol del dinero. Hace 12 años tuve una ayudante magnífica, Carolina. En aquel tiempo ganaba unos 40 mil dólares al año. En una de mis conferencias sobre cómo fomentar el espíritu de la empresa y riqueza, su tarea era encargarse de la mesa de inscripciones situada al fondo de la sala. La semana siguiente vino a mi despacho y me dijo, te voy a hablar sobre ahorrar el 10% de todo lo que ganas. Suena bien, pero es imposible, no es nada realista. Y sigue hablando de sus facturas y obligaciones financieras. Lo anotó todo y resultó evidente que no le quedaba dinero al fin del mes. Me dijo, necesito un aumento de sueldo. Tengo una idea mejor, le contesté. Voy a enseñarte cómo puedes llegar a ser rica. No era la respuesta que ella quería oír, pero aceptó. Le enseñé la técnica de anotación de gastos y empezó a llevar consigo la libreta. Le aconsejé que abriera una cuenta de ahorro con solo $33, un 1% de sus ingresos mensuales. Le mostré cómo podía vivir con $33 menos el mes siguiente. Tendría que traerse la comida una vez a la semana en lugar de bajar a la cafetería y comprar un bocadillo, patatas fritas y una bebida. El mes siguiente hice que ahorrara el 2%, es decir $67. Para ahorrar los $33 adicionales cambió el contrato de la televisión por cable. El siguiente mes aumentamos un 3%. Para compensar canceló la suscripción de la revista People. Ya era hora de que estudiara su propia vida. Y en lugar de comprarse un café en la cafetería Starbucks dos veces a la semana, le dije que comprar el café en grano marca Starbucks junto con otros complementos sofisticados y que preparara el café en la oficina. Llegó a preferirlo y yo también. Al final del año, Carolina ahorraba 10% de cada dólar que ganaba. Sin notar cambios importantes en su estilo de vida, le parecía asombroso en que una sola disciplina tuviera una reacción en cadena en otras disciplinas de su vida. Calculó lo que gastaba en entretenimientos que no estimulaban su mente y decidió invertir ese dinero en desarrollo personal. Después de dedicar cientos de horas a contenido instructivo e inspirador, su creatividad se disparó. Me expuso varias ideas sobre cómo podríamos ganar y ahorrar más dinero en nuestra empresa. Me presentó un plan que implementaría en su tiempo libre si le prometía una recompensa del 10% de todas las estrategias de ahorro y el 15% de las nuevas estrategias de ingreso que resultarán rentables. Al final del segundo año ganaba más de 100 mil dólares con el mismo salario base de 40 mil dólares. Posteriormente Carolina creó una empresa independiente de servicios que triunfó. Hace dos años me la encontré en el aeropuerto. Ahora gana más de cuarto de millón de dólares al año y ha ahorrado y generado más de un millón de dólares en activos financieros. Es millonaria y todo empezó por decidirse a dar un pequeño paso y ahorrar 33 dólares al mes. El tiempo es vital. Cuanto antes se empiece a introducir pequeños cambios con más fuerza funcionará el efecto compuesto. Suponga que una amiga escuchó los consejos de Dave Ramsey, un experto en finanzas, y en cuanto consiguió su primer empleo después de graduarse en la universidad a los 23 años empezó a contribuir a un plan de pensiones con 250 dólares. Por otro lado, usted no empieza a ahorrar hasta que cumple 40 años, o quizá empieza a ahorrar un poco antes pero liquida la cuenta de pensiones porque no nota grandes beneficios. Cuando su amiga tenga 40 años no tendrá que invertir un dólar más y a la edad de 67 años tendrá más de un millón de dólares, con un crecimiento del 8% de interés acumulado mensualmente. Usted, por su parte, continúa invirtiendo 250 dólares al mes hasta que llega a los 67 años, la edad normal de jubilación establecida por la seguridad social en Estados Unidos para los nacidos después de 1960. Esto significa que está ahorrando 27 años frente a los 16 años de su amiga. Cuando se jubile tendrá menos de 300 mil dólares y habrá invertido 27 mil dólares más que ella. Incluso si ahorrara mucho más años e invirtiera mucho más dinero, aún así terminaría con menos de un tercio del dinero que podría haber tenido. Eso es lo que pasa cuando retrasamos y despidamos disciplinas, comportamientos y hábitos necesarios. No espere un día más para poner en práctica las disciplinas que le conducirán a sus objetivos. ¿Está pensando que al empezar tan tarde y haberse quedado tan atrás le será imposible remontar? Esa es otra idea preconcebida en su mente y es hora de eliminarla. Nunca es demasiado tarde para recibir los beneficios del efecto compuesto. Suponga que siempre quiso tocar el piano pero cree que es demasiado tarde porque va a cumplir los 40. Si empieza ahora, para cuando sea un pensionista puede llegar a ser un virtuoso ya que habrá tocado el piano durante 25 años. La clave está en empezar ahora. Todas las acciones grandiosas y aventuras fantásticas se inician con pasos pequeños. El primer paso siempre parece más difícil de lo que realmente es. Pero ¿y si 25 años es demasiado tiempo? ¿Y si solo tiene tiempo y paciencia para 10 años? En el libro Brain Tracy, Brain Tracy, Focal Point, Amacom 2002, se describe cómo mencionar cualquier aspecto de la vida en un mil por ciento, no un 10 o un 100, sino un mil por ciento. Deje que le describa la idea a grandes rasgos. Lo único que tiene que hacer es mejorarse a sí mismo y aumentar su rendimiento. Resultados e ingresos una décima parte de un 1 por ciento cada día laborable, incluso si puede reflejarse los fines de semana. Esto supone una milésima parte. ¿Cree que puede hacerlo? Por supuesto, cualquiera puede hacerlo. Es sencillo. Hágalo todos los días de la semana y mojarará un punto 5 por ciento a la semana, no mucho, y 2 por ciento al mes, que acumulado suma 26 por ciento al año. Sus ingresos ahora se duplican cada dos y medio años. En el décimo año puede rendir y ganar al mil por ciento, de lo que rinde y gana actualmente. ¿No es sorprendente? No tiene que esforzarse un mil por ciento ni echar mil por ciento más en horas. Basta con una mejora diaria de una décima parte de 1 por ciento. El éxito es un medio maratón. Bárbara era comercial de ventas en una empresa de software educativo en la que yo estaba introduciendo cambios. Un día me habló un amigo que iba a correr un medio maratón al siguiente fin de semana. Bárbara, que estaba bastante gorda, me dijo muy convencida. Yo nunca podría hacer algo así. Me quedo sin aliento solo subiendo un tramo de escaleras. Si tú quieres, puedes elegir hacer lo que tu amigo está haciendo, le contesté. Se mostró reacia y dijo, es totalmente imposible. El primer paso era ayudar a Bárbara a encontrar una motivación. Por lo tanto, le pregunté, ¿cuál es el motivo por el que correrías un medio maratón? Bueno, el verano que viene tengo una reunión con antiguos alumnos del instituto para celebrar el 20 aniversario y me gustaría estar estupenda para la ocasión, pero he engordado tanto desde que tuve a mi segundo hijo hace 5 años que no sé cómo hacerlo. Bingo, habíamos encontrado un objetivo para motivarla. Sin embargo, actué con cautela. Si ha tenido que adelgazar alguna vez, probablemente conoce el procedimiento. Se apunta a un gimnasio caro, se gasta un montón de dinero en entrenadores personales, aparatos, ropa deportiva, mega pija y unas zapatillas de deporte alucinantes. Durante una semana hace ejercicio vigorosamente y luego convierte la bici elíptica en un tendedero para secar la ropa. Abandona el gimnasio y deja que las zapatillas se pudren en un rincón. Con Bárbara quería utilizar una táctica mejor. Sabía que si podía persuadirla para que eligiera un solo nuevo hábito se engancharía y el resto de los comportamientos necesarios se sucederían de forma natural. Le pedí que condujera el coche por su barrio y que planificara una ruta de un kilómetro y medio desde su casa. Después le pedí que caminar esa distancia tres veces en un periodo de dos semanas. Observe que no le pedí que corriera el kilómetro y medio. Empecé con una tarea pequeña y fácil que no requería un gran esfuerzo. Luego le pedí que caminara la ruta tres veces por semana durante dos semanas más. Cada día su elección era continuar con la tarea asignada. Lo siguiente fue pedirle que empezara a correr a paso tranquilo sin sentir las molestias. Si notaba que se quedaba sin aliento debía pararse y continuar caminando. Le recomendé esta tarea hasta que pudiera correr un cuarto, la mitad y finalmente tres cuartos de ese kilómetro y medio. Tardó tres semanas más, nueve salidas hasta poder completar corriendo el kilómetro y medio. Después de un total de siete semanas ya completaba el circuito entero corriendo. A primera vista parece mucho tiempo para una victoria tan mínima, ¿verdad? Después de todo, un medio maratón son solo unos veintiún kilómetros. En comparación, un kilómetro y medio no es nada. Lo más significativo fue que Barbara empezó a notar que su elección de ponerse en forma para la reunión, su motivo como explicaré más tarde, estaba fomentando nuevos hábitos más sanos. El efecto compuesto se había puesto en marcha y había comenzado un proceso prodigioso. Posteriormente le pedía a Barbara que aumentara la distancia a una octava parte del kilómetro y medio y en cada salida era una distancia apenas perceptible, unos 300 pasos más. En seis meses corría 15 kilómetros sin problema. En nueve meses podía recorrer 25 kilómetros, una distancia mayor que el medio maratón, como parte de su rutina habitual. Lo más fascinante fue lo que corrió en otros aspectos de su vida. Barbara dejó de sentir esa necesidad imperiosa de comer chocolate, su obsesión de toda la vida y comida gracienta. El aumento de energía resultado del ejercicio cardiovascular y la comida sana incrementaron su astuciazo en el trabajo. Durante este periodo duplicó su rendimiento en las ventas, que para mí era favorable. Como vimos en el capítulo anterior, la reacción en cadena de este impulso aumentó su autoestima. Se volvió más cariños con su marido y su relación pasó a ser más apasionada de lo que había sido desde la universidad. Como se sentía con más energía, la relación con sus hijos se volvió más activa y animada. Ya no tenía tiempo de salir con esos amigos tan negativos que seguían reuniéndose después del trabajo para ir de copas y comer tapas gracientas. Se apuntó a un club para corredores y allí conocía gente con una actitud más saludable, lo cual fomentó adicionalmente un grupo de decisiones, comportamientos y hábitos más positivos. Después de aquella primera conversación en mi despacho y de su decisión de encontrar un motivo y comprometerse a realizar unas pequeñas tareas, perdió más de 18 kilos. Se convirtió en un ejemplo viviente de mujer empoderada y en plena forma física. En la actualidad, Bárbara corre marátons completos. Su vida es el resultado de elecciones realizadas en cada momento. En este CD de Success, mayo de 2010, la entrenadora personal del programa Biggest Loser, donde la meta para los concursantes es perder peso, Jillian Michaels compartió con nosotros un recuerdo muy instructivo de sus niñas. Cuando era pequeña, mi madre me organizaba un juego que consistía en encontrar huevos de chocolate escondidos. Corría por toda la casa y cuando me acercaba a un huevo, mi madre decía caliente. Y si me acercaba mucho más, te quemas. Si me dejaba, frío, helado. Esto es lo que le enseño a los participantes del programa. Necesito que identificen su felicidad y objetivo final con llegar al punto más caliente. Quiero que entiendan cómo cada elección y fin y decisión que toman en cada momento les acerca a esa meta final. Como los resultados que obtenemos son el efecto de las opciones elegidas en cada momento, tenemos un poder increíble para cambiar nuestra vida. Paso a paso y día a día nuestras elecciones determinan las acciones que se convertirán en hábitos cuando la práctica constante los haga permanentes. Perder es un hábito, ganar también lo es. Ahora veamos cómo usted puede instaurar permanentemente hábitos de éxito en su vida. Si elimina hábitos destructivos y se inculca las costumbres positivas necesarias, podrá dirigir su vida en la dirección que desee. Llevarla a cotas más altas de su imaginación. Déjeme enseñarle cómo hacerlo. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Presumen de acciones para practicar. ¿Con qué personas o circunstancias en su vida encuentra mayores dificultades? Escriba todos los aspectos de esa situación por los que debe estar agradecida. Anote todo lo que refuerce o amplíe su sentimiento de gratitud en esa área. ¿En qué aspectos de su vida no asume responsabilidad al 100% por el éxito o fracaso de su situación actual? Escriba tres cosas que haya hecho en el pasado y que hayan perjudicado su vida. Escriba tres cosas que debería haber hecho pero que no realizó. Escriba tres cosas que le hayan ocurrido y ante las que reaccionó ineficazmente. Escriba tres cosas que puede empezar a hacer hoy mismo para recuperar la responsabilidad sobre sus resultados en la vida. Empieza la anotación de al menos un comportamiento en un aspecto de su vida que desea cambiar y mejorar. Por ejemplo, dinero, alimentación, forma física, aprender a apreciar a los demás, la forma de educar a sus hijos, el que usted decida. Capítulo 3. Hábitos. Un sabio maestro estaba paseando en el bosque con uno de sus jóvenes pupilos y se detuvo delante de un arbolito. Arráncalo, le instó el maestro señalando el brote que salió de la tierra. El joven lo arrancó fácilmente con los dedos. Ahora arranca ese otro, le dijo indicando un arbolito mayor que llegaba al chico por la rodilla. Casi sin esfuerzo el muchacho tiró y el árbol se dio con raíces y todo. Ahora este, dijo el maestro, indicando con la cabeza un árbol de hoja perene mucho más crecido y tan alto como el pupilo. Con gran esfuerzo, tirando con todas sus fuerzas y apalancando las tercas raíces con palos y una piedra, finalmente consiguió que se soltara. Ahora, dijo el sabio, quiero que arranques este otro. El joven siguió la mirada del maestro y descubrió un roble tan alto que la copa apenas podía verse. Con todo el trabajo que le había costado arrancar un árbol mucho más pequeño, simplemente respondió a su maestro, lo siento, pero no puedo hacerlo. Hijo mío, exclamó el maestro, acabas de demostrar el poder que tienen los hábitos en nuestra vida. Cuanto más antiguos, más grandes y enraizados se vuelven, más difícil es erradicarlos. Algunos se hacen tan grandes y echan raíces tan profundas que no te atreves ni a intentarlo. Animales de costumbres. Ya lo decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. El diccionario de la Real Academia define la palabra costumbre como hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Hay una historia sobre un hombre que iba a caballo galopando velozmente. Parecía que se dirigía a un lugar importante. Un hombre que estaba de pie al lado del camino le preguntó a voces, ¿dónde va? Y el jinete respondió, no tengo ni idea, pregunte al caballo. Esta historia representa la vida de la mayoría de las personas. Se dejan llevar por sus hábitos y saber a dónde se dirigen. Es hora de tomar las riendas y encaminar su vida hacia donde realmente quiere ir. Si ha estado viviendo con el piloto automático puesto y ha dejado que los hábitos le gobiernen, quiero que entienda por qué. Quiero que se libere. Después de todo se encuentra en buenas manos. Estudios psicológicos revelan que el 95% de lo que sentimos, pensamos, hacemos y logramos es el resultado de un hábito aprendido. Todos nacemos con instintos, por supuesto, pero sin hábitos. Estos los desarrollamos con el tiempo. Desde niños aprendemos respuestas condicionadas que llevan a reacciones automáticas, es decir, involuntarias en muchas situaciones. En la vida diaria, actuar de forma automática tiene sus ventajas. Si tuviera que pensar de forma consciente en cada paso de una tarea cotidiana, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, etc., su vida se detendría bruscamente. Seguro que se cepilla los dientes dos veces al día sin pensarlo. Lo hace y ya está sin ningún debate filosófico. Se abrocha el cinturón en cuanto se sienta en el coche. No se lo piensa dos veces. Nuestros hábitos y rutinas nos permiten utilizar un mínimo de conciencia para las tareas habituales. Nos ayudan a mantenernos cuerdos y nos permiten gestionar la mayoría de las situaciones que nos suceden relativamente bien. Como no tenemos que pensar en lo rutinario, podemos centrar nuestra energía mental en pensamientos más creativos y enriquecedores. Los hábitos nos sirven de ayuda siempre y cuando sean buenos. Si come sano, es muy probable que tenga hábitos sanos al comprar comida o pedir un plato en un restaurante. Si está en forma es porque seguramente hace ejercicio con regularidad. Si triunfa en un trabajo de vendedor es porque los hábitos que posee para su preparación mental y monólogo interno le permiten mantener el optimismo en situaciones de rechazo. He conocido y trabajado con muchos triunfadores, directores, ejecutivos y estrellas de espectáculo y puedo decirle que todos comparten un rasgo en común. Todos tienen buenos hábitos. Con ello no quiero decir que no tengan malos hábitos también. Sí los tienen, pero no demasiados. Una rutina diaria creada con buenos hábitos es la diferencia que separa a los triunfadores del resto de la gente. Tiene sentido, ¿verdad? Con todo lo dicho puede deducir que los triunfadores no son necesariamente más inteligentes o más dotados de talento que los demás. Son sus hábitos los que les convierten en personas más informadas, cultas, competentes, cualificadas y mejor preparadas. Cuando era pequeño mi padre utilizaba a Larry Beard como un ejemplo de a seguir para inculcarme hábitos. Larry Legend es conocido como uno de los mejores jugadores del baloncesto profesional. Sin embargo no se le conocía por ser el jugador más atlético o dotado. Nadie le hubiera descrito como grácil en la cancha de baloncesto. Aún así, a pesar de una limitada aptitud atlética innata, consiguió que su equipo, los Boston Celtics, ganaran tres campeonatos del mundo y todavía hoy se le considera como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. ¿Cómo lo consiguió? Fueron sus hábitos, su dedicación implacable a practicar y mejorar su juego. Beard fue uno de los lanzadores de tiros libres más constante de la historia de la NBA, la liga de baloncesto profesional. Desde su niñez tenía la costumbre de practicar 500 tiros libres todas las mañanas antes de ir al colegio. Con una disciplina como esa, Larry aprovechó al máximo los talentos que había recibido y dio una lección en la cancha a algunos de los jugadores más dotados. Como Larry, usted puede programar respuestas automáticas e involuntarias para que sean las de un campeón. Este capítulo trata sobre decidirse a compensar con disciplina la falta de habilidades innatas. Todo consiste en convertirse en una persona con hábitos de campeón. Con suficiente práctica y repetición, cualquier comportamiento bueno o malo se convierte en automático después de un tiempo. Significa que aunque desarrollamos la mayoría de nuestros hábitos en nuestro subconsciente, copiamos lo que hacen nuestros padres, nos identificamos con el entorno y la cultura y creamos mecanismos de defensa. Podemos decidir conscientemente cambiarlos. Puede deducirse que como todos los hábitos que tenemos los hemos aprendido, podemos desaprender los que no son eficaces. ¿Preparados? Vamos allá. Libérese de la satisfacción instantánea porque es una trampa. Sabemos que engullir pasteles no beneficiará a nuestra silueta. Somos conscientes de que pasar tres horas viendo Mira Quién Baila y otros programas televisivos todas las noches nos quita tres horas que podríamos dedicar a leer un buen libro o escuchar un CD instructivo. Comprendemos que la simple compra de unas buenas zapatillas de deporte no nos pone a punto para correr un maratón. Somos seres racionales, al menos es lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos esclavizan irracionalmente tantos malos hábitos? Porque la necesidad de satisfacción instantánea nos convierte en los animales más propensos a reaccionar y obrar sin pensar. Si diera un mordisco a una Big Mac e instantáneamente se cayera al suelo víctima de un ataque al corazón, probablemente no daría un segundo mordisco. Si la siguiente calada de un cigarro le arruinara la cara como la de un viejecito de 80 años, seguro que dejaría de fumar. Si por no hacer esa décima llamada hoy le despidieran y dejaran en la bancarrota, de repente coger el teléfono ya y llamar sería una tarea de lo más sencilla. Y si el primer bocado de un pastel le añadiera instantáneamente 20 kilos a su silueta, despedirse de los postres sería más fácil. El problema es que la satisfacción inmediata derivada de los malos hábitos suele ser más fuerte que los razonamientos mentales que nos advierten de consecuencias a largo plazo. Permitirnos esos malos hábitos no parece tener ningún efecto negativo en ese momento. No le da un ataque al corazón, no se le ruga la cara, no está haciendo cola en la oficina de empleo y no ha engordado. Sin embargo, no significa que el efecto compuesto esté inactivo. Es hora de despertarse, de darse cuenta que esos hábitos que se permite podrían estar consolidando su vida para que sea un continuo desastre. Un ajuste mínimo de sus rutinas diarias puede cambiar dramáticamente los resultados de su vida. No me refiero a cambios enormes o a una revisión completa de su personalidad y carácter o de su vida. Estoy hablando de ajustes mínimos, intrascendentes, pero que pueden revolucionar y revolucionarán todo a su alrededor. El mejor ejemplo que puedo ofrecerle para enfatizar el poder de los pequeños ajustes es el de un avión volando desde Los Ángeles a Nueva York. Si el morro del avión se desvía un 1% de su curso, un ajuste imperceptible cuando el avión se encuentra en tierra en Los Ángeles, la ruta se desvía 240 kilómetros en el destino y el destino es Albany, más al norte, o Dover en Delaware. Pasa lo mismo con los hábitos, basta un solo mal hábito que no parece importante en ese momento para desviar el rumbo del trayecto hacia las metas y la vida que deseamos. Mucha gente va a la deriva sin realizar un esfuerzo consciente para entender lo que quieren concretamente y lo que deben hacer para conseguirlo. Quiero mostrarle cómo despertar ese entusiasmo y ayudarle a dirigir un imparable poder creativo en la dirección de sus sueños y deseos más anhelados. Erradicar los malos hábitos, convertidos en robles enormes que van a ser un trabajo árduo y difícil, y para seguir el proceso necesitaremos algo más que una determinación implacable, ya que la fuerza de voluntad por sí sola no cortará el roble. Encuentra en su talismán el poder de los motivos. Si asumimos que la fuerza de voluntad que necesita para cambiar sus hábitos es como usar una servilleta para proteger una cesta de picnic de un oso hambriento, deducimos que necesita un arma más contundente para vencer a ese oso. Cuando se hace difícil continuar con ese duro esfuerzo por conseguir los objetivos marcados, es normal pensar que nos falla la fuerza de voluntad. Yo no estoy de acuerdo. Recibir que se quiere tener éxito no es suficiente. ¿Qué le ayudará a perseverar con esas decisiones positivas que debe tomar? ¿Qué evitará una recaída en esos malos hábitos involuntarios? ¿Qué será diferente esta vez de las anteriores en lo que intentamos y fracasamos? En cuanto se ponga difícil sentirá la tentación de caer en su antigua y cómoda rutina. Ya lo intentó antes con fuerza de voluntad y fracasó. Se fijó unos propósitos y no los cumplió. La última vez creyó realmente que iba a perder peso. El año pasado pensó que iba a realizar todas esas llamadas de venta. Pare esta locura y haga algo diferente para obtener resultados diferentes y mejores. Olvídese de la fuerza de voluntad. Es hora de poder de la motivación. Sus decisiones solo tienen sentido cuando las conecta con sus deseos y sus sueños. Las decisiones más sabias y motivadoras son las que se acercan a lo que el individuo identifica con sus fines, su verdadero yo y sus valores más elevados. Debe desear algo y saber por qué lo desea. De lo contrario, se dará por vencido con facilidad. Así que ¿cuál es su motivo? Tiene que tener una razón y desea introducir mejoras significativas en su vida. Para alentarle a introducir los cambios necesarios debe tener un porqué realmente motivador para usted. Debe ser algo que le anime a levantarse y a perseverar una y otra vez durante años. ¿Qué es lo que más le motiva? Identificar ese porqué es esencial. El motivo es lo que despierta la pasión, el origen del entusiasmo y el motor de la perseverancia. Es tan importante que fue el tema principal de mi primer libro, The Sign Your Best Year Ever, A Formula for Achieving Big Goals, Success Books 2009. Debe saber cuál es su motivo. ¿Por qué todo es posible? El poder de un motivo es lo que alienta a perseverar con tareas extenuantes, rutinarias y laboriosas. La ejecución de nuestras acciones no tendría sentido si los motivos no fueran suficientemente intensos. Mientras no tenga claro cuál es su deseo y su motivación, abandonará cualquier nueva ruta diseñada para mejorar su vida. Si el poder de los motivos o deseos no es lo bastante intenso, si la determinación de su entrega no es lo suficientemente sólida, acabará como los que hacen buenos propósitos en año nuevo. Abandonará a la primera oportunidad y volverá a su práctica sonámbula de elegir mal. Deje que le ponga un ejemplo para que lo entienda mejor. Si pusiera en el suelo un tablón de 25 centímetros de ancho y 9 metros de largo y le dijera, si comina por el tablón de un extremo a otro le doy 20 dólares, ¿qué haría? Por supuesto, es una forma sencilla de ganar dinero, pero ¿qué pasaría si utilizar ese mismo tablón para crear un puente entre dos edificios de 100 plantas? Los mismos 20 dólares por caminar por el tablón se de 9 metros dejarían de atraerle y parecía imposible conseguirlos, ¿verdad? Me miraría y diría, ni hablar. Pero si su hijo se encontrara en el edificio de enfrente y ese edificio estuviera en llamas, seguro que caminaría hasta el otro extremo del tablón sin pensárselo dos veces y se le olvidarían los 20 dólares. ¿Por qué la primera vez que le pedí cruzar el tablón a gran altura dijo que no y sin embargo la segunda vez no vaciló? El riesgo y peligro eran los mismos. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el motivo para hacerlo. ¿Se da cuenta? Cuando el motivo es suficientemente intenso, estamos dispuestos a ejecutar prácticamente cualquier tarea para conseguir nuestro objetivo. Para estimular verdaderamente sus posibilidades creativas y dinamismo interno, debe ir más allá de la retribución monetaria o las metas materiales. No es que esas motivaciones sean malas, ciertamente son estupendas. Yo soy un experto en cosas buenas, no obstante, los bienes materiales no le incitan a entregarse a la lucha en cuerpo y alma. Este entusiasmo tiene que surgir de algo más profundo. E incluso si consigue el objeto deseado no alcanzará el verdadero premio, la felicidad y la satisfacción. En mi entrevista con un experto del rendimiento máximo, Anthony Robbins, su ex escenario de 2009, me dijo, he visto magnates que consiguen sus objetivos máximos y sin embargo viven frustrados, preocupados y con miedo. ¿Qué impide que esa gente con tanto éxito sea feliz? La respuesta es que se centraron en el triunfo, no en la satisfacción de sentirse realizados. Un logro formidable no garantiza alegría, felicidad, amor ni da sentido a su vida. Estas dos aptitudes se complementan y me hace pensar que un triunfo sin satisfacción es un fracaso. Bien dicho, por esa razón no basta con decidir tener éxito. Debe ir más lejos y encontrar una razón profunda que active ese superpoder, el poder de su motivo. Motivaciones esenciales. Nuestras motivaciones vienen determinadas por nuestros valores esenciales, los cuales definen quiénes somos y lo que nos identifica. Los valores esenciales son una brújula interna, la luz que nos guía, nuestro sistema de navegación personal. Actúan como un filtro por el que pasan todas las exigencias, requisitos y tentaciones de la vida y se aseguran de llevarlos al destino deseado. Definir y calibrar adecuadamente los valores esenciales es un paso primordial para redirigir la vida hacia su gran sueño. Si todavía no los ha definido claramente, corre el riesgo de tomar decisiones que contradicen sus deseos. Por ejemplo, si concede mucha importancia a la honestidad pero se relaciona con mentirosos, ahí hay una incoherencia. Si deja que sus acciones entren en conflicto con sus valores, terminará siendo infeliz, se sentirá frustrado y desanimado. Los psicólogos nos dicen que nada nos crea más estrés que las acciones y comportamientos que son incongruentes con nuestros valores. Definir los valores esenciales también le ayudará a que su vida sea más sencilla y eficaz. Tomar decisiones también más fácil cuando se tienen valores esenciales. Cuando se enfrente a una elección, pregúntese, ¿concuerda con mis valores esenciales? Si es así, hágalo. Si, si no, no lo haga y no lo piense más. Es una forma de poner fin a las preocupaciones y a la indecisión. Para identificar sus valores esenciales, utilice la hoja de evaluación de valores esenciales. Core Values Assessment al final del libro o descárguela en www.thecompoundeffect.com-free. Busque un enemigo. Suele motivarnos algo que deseamos o algo que rechazamos. El amor es una fuerza de motivación muy poderosa, pero el odio también. El odio puede ser bueno a pesar de lo que se diga. Por ejemplo, odiar enfermedades, injusticia, ignorancia, autocomplacencia, etc. A veces encontrar un enemigo nos hace reaccionar. Las situaciones en las que tuve un enemigo al que enfrentarme inspiraron mi mayor motivación, determinación y obstinada perseverancia. A lo largo de la historia, las mayores transformaciones y revoluciones políticas fueron resultado de enfrentarse a un enemigo. David contra Goliath, América contra los británicos, Luke contra Darth Vader, Rocky contra Apollo Creed, los veinteañeros contra Demand, Bruce Limbaugh contra los liberales, Lance Armstrong contra el cáncer, Apple contra Microsoft, Microsoft contra Apple, y podemos seguir y seguir, pero ya le queda claro. Los enemigos nos dan una razón para armarnos de valor. La lucha pone a prueba nuestra habilidad, personalidad y determinación, nos obliga a valorar y poner en práctica talentos y aptitudes. Sin una lucha que nos motive, nos abandonamos, nos volvemos perezosos y perdemos fuerza y determinación. A varios clientes, de los que soy mentor, les preocupa que sus motivos deriven de unas metas poco nobles. Se sienten culpables por querer demostrar que sus objetores están equivocados o por querer vengarse de los que decían que no llegarían lejos en la vida o que no conseguirían vencer a la competencia, o por querer aventajar a un hermano que siempre dominaba. Realmente no importa la motivación que se tenga, siempre y cuando sea legal y moral, y tampoco tiene que ser una grandiosa causa humanitaria. Lo que cuenta es sentirse plenamente motivado. A veces esa motivación puede ayudarnos a utilizar una poderosa emoción o exponencia negativa para crear una meta más poderosa y exitosa. Así fue para Pete Carroll, uno de los entrenadores de fútbol americano más admirados de la historia. Cuando publicamos un artículo sobre él en la revista Success en septiembre de 2008, nos explicó de esta manera su temprana motivación. De niño era canijo, no podía hacer muchas cosas porque era demasiado pequeño. Tardé unos dos años en llegar a un lugar donde podía ser competitivo. Todo ese tiempo viví con la convicción de que era mucho mejor de lo que parecía y que necesitaba luchar para probarlo. Me frustraba porque sabía que podía llegar a ser alguien especial. Para Carroll, la necesidad de luchar resultó en grandes logros. El ejemplo de marzo de 2010 en la revista Success publicó una revista con el elogía doctor Anthony Hopkins. Me sorprendió cuando nos contó que la ira fue lo que hizo despertar su extraordinario talento y determinación. Hopkins admitió que era un estudiante pésimo afectado por dislexia y déficit de atención e hiperactividad mucho antes de que tales trastornos del aprendizaje se diagnosticaran. Le colgaron el cartelito de niño problemático. Era motivo constante de preocupación para mis padres, nos reveló. A primera vista no tenía futuro porque la escolarización y la educación académica eran importantes pero yo no parecía tener la habilidad para asimilar lo que me enseñaban. Todos mis primos sobresalían en los estudios y yo me sentía resentido y rechazado por la sociedad. Estaba muy deprimido. Hopkins aprovechó esa ira, la impulsó a luchar y conseguir éxito fuera de lo académico o los deportes. Descubrió que tenía un atisbo de talento para actuar. Así pues, utilizó la ira causada por las etiquetas denigrantes que le habían asignado para dirigir su determinación hacia el arte de actuar. En la actualidad se le considera como uno de los mejores actores con vida. Como resultado de la fama y fortuna adquiridas, Hopkins ha podido ayudar a mucha gente en su lucha contra las drogas, además de su apoyo en temas de medio ambiente. Aunque inicialmente no le impulsó una cadusa noble, su lucha claramente mereció la pena. Todos podemos tomar decisiones poderosas. Podemos recuperar el control si dejamos de echarle la culpa al azar, al destino o a los demás por los resultados que obtenemos. Provocar cambios depende de nosotros mismos y podemos hacerlo. En lugar de dejar que experiencias pasadas desagradables nos debiliten y saboteen el éxito, podemos utilizarlas para fomentar cambios positivos y constructivos. Objetivos. Como mencioné antes, el efecto compuesto siempre está en funcionamiento y siempre le llevará a alguna parte. La pregunta es hacia dónde. Puede aprovechar esta fuerza implacable y dejar que le conduzca a nuevas cotas, pero debe saber a dónde quiere llegar, qué metas, sueños y destinos quiere alcanzar. Cuando asistí al funeral de Paul G. Mayer, otro de mis mentores, recordé la riqueza y diversidad de su vida. Él consiguió, experimentó y contribuyó más que docenas de personas juntas. La lectura de su esquela me instó a reexaminar la cantidad y el tamaño de los objetivos que me propongo a mí. Si Paul estuviera aquí nos diría, si no progresas tanto como te gustaría, sabes que eres capaz de hacerlo. Eso significa que no has definido claramente tus objetivos. Una de sus frases más memorables nos recuerda la importancia de los objetivos. Lo que imaginas intensamente, deseas ardientemente, crees sinceramente y en lo que te aplicas con entusiasmo, forzosamente tiene que suceder. Aprender a establecer y conseguir objetivos de forma eficaz es la técnica que más ha contribuido a la prosperidad lograda en mi vida. Algo casi mágico sucede cuando organizas y diriges tu poder creativo hacia un objetivo bien definido. Lo he visto muchas veces. Los triunfadores han tenido éxito porque han planificado sus sueños. La persona que tiene un motivo claro, convincente y estimulante siempre vencerá al mejor de los mejores al ejecutar tareas para alcanzar su objetivo. Para descubrir dónde podría ser necesario añadir o reajustar sus objetivos, utilice la hoja de evaluación de la vida, Life Assessment, al final del libro o descárguela en www.thecompoundeffect.com.com. Donald Free. ¿Cómo fijar objetivos? Revelamos el misterio. Solo vemos, experimentamos y conseguimos aquello que buscamos. Si no sabemos qué buscamos, seguro no lo conseguiremos. Por naturaleza somos buscadores de objetivos. Nuestro cerebro intenta constantemente hacer que el mundo exterior encaje con lo que vemos y esperamos en nuestro mundo interior. Así, cuando ordenamos a nuestro cerebro que busque las cosas que deseamos, empezamos a visualizarlas. En realidad el objeto de nuestro deseo probablemente ha estado siempre presente a nuestro alrededor, pero nuestros ojos y nuestra mente no estaban listos para percibirlo. Así es como funciona la ley de la atracción. No estamos hablando de ese vudú misterioso y esotérico como a veces parece. Se trata de algo mucho más sencillo y práctico. Nos bombardean continuamente con millones y millones de elementos de información, visuales, auditivos y físicos. Para no perder la cordura ignoramos el 99.9% de toda esa información y solo vemos, oímos o notamos aquello en lo que se centra nuestra mente. Por esa razón cuando pensamos en algo parece que lo atraemos milagrosamente a nuestra vida. Cuando en realidad no hacemos más que percibir algo que ya estaba ahí antes y ahora lo atraemos hacia nosotros. No estaba ahí antes o no era accesible hasta que enfocamos nuestros pensamientos en su dirección y dirigimos nuestra mente para verlo. ¿Tiene esto sentido? No es ningún misterio en absoluto, es bastante lógico. Ahora, con esta nueva percepción se centrará en aquello en lo que piensa internamente y de repente lo verá en ese 99.9% del espacio que le queda libre. He aquí un ejemplo muy utilizado porque es la pura verdad. Cuando decidimos comprar un coche de repente vemos ese modelo y esa marca por todas partes. ¿Es verdad o no? Parece que repentinamente ha inundado las calles cuando ayer no había ninguno. ¿Es eso real? Por supuesto que no. Han estado ahí todo el tiempo pero no les prestábamos atención. No existían hasta que empezamos a pensar en ellos. Cuando definimos nuestros objetivos damos al cerebro algo nuevo que buscar o en qué centrarse. Es como dar a la mente ojos nuevos desde los que veremos gente, circunstancias, conversaciones, recursos, ideas y creatividad que nos rodean. Con esta nueva perspectiva, un itinerario interno, la mente pasa a establecer correspondencias entre lo externo y los deseos de nuestra mente, el objetivo. Así de simple. Hay una diferencia profunda en la forma de percibir al mundo y de atraer ideas, gente y oportunidades una vez que hemos fijado nuestros objetivos. En una de mis entrevistas con Ryan Tracy, él lo explicó de esta manera. La gente que está en la cumbre tiene unos objetivos muy claros. Se conocen bien a sí mismos y saben lo que quieren. Toman nota y planifican su consecución. La gente sin éxito lleva sus objetivos metidos en la cabeza como si fueran canicas golpeteando una lata. Un objetivo que no se pone por escrito es una simple fantasía. Todo el mundo tiene fantasías, pero estas son como balas sin pólvora en el cartucho. La gente se pasa la vida disparando balas de fogueo sin unos objetivos por escrito y ese es precisamente el punto de partida. Sugiero que hoy mismo dedique algo de tiempo a la elaboración de su lista de objetivos más importantes. Le recomiendo que considere objetivos en todos los aspectos de su vida, no solo en los negocios o finanzas. No caiga en el error de centrarse demasiado en un solo aspecto de su vida excluyendo todo lo demás. Opte por un tipo de éxito general, un equilibrio en todos los aspectos importantes para usted. Negocios, finanzas, salud y bienestar, espiritualidad, familia, relaciones y modo de vida. Para ayudarse a fijar objetivos significativos y específicos, remítase a la hoja diseñar objetivos. Goal designing al final del libro. También puede descargarla en www.decompoundeffect.com diagonal free. ¿Quién debe llegar a ser? Una vez que nos hemos fijado nuevos objetivos que deseamos lograr, nos preguntamos ¿qué debo hacer ahora para lograr mi objetivo? Es una buena pregunta, pero no es la primera que necesita una respuesta. La pregunta que debemos hacernos es ¿quién debo llegar a ser? Probablemente ya conoce a personas que aparentemente lo hacen todo bien, pero que no obtienen los resultados que desean, ¿verdad? ¿Y por qué será? Jim Rohn me enseñó lo siguiente, si quieres tener más debes convertirte en alguien mejor. El éxito no se persigue, ya que cuando perseguimos algo nos esquiva. Es como intentar cazar mariposas. El éxito es lo que acabas atrayendo cuando te conviertes en esa persona que quieres ser. Cuando asimilé esta filosofía, mi vida y crecimiento personal dieron un giro total. Cuando estaba soltero y decidido a encontrar pareja y casarme, escribí una larga lista de los rasgos que deseaba encontrar en La Mujer Perfecta. Llegué más de 40 páginas de un diario de principio a fin para describirla con todo detalle. Su personalidad, carácter, cualidades clave, actitudes y filosofía de la vida, incluso el tipo de familia del que debía proceder, su cultura, apariencia física y hasta la textura de su cabello. Describí a fondo cómo sería nuestra vida y lo que haríamos juntos. Si entonces me hubieran preguntado a mí mismo qué tenía que hacer para conseguir una chica así, todavía estaría intentando cazar mariposas. En su lugar, revisé la lista y me puse a analizar si yo mismo personificaba esas cualidades. Me pregunté a mí mismo, ¿poseo yo esas mismas cualidades que le exijo a ella? ¿Qué tipo de hombre buscaría una mujer así? ¿Quién debo llegar a ser para atraer a una mujer de esa naturaleza? Llené otras 40 páginas más para describir los rasgos, cualidades, comportamientos, actitudes y características que yo mismo necesitaba adquirir para llegar a ser quien me proponía. Después me esforcé para personificar y conseguir esas cualidades y ¿sabe qué pasó? Funcionó. Mi mujer, Georgia, parece sacada de las páginas de mi diario ya que responde exactamente a la descripción y requisitos fijados por mí. La clave estuvo en tener claro cómo debía ser yo primero para atraer y conservar a una mujer con todas esas cualidades y luego esforzarme por conseguirlo. Para llegar a ser quien queremos ser y lograr lo que deseamos es preciso identificar los malos hábitos y nuevos hábitos que necesitamos. Complete la hoja de evaluación de hábitos, Habit Assessment, al final del libro o descárguela en www.theconfoundeffect.com. Aprenda a comportarse. Vamos a planificar el proceso que necesita seguir para lograr los objetivos que se ha propuesto. Este es el proceso de ejecución o en algunos casos el de no ejecución. Lo que le separa de sus objetivos es su comportamiento. ¿Qué comportamientos debe abandonar para que el efecto compuesto no le rastre hacia un desastre? Y por otro lado, ¿qué comportamientos debe introducir en su vida diaria para cambiar su actual trayectoria y dirigirse en una dirección más beneficiosa? En otras palabras, ¿qué hábitos y comportamientos necesita eliminar y añadir en su vida? Su vida se resume en esta fórmula. Su elección, decisión, más su comportamiento, acción, más hábito, acción repetida, más compuesto, tiempo, es igual a los objetivos. Por este motivo es fundamental identificar los comportamientos que bloquean la ruta hacia nuestros objetivos y aquellos que nos ayudan a lograrlos. Probablemente cree que tiene sus malos hábitos bajo control, pero le apuesto lo que quiera a que no es así. Nuevamente la técnica de anotación es muy eficaz, por ejemplo. Hablemos claro. ¿Sabe realmente cuántas horas pasa delante del televisor cada día? ¿Cuántas horas pasa viendo los canales de noticias o los de deporte y moda poniéndose al día de los objetivos y logros de los demás? ¿Sabe cuántas latas de refresco se bebe al día? ¿O cuántas horas de trabajo no productivo pasa en el ordenador, Facebook, cotillos en línea, etc? Como recalcábamos en el capítulo anterior, lo primero es ser conscientes de nuestro comportamiento. ¿Cuándo empezó a relajarse y empezó a desarrollar un mal hábito involuntario que le está llevando por el camino equivocado? No hace mucho un próspero ejecutivo, con el que colaboro en una junta directiva no lucrativa, me contrató para ser su mentor y ayudarle a mejorar su productividad. Le iba bien, pero sabía que podía optimizar su tiempo y rendir más con algo de coaching. Le insté a que anotara sus actividades durante una semana y observe algo que veo muy a menudo. Dedicaba una cantidad enorme de tiempo a las noticias, 45 minutos por la mañana y leyendo el periódico, 30 minutos escuchando las noticias en su trayecto al trabajo y una cantidad similar cuando conducía de vuelta a casa. Durante el día leía varias veces las noticias en Yahoo, lo que representaba al menos 20 minutos. Cuando llegaba a casa pillaba los últimos 15 minutos de las noticias locales a la vez que saludaba a su familia y luego todavía dedicaba 30 minutos a las noticias de deportes y 30 minutos más al telediario de las 10 antes de acostarse. En total pasaba tres y media horas al día informándose. Este hombre no era un economista ni un comerciante de materias primas, su trabajo no dependía de las noticias de última hora. El tiempo que pasaba leyendo el periódico, escuchando noticias en la radio y viendo telediarios supera con creces lo necesario para ser un votante informado o un ciudadano activo en la sociedad, era incluso demasiado para ampliar sus aficiones. En realidad se beneficiaba muy poco de los programas que elegía o quizá de los que no elegía. Entonces, ¿por qué les dedicaba casi cuatro horas al día? Era un hábito. Le sugerí que no encendiera ni la tele ni la radio, que cancelara la suscripción al periódico y que instalara un sistema RSS para seleccionar y recibir solo las noticias que considerara importantes para sus negocios o aficiones. Solo con esto se liberó instantáneamente del 95% de todo ese ruido que consumía su tiempo y saturaba su mente. Ahora podía examinar todo lo que le interesaba en menos de 20 minutos al día. De esta forma esos 45 minutos por la mañana durante su trayecto al trabajo y esa hora por la tarde quedaban libres para actividades productivas como hacer ejercicio, escuchar material instructivo y de autoayuda, leer, planificar, preparar asuntos y pasar más tiempo con su familia, es decir, más calidad de vida. Ahora me dice que nunca se había sentido menos estresado. Escuchar noticias negativas constantemente causa ansiedad y más inspirado y centrado que ahora. Un pequeño cambio en sus hábitos significó un enorme salto hacia adelante que redundó en mayor equilibrio y productividad. Muy bien, ahora le toca a usted. Saque la libreta y escriba sus tres objetivos principales. Luego haga una lista de los malos hábitos que le impiden progresar en cada aspecto de su vida. Anótelos todos. Los hábitos y comportamientos nunca mienten. Si hay falta de coherencia entre lo que usted dice y lo que hace, creeré siempre en lo que hace. Si me dice que quiere llevar una vida sana pero tiene grasa de patatas fritas en los dedos, creeré más en las patatas fritas que en usted. Si me dice que la mejora de sí mismo es una prioridad pero pasa más tiempo con la Xbox que en la biblioteca, creeré más en la Xbox. Si dice que es un profesional entregado pero llega tarde y sin prepararse, su comportamiento le traiciona. Dice que su familia está por encima de todo, pero si no los incluye en su apretada agenda de negocios realmente lo que dice no es cierto. Mire la lista de malos hábitos que acaba de escribir. Esa lista dice la verdad sobre usted. Ahora debe decidir si está satisfecho o si desea cambiar. A continuación añade esa lista los hábitos que necesita adoptar y cuya práctica acumulada conllevará al logro de sus objetivos. Al redactar esta lista no se trata de perder energía juzgándose o lamentándose, sino que se trata de analizar con lucidez lo que uno desea mejorar. Pero no vamos a quedarnos aquí, vamos a erradicar esos malos hábitos tan destructivos y en su lugar vamos a instaurar otros nuevos, más positivos y más sanos. Innovar en el juego 5 estrategias para eliminar los malos hábitos. Los hábitos se aprenden, por lo tanto pueden desaprenderse. Si desea navegar por su vida en una nueva dirección, lo primero que debe hacer es abandonar los malos hábitos que le impiden avanzar. La clave está en hacer que su motivo sea tan poderoso que logre reprimir el deseo de una satisfacción inmediata. Por esta razón necesita un nuevo plan de juego. A continuación le describo mis innovaciones favoritas. 1. Identificar los desencadenantes. Mire la lista de malos hábitos. Identifique qué es lo que le provoca cada uno de ellos. Descubra los desencadenantes subyacentes. ¿Qué hay en el mal comportamiento? Yo los denomino los cuatro grandes. El quién, el qué, el dónde y el cuándo. Por ejemplo, ¿tiende a beber más cuando está con determinadas personas? ¿Hay un determinado momento en el día cuando le apetece comer algo dulce de manera imperiosa? ¿Qué emociones tienden a provocar sus peores hábitos? ¿El estrés, el cansancio, la ira, el nerviosismo, el aburrimiento? ¿Cuándo siente esas emociones? ¿Con quién está en esos momentos? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué situaciones provocan sus malos hábitos? ¿Conducir el coche? ¿El momento antes de una evaluación de rendimiento laboral? ¿Visitar a su familia política? ¿Las reuniones de trabajo? ¿Los entornos de socialización? ¿La inseguridad por su aspecto físico? ¿Los plazos de entrega? ¿Análisis detenidamente sus hábitos? ¿Qué suele decir cuando se levanta por la mañana? ¿Cuando se toma un descanso para tomar un café o ir a comer? ¿Cuando llega a casa tras una larga jornada? ¿Vuelva a sacar la libreta y utilice la hoja de trabajo? ¿Acabar con los malos hábitos? Bad Habit Killer, que también puede descargar en www.thecompoundeffect.com para anotar los desencadenantes. Esta tarea tan sencilla aumentará su toma de conciencia de manera exponencial. Por supuesto, esto no es suficiente, como ya le hemos mencionado, ser más conscientes de un mal hábito no es suficiente para eliminarlo. 2. Limpiar la casa. Restriegue bien, lo digo en serio, en sentido literal y figurado. Si quiere dejar de beber, tire cada gota de alcohol que tenga en casa. Y en su casa de campo, si es que tiene una, deshágase de los vasos y de todas las picaditas que usa cuando bebe, y esto también incluye a las aceitunas de adorno. Si quiere dejar de beber café, tire la cafetera y regale esos paquetes de café selecto a su somnoliento vecino. Si intenta poner freno a sus gastos, cancele la suscripción a catálogos y ofertas de ventas que se cuelan por el buzón de un correo electrónico. Así, ni siquiera tendrá que imponerse la disciplina de tener que ir a tirarlos al contenedor de reciclaje. Si desea comer de forma más sana, tire toda la porquería que guarda en los armarios. Deje de comprar comida basura y no justifique su compra diciendo que no es justo negársela al resto de la familia solo porque usted no la quiere en su vida. Créame, toda su familia se beneficiará. No traiga ese tipo de comida a casa y punto. Deshágase de todo lo que fomente sus malos hábitos. 3. Buscar sustitutos. Mire de nuevo la lista de malos hábitos. ¿De qué modo puede cambiarlos para que no sean tan perjudiciales? ¿Puede sustituirlos por hábitos más provechosos o es mejor descartarlos totalmente para siempre? Los que me conocen saben que me encanta tomar un dulce de postre. Si hay helado en casa, el postre se convierte en un banana split con tres bolas de helado y otros ingredientes para adornarlas. En total unas 1255 calorías. He sustituido ese mal hábito y en lugar de ese postre me tomo dos bomboncitos, unas 50 calorías. De esta forma puedo satisfacer mi inclinación por los dulces sin tener que pasar una hora extra en la cinta de correr para compensar el exceso. Mi cuñada se acostumbró a comer aperitivos crujientes y salados mientras veía la tele. Se zampaba una bolsa entera de noches de maíz casi sin darse cuenta. Descubrió que era esa sensación crujiente en la boca lo que realmente le gustaba. Decidió sustituir ese mal hábito y comer en su lugar palitos de zanahoria y apio o brócoli crudo. Consiguió sentir la misma satisfacción y a la vez que ingería la cantidad diaria recomendada de verduras. Un chico que trabajaba para mí tenía el hábito de beber ocho latas de Coca-Cola Light al día, un hábito realmente malo. Le sugerí que en su lugar bebiera agua con vas baja en sodio, con un poco de limón, lima o naranja. Siguió mi consejo durante un mes más o menos y finalmente descubrió que no necesitaba el gas en absoluto, con lo cual pasó a beber agua normal. 4. Tomárselo con calma. Vivo cerca del océano Pacífico y cuando me meto en el agua dejo que me cubra primero hasta los tobillos. Luego me adentro más hasta las rodillas. Después le llega el turno a la cintura y el pecho y finalmente me zambullo. Algunas personas simplemente llegan corriendo y se zambullen de golpe. Me alegro por ellos, pero eso no es para mí. Yo prefiero tomármelo con calma. Probablemente el efecto de un trauma de mi niñez, como comprobará en la siguiente estrategia. Para que algunos hábitos duraderos y muy enraizados puede ser más eficaz eliminarlos lentamente. Ha pasado seguramente décadas repitiendo, fomentando y reforzando esos hábitos. Por lo tanto puede ser prudente darse tiempo para erradicarlos, paso a paso. Hace unos años el médico de mi mujer le recomendó reducir la cafeína durante unos meses. A los dos nos encanta el café y como ella tenía que sacrificarse decidí que era justo hacerlo juntos. Al principio empezamos mitad y mitad, tomando una mezcla de café 50% descafeinado y 50% normal durante una semana. Luego pasamos a tomar café 100% descafeinado durante toda una semana. Después té Earl Grey, sí tenía durante una semana. Seguido de un té verde, también sí tenía. Tardamos un mes en conseguirlo, pero no sufrimos síndrome de abstinencia. Dolor de cabeza, somoliencia, desorientación. Bueno, me pongo a pensar, a temblar tan solo de pensar en el mono que nos podía haber dado. 5. O lanzarse de golpe. No todos somos iguales. Algunos investigadores han descubierto que contrariamente a lo que se piensa, hay gente a quien le resulta más fácil cambiar su estilo de vida si cambia muchos malos hábitos a la vez. Por ejemplo, el cardiólogo Dan Osnich, un prionero en su campo, descubrió que afecciones cardíacas avanzadas podían ser revertidas sin medicación o intervención quirúrgica, solo con drásticos cambios en el estilo de vida de sus pacientes. Y descubrió que a estos últimos les era más fácil despedirse de golpe de casi todos sus malos hábitos. Los inscribió en unas sesiones de formación donde se sustituyó su dieta habitual rica en grasa, colesterol, por una baja en grasas. El programa incluía ejercicio, es decir, arrancarlos del sofá y obligarlos a caminar y correr, técnicas de reducción del estrés y otros hábitos beneficiosos para el corazón. Es increíble, pero en menos de un mes estos pacientes abandonaron toda una vida de malos hábitos y adoptaron otros nuevos. Como resultado, su salud mejoró de forma espectacular en un año. En mi opinión, esto es una excepción, no es la regla. En todo caso, cada uno debe encontrar la estrategia que mejor le funcione. Cuando era pequeño, mi familia iba de acampada a un lugar casi desconocido llamado Lake Rollins. El lago, situado cerca de las sierras al norte de California, recibe el agua de los glaciers derretidos en las montañas del lago Tahoe. El agua está extremadamente fría. Durante nuestra estancia, mi padre se empeñaba en que hiciera esquí acuático en esa laguna polar. Me pasaba todo el día inquieto aguardando esa temida obligación de meterme en un lago helado. Me encantaba el esquí acuático, pero odiaba meterme en el agua fría. Un ligero conflicto de intereses que por supuesto no podía ni por separado. Mi padre se aseguraba de que no perdiera el turno. A veces físicamente me empujaba al agua. Tras una docena de segundos terribles de casi hipotermia, siempre terminaba encontrando el agua refrescante y tonificante. La expectativa de meterme en el agua era peor que la realidad de lanzarme dentro. Una vez que el cuerpo se aclimataba, el esquí acuático era una gozada. Sin embargo, el mismo ciclo de temor seguido de alivios se repetía una y otra vez. Esa experiencia no es diferente a la de abandonar o cambiar un mal hábito. Durante un corte de espacio de tiempo puede parecernos terrible, o al menos bastante incómodo. Igual que el cuerpo se adapta a un entorno cambiante mediante un proceso conocido como neostasis, también contamos con una habilidad parecida para adaptarnos a los cambios de comportamiento que no son desconocidos. Por lo general solemos amoldarnos física y psicológicamente a nuevas circunstancias rápidamente. A veces no basta con meterse y ya está. No. A veces hay que lanzarse de lleno. Quiero que se pregunte, ¿dónde puedo empezar despacio y asumir mi propia responsabilidad? ¿Dónde puedo dar un salto mayor? ¿Dónde he evitado sentir molestias o incomodidad cuando en el fondo se me adaptaría? Sé que me adaptaría enseguida si decidiera hacerlo sin pensarlo. Un antiguo socio tenía un hermano alcohólico que bebía cerveza por un tubo. Se metía siempre en peleas y era la animación de todas las fiestas. Bebía a la hora de comer, durante la cena y después también. Y así todo el fin de semana sin parar. Un día asistió a la boda de un antiguo compañero de la universidad y se encontró con el hermano del novio que era 10 años mayor que ellos, pero parecía 10 años más joven. Le observó mientras bailaba, reía y disfrutaba en la boda emanando una vitalidad que él no había tenido en años. En ese mismo momento decidió que no volvería a probar una gota de alcohol. En cuanto se le pasó el mono, nunca más tenía que volver a beber. Han pasado 6 años y sigue sin hacerlo. Cuando se trata de cambiar malos hábitos en el hogar, me lo tomo con calma. Metafóricamente, solo meto un dedo en el agua. Sin embargo, en mi vida profesional meterme de golpe me es mucho más eficaz. Tomármelo con calma no me suele funcionar cuando me entrego a un nuevo negocio o trato con nuevos clientes potenciales, socios o inversores. En esos casos pienso en Lake Rollins y sé que es duro al principio, pero recuerda que al cabo de poco tiempo la experiencia será estimulante y que el malestar temporal habrá merecido la pena. Controle los vicios. No estoy sugiriendo que elimine todo lo malo de su vida. Todo es bueno con moderación, pero ¿cómo puede identificar cuando un mal hábito empieza a controlarle? Yo soy partidario de poner a prueba mis vicios. De vez en cuando me embarco en lo que llamo ayunar de vicios. Elijo uno en concreto y compruebo si en esa particular relación todavía soy yo quien manda. Mis vicios son el café, el helado, el vino y las películas. Le he contado mi obsesión con el helado. Con respecto al vino, quiero asegurarme de que cuando bebo lo disfruto o celebro algo y no que estoy ahogando en él mi mal humor. Cada tres meses elijo un vicio y me abstengo de él durante 30 días. Probablemente esté influido por la acuarisma presente en mi educación católica. Me encanta demostrarme a mí mismo que todavía mantengo el control. Póngalo en práctica usted también. Elija un vicio. Algo que haga con moderación, pero que no le aporta mucho y embarquese en un ayuno de 30 días. Si le resulta muy difícil abstenerse durante ese tiempo, puede haber encontrado un hábito que es mejor eliminar completamente de su vida. Innovaciones en el juego. Seis técnicas para instaurar buenos hábitos. Ya le he ayudado a eliminar los malos hábitos que le llevaban en la dirección equivocada. Ahora necesitamos crear nuevas opciones y comportamientos que finalmente le conduzcan a sus mayores anhelos. Eliminar malos hábitos significa librarse de algo rutinario. Instaurar hábitos nuevos y más eficaces requiere habilidades diferentes. Se debe plantar el árbol, regarlo, abonarlo y asegurarse de que está bien arraigado. El proceso exige esfuerzo, tiempo y práctica. A continuación le describo mis técnicas favoritas para establecer buenos hábitos. Sean C. Maxwell, un experto en liderazgo decía, nunca cambiará su vida a menos que cambie algo que haga diariamente. El secreto del éxito se encuentra en la rutina diaria. Los trabajos de investigación muestran que para que un nuevo hábito se convierta en una práctica involuntaria debe reafirmarse positivamente 300 veces. Eso supone casi un año de práctica diaria. Afortunadamente, como explicábamos anteriormente, sabemos que tenemos una mayor posibilidad de conciliar un nuevo hábito en nuestra vida si nos esforzamos a conciencia durante tres semanas. Significa que si prestamos una atención especial a un nuevo hábito diario durante esas tres semanas, tenemos más probabilidades de convertirlo en una práctica para el resto de nuestra vida. La verdad es que podemos cambiar un hábito en un segundo o podemos pasar 10 años intentando erradicarlo. La primera vez que tocó un horno caliente, supo instantáneamente que no lo convertiría en un hábito. La impresión y el dolor fueron tan intensos que cambió su percepción para siempre. Supo que sería consciente del peligro de los hornos calientes para el resto de su vida. La clave está en tomar conciencia. Si realmente desea mantener un buen hábito, debe prestarle atención al menos una vez al día y de esa forma es más probable que lo consolide. 1. Prepararse para triunfar. Los nuevos hábitos deben encajar en su vida y modo de vivir. Si se apunta a un gimnasio que está a 50 kilómetros de su casa, seguro que no va. Si es una persona nocturna y el gimnasio cierra a las 6 de la tarde, no le convendrá. En definitiva, el gimnasio tiene que estar a mano y ser adecuado a sus horarios. Si desea perder peso y comer sano, tendrá que asegurarse de que el frigorífico y la despensa contienen opciones sanas. Quiere evitar y borrarse de chucherías en la máquina expendedora cuando le entre hambre a media mañana, pues tenga frutos secos y otras opciones sanas en el cajón del escritorio. Cuando nos da un ataque de hambre, solemos lanzarnos a comer hidratos de carbono de bajo poder nutritivo. Una estrategia que utilizo es tener proteínas a la mano. Cocino un montón de apoyo el domingo y lo dejo empaquetado, listo para el resto de la semana. Mi adición al correo electrónico es uno de mis peores hábitos. Es perjudicial y afecta mi atención. No es ninguna broma. Si no me propongo firmemente permanecer organizado y atento, puedo perder horas de concentración todos los días, inmerso en el torrente de mensajes que inundan mi correo. Para establecer una disciplina alrededor de mi nuevo hábito, solo mirar el correo tres veces al día, deshabilitar las alarmas y las funciones de recepción automática y cierro el programa cuando no estoy en uno de esos tres espacios de tiempo asignados. Tengo que levantar muros alrededor de ese mal hábito que me absorbe tanto tiempo por temor a seguir cayendo en la tentación todo el día. Añadir. Dos, añadir no quitar. Cuando entrevisté a Montel William para Success, me habló de la dieta tan estricta que sigue a causa de una enfermedad que padece esclerosis múltiple. Montel ha adoptado el principio de los complementos, en mi opinión una herramienta muy eficaz para que cualquiera se fije objetivos. Me explicó que no se trata de que excluyes de tu dieta, sino de lo que añades en su lugar. Esa analogía la aplica para todos los aspectos de su vida. En lugar de pensar en qué alimentos debe excluir de su dieta, por ejemplo, no puedo comer una hamburguesa de chocolate o lácteos, piensa en qué alimentos puede comer, por ejemplo, hoy comer ensalada, verduras al vapor y unos higos frescos. Se centra en aquello que puede tener y por lo tanto no presta atención a lo que no puede. En lugar de centrarse en lo que tiene que sacrificar, Montel piensa en lo que puede añadir. El resultado es mucho más eficaz. Un amigo mío quería abandonar el mal hábito de ver demasiada televisión. Para ayudarle le pregunté qué le gustaría hacer con tres horas libres de su tiempo, si las tuviera. Me respondió que le gustaría jugar más con sus hijos. También le pedí que eligiera una afición que deseara desarrollar. Eligió la fotografía y como le encanta la tecnología se compró un equipo de edición muy sofisticado que acarraba bien contento cuando salía de extorsión con su familia a sacar buenas fotos de sus hijos. Después, por la tarde pasaba horas y horas editando y componiendo presentaciones de diapositivas y álbumes de fotos para el disfrute familiar. Terminaron pasando más tiempo juntos, riéndose y recordando cuánto se habían divertido. Como se centró tanto en la fotografía, ya no tenía tiempo ni inclinación para ver la televisión por la noche. La había utilizado para evadirse porque era una forma sencilla de escapar mentalmente del estrés laboral. Al sustituir la televisión con nuevos hábitos, jugar con sus hijos, dedicarse a la fotografía, descubrió aficiones mucho más impactantes y enriquecedoras. ¿Qué puede añadir para enriquecer su estilo de vida? 3. Hacer una demostración pública de responsabilidad. Visualice la ceremonia oficial de toma de posesión de un político. Juro solemnemente y luego viene el discurso donde te cuenta que las promesas de campaña electoral se convertirán en realidad. Cuando estas afirmaciones son del dominio público, ese individuo sabe que le haremos responsable de las acciones que traicionan sus promesas o le alojaremos por su avance hacia los objetivos marcados. ¿Quiere consolidar este nuevo hábito que ha elegido? Pida al gran hermano que le vigile. Nunca había sido tan fácil como ahora, con todos esos medios sociales a nuestra disposición. Me contaron la historia de una mujer que decidió controlar sus finanzas mediante una bitácora o blog de sus gastos diarios. Invitó a su familia y amigos y compañeros de trabajo a que vieran cómo gastaba y al encontrarse bajo el escrutinio de tanta gente se volvió más responsable y disciplinada con sus finanzas. En una ocasión ayudé a una compañera a dejar de fumar diciendo a todo el mundo en la oficina, atención, Elena ha decidido dejar de fumar, no es estupendo, acaba de fumarse el último cigarro. A continuación colgó un calendario enorme en la sección donde trabajaba. Cada día que pasaba sin fumar, Elena pintaba una gran X roja en el calendario. Los compañeros lo observaron y empezaron a animarla, y así se acumuló una cola de X rojas en la lista que cobró vida por sí misma. Elena no quería decepcionar a la lista y a sus compañeros o a ella misma, pero sí que decepcionó a los cigarros pues dejó de fumarlos. Dígaselo a su familia y amigos, públíquelo en Facebook y Twitter, haga circular la noticia de que ahora manda otro y que ese otro es usted. 4. Buscar el apoyo de un amigo Hay pocas cosas con tanto empuje como dos personas agarradas del brazo encaminándose a una meta. Para aumentar su posibilidad de triunfar busques un amigo, alguien ante el que tenga que rendir cuentas, alguien que le ayude a consolidar sus nuevos hábitos y al que él le pueda devolver el favor. Yo por ejemplo tengo lo que llamaría un colador de rendimiento máximo. Todos los viernes a las 11 de la mañana en punto hacemos una llamada de 30 minutos en la que intercambiamos información de nuestros altos y bajos, soluciones y aclaraciones. Solicitamos del otro las opiniones necesarias y nos rendimos cuentas mutuamente. Puede buscarse un amigo para pasear, correr o ir al gimnasio o bien para intercambiar y charlar de libros de desarrollo personal. 5. Competición y camaradería No hay nada como un concurso amistoso para estimular el espíritu competitivo y sumergirle a los nuevos hábitos a lo grande. El doctor Mehmet Oz me dijo en una entrevista, si camináramos mil pasos más al día cambiaríamos nuestras vidas. Video Plus, la compañía matriz de suces, organizó una competición de recuento de pasos con podómetros ajustables al calzado. Me sorprendió mucho que individuos que nunca habían hecho ejercicio por su propio salud o beneficio de repente caminaran 6, 8 o 10 kilómetros al día. A la hora de comer paseaban por el aparcamiento, si tenían una reunión por teléfono lo hacían desde el móvil a la vez que caminaban. La competición les motivó a encontrar formas de aumentar su actividad. Se registraban los pasos cada uno y toda la oficina podía ver quién se rezagaba y quién avanzaba. Las anotaciones de pasos aumentaban todos los días. En cuanto terminó la competición me quedé fascinado al observar que el recuento de pasos se vino abajo completamente más del 60% en un mes. Cuando se volvió a organizar la competición el recuento de pasos se disparó otra vez. Solo hacía falta un poco de competición para mantener a los motores acelerados y por si fuera poco se fomentó un maravilloso espíritu de comunidad, experiencia compartida y camaradería. ¿Qué tipo de competición amistosa podría organizar con sus amigos, colegas o compañeros de equipo? ¿Cómo podría inyectar rivalidad divertida y espíritu competitivo en sus nuevos hábitos? 6. ¿Hay que celebrar? Ya lo dice el refrán. No por mucho madrugar amanece más temprano. Solo trabajo sin diversión nos llega a aburrir y es la fórmula para sufrir una recaída. Debemos dedicar tiempo a disfrutar y celebrar los logros que vamos consiguiendo. No puede sacrificarse sin obtener beneficios. Debe premiarse cada mes, cada semana, cada día aunque sea con algo insignificante. El caso es reconocer su esfuerzo por mantener un nuevo comportamiento. Puede ser un paseo, tomar un baño relajante o leer algo que le advierta. Para hitos más importantes reserve un masaje o vaya a cenar a su restaurante favorito. Prometase una gran recompensa cuando consiga completar su hazaña. Cambiar es difícil. ¡Yupi! Hay algo común al 99% de los perdedores y triunfadores. Todos odian hacer las mismas cosas. La diferencia es que los triunfadores les hacen de todos modos. Cambiar es difícil. Ese es el motivo por el cual mucha gente no transforma sus malos hábitos y la razón por la que hay tantas personas infelices y con mala salud. Lo que más me fascina en realidad es que sin cambiar fuera fácil y todo el mundo lo pusiera en práctica sería mucho más difícil para nosotros destacar y triunfar. Lo ordinario es fácil. Lo extraordinario es lo que nos separa de la masa. Personalmente las dificultades siempre me hacen feliz. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de la gente no se esforzará por superarlas y por lo tanto es más fácil para mí ponerme al frente y tomar la iniciativa. Me encanta lo que dijo el Dr. Martin Luther King Jr. con tanta elocuencia. Un hombre se mide no por dónde se encuentra en momentos de bienestar y comodidades, sino por dónde se encuentra en momentos de reto. Cuando continuamos a pesar de la dificultad, el cansancio y la adversidad es cuando conseguimos mejorar y sacar ventaja de la competición. Aunque sea duro o tedioso, hágalo de todos modos. La perseverancia y la magia del efecto compuesto le recompensarán generosamente. Tenga paciencia. Cuando abandone malos hábitos e introduzca otros nuevos, recuerde que debe tener paciencia. Si ha repetido el comportamiento que desea cambiar durante 20, 30 o 40 años o más, debe suponer que le llevará tiempo y esfuerzo antes de ver resultados duraderos. La ciencia nos enseña que los modelos de pensamiento y acción repetidos muchas veces crean un diseño neuronal, un surco cerebral o conjunto de neuronas interconectadas que transmiten los modelos de pensamiento de un hábito concreto. Los hábitos se benefician de la atención. Cuando prestamos atención a nuestros hábitos, activamos el diseño neuronal, lo cual libera pensamientos, deseos y acciones relacionadas con ese hábito. Afortunadamente el cerebro es maleable. Si dejamos de prestar atención a nuestros malos hábitos, esos diseños neuronales se debilitan. Cuando formamos nuevos hábitos, reforzamos los nuevos diseños neuronales con cada repetición hasta que estos dominan a los antiguos. Crear nuevos hábitos y crear nuevos diseños neuronales lleva tiempo. Tenga paciencia. Si pega un bajón, no le dé importancia. No se torture y vuelva a la carga. No pasa nada. Todos sufrimos contratiempos. Simplemente intente otra estrategia que refuerce su entrega y constancia. Si sigue existiendo, se beneficiará enormemente. A propósito de beneficios, en el siguiente capítulo es donde realmente empezamos a destacar entre la multitud, donde el efecto multiplicador toma realmente forma. Después de todo, el disciplinado esfuerzo que ha aplicado siguiendo los principios de los tres primeros capítulos, es hora de obtener la recompensa. ¡Un gran momento! ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. Identifique sus tres mejores hábitos, las que apoyen su objetivo más importante. Identifique tres malos hábitos que le desvían del curso trazado para conseguir su objetivo más importante. Identifique tres nuevos hábitos que necesita desarrollar para encaminarse a su objetivo más importante. Descargue la hoja Hábitos, Habits, en www.thecompoundeffect.com-free. Identifique su motivación esencial. Descubra qué le estimula y anima para conseguir grandes resultados. Descargue el documento Evaluación de Valores Esenciales, Core Values Assessment, en thecompoundeffect.com-free. Busque su motivación. Diseñe objetivos concisos, persuasivos, dignos de admiración. Descargue la hoja de objetivos en www.thecompoundeffect.com-free. Capítulo 4. Momentum. Quiero presentarle a un buen amigo mío. Este amigo, que también es íntimo de Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson, Michael Jordan, Lance Armstrong, Michael Phelps y de todos los grandes triunfadores, influirá en su vida como nadie. Quiero presentarle a Mo, el Gran Mo, como prefiero llamarlo. Gran Mo es sin lugar a dudas uno de los impulsos más enigmáticos y poderosos del éxito. No podrá verlo o sentirlo, pero sabrá cuándo está a su lado. No puede esperar lo que Mo se presenta en cualquier ocasión, pero cuando lo hace puede catapultarle hasta las más altas esferas del éxito. Una vez que Mo esté de su lado, no habrá forma de que pueda alcanzarle. Estoy emocionado con este capítulo. Cuando ponga en práctica las ideas esbozadas a continuación, su recompensa será mil veces mayor o incluso más que el precio de este libro. Fuera bromas, estas ideas son realmente grandiosas. Aprovecharé el impulso de Gran Mo. Supongo que no habrá olvidado del todo las clases de física del instituto, ¿verdad? Entonces se acordará de la primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otras fuerzas actúen sobre él. En otras palabras, los ángaros tienden a quedarse arrellanados en el sofá y los triunfadores, gente que se deja llevar por el ritmo del éxito, continúan trabajando duro y acaban triunfando cada vez más. No es fácil generar el citado momentum, pero una vez que se consigue, cuidado. Recuerda cuando de niño jugaba en el carrusel del parque, sus amigos se montaban en la plataforma giratoria cargándola con su peso y empezaban a corearle, mientras usted empujaba para ponerlo en movimiento. La puesta en marcha era lenta. Este primer paso, hacerlo arrancar, era la parte que exigía más esfuerzo. Tenía que empujar y tirar, hacía muecas, dejaba escapar gruñidos y empleaba a fondo su fuerza física. Un paso, dos pasos, tres pasos y parecía que no conseguía nada. Finalmente, después de un prolongado y largo esfuerzo, lograba un poco de velocidad y corría a la par del carrusel. Aunque ya se estaba moviendo y sus amigos le seguían animando a voces para lograr velocidad que deseaba, tenía que seguir corriendo cada vez más rápido, tirando del carrusel mientras corría con todo su ímpetu y al final lo conseguía. Se montaba de un salto y se unía a sus amigos. Disfrutaba del viento en la cara y observaba el mundo exterior convertido en una mancha de colores. Después de un rato, cuando el carrusel empezaba a perder velocidad, se bajaba y corría a su lado para acelerar de nuevo, o simplemente le pegaba un par de empujones y se montaba otra vez. Una vez que el carrusel giraba a toda marcha, el momentum o impulso tomaba el relevo y facilitaba que se mantuviera a esa velocidad. Adoptar cambios es similar. Se avanza con un pequeño paso, una sola acción a la vez. La evolución es lenta, pero cuando su nuevo hábito aparece y se hace notar, Grand Mo se une a la fiesta. El éxito y los resultados se acumulan rápidamente. Vea la figura 8. Se necesita tiempo y energía para que Big Mo aparezca, pero cuando lo hace, el éxito y los resultados se acumulan con rapidez. Cuando se lanza un cohete al espacio, sucede lo mismo. El transbordador espacial utiliza más combustible durante los primeros minutos de vuelo que el resto del viaje. ¿Por qué? Porque necesita liberarse de la fuerza de gravedad. En cuanto lo hace, puede deslizarse en la órbita. ¿Qué fue lo más difícil? Despegar. Sus antiguos comportamientos y condicionamientos son como la inercia del carrusel o la fuerza de gravedad. Todo quiere permanecer en reposo. Necesitará mucha energía para vencer la inercia y poner en marcha sus nuevas iniciativas. Pero en cuanto consiga ese momentum, será muy difícil frenarle, será casi invencible y aunque con el tiempo se esfuerce mucho menos, logrará siempre mejores resultados. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la gente con éxito tiende a traer más éxito? ¿Enriquecerse más? ¿Ser más feliz? ¿Será que los afortunados se vuelven más afortunados? Tienen amor de su parte. Para ellos, cuando llueve, no solo llueve, diluvia. El momentum funciona en ambos lados de la ecuación. Es decir, puede funcionar en su favor o en su contra. Como el efecto compuesto, siempre está en marcha. Si hay hábitos negativos sin controlar, puede generarse una energía que le conduzca hacia una espiral de circunstancias y consecuencias desafortunadas. Es lo que le ocurrió a nuestro amigo Bruno en el capítulo 1. El momentum negativo generado por sus malos hábitos fue la causa de que engordara 15 kilos más y el motivo del estrés que afectó su trabajo y su matrimonio. La ley de la inercia dice que todo cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo. Eso es el efecto compuesto funcionando en su contra. Cuanto más tiempo pase echado en el sofá viendo la comedia dos hombres y medio, más fácil será ponerse en movimiento. Así que empiece ahora mismo. ¿Qué puede hacer para que Mou venga a verle? Usted debe propiciarlo. Entrará en esa dinámica en la zona si se pone en práctica lo que hemos mencionado hasta ahora. Es decir, 1. Tomar decisiones basadas en sus objetivos y valores esenciales. 2. Poner en práctica esas elecciones mediante nuevos comportamientos positivos. 3. Repetir esas acciones positivas durante el tiempo suficiente como para que se conviertan en hábitos. 4. Introducir rutinas y ritmos en sus disciplinas diarias. 5. Perseverar y ser constante durante un periodo de tiempo suficientemente largo. Y de repente, Gran Mou aparecerá aporreando su puerta, lo cual es bueno, y usted seguirá prácticamente imparable. Piense en el nadador Michael Phelps, ganador de 8 legendarias medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Cómo lo hizo? Durante los 12 años de entrenamiento con su preparador Bob Bowman, Phelps perfeccionó sus talentos. Juntos desarrollaron rutinas y ritmos una constancia de ejecución que preparó a Phelps para capturar el momentum en la situación adecuada, los Juegos Olímpicos. La relación casi simbiótica de Phelps y Bowman es legendaria por su alcance y ambición, pero también porque era totalmente previsible. Bowman exigía tal regularidad en los entrenamientos que Phelps siempre recordara una ocasión en que Bowman le dejó terminar 15 minutos antes porque tenía que prepararse para un baile del colegio. Fue la única vez en 12 años. No me extraña que Phelps fuera invencible en la piscina. Es probable que usted tenga un iPod. ¿Se ha preparado alguna vez a pensar en la evolución de ese aparatito hasta que llegó a su bolsillo? La empresa Apple ya existía mucho antes de lanzar los iPod, aunque sus ordenadores Mac siempre han tenido fieles seguidores, constituyen un porcentaje mínimo del mercado total de los PC. El iPod no era desde luego el primer reproductor MP3 a la venta y en este sentido Apple se había quedado rezagada. Sin embargo, contaban con algo que estaba de su parte, su esfuerzo constante por mantener la lealtad de sus clientes y una dedicación tenaz a la máxima calidad y los diseños innovadores, sin complicaciones. Fabricaron un reproductor MP3 sencillo, moderno y fácil de usar y lo promocionaron con compañías publicitarias ingeniosas y divertidas. Funcionó y provocó una reacción. Sin embargo, el iPod no tuvo un éxito instantáneo. En 2001, el año en que Apple lanzó el producto al mercado, el crecimiento de sus ingresos había descendido más de un 30%, alcanzando un año anterior a un 33% menos un 33%. Al año siguiente, en 2002, también obtuvo un crecimiento de ingresos negativos del menos 2%, aunque en 2003 remontó hasta un 18%. En 2004 tuvieron un crecimiento del 33% y en 2005 atraparon a Moe. Apple se disparó y registró un crecimiento de ingresos del 68%. En la actualidad, controlan el 70% del mercado de reproductores MP3. Como ya sabrá, desde entonces, GranMol les ha ayudado a dominar el mercado de los teléfonos inteligentes con el iPhone y el de distribución de música digital con iTunes. Este Momentum también ha impulsado el resurgimiento de su mercado original, los ordenadores principales. Con GranMol de su parte, no me extrañaría nada que lograra una nueva expansión hacia otros mercados. Durante un tiempo, Google era un pequeño buscador luchando por abrirse camino. Hoy posee el 60% de su mercado. YouTube, el espacio para compartir videos, se creó en febrero de 2005 y su lanzamiento oficial no tuvo lugar hasta noviembre de este año. La gente no empezó a visitar ese espacio masivamente hasta la presentación del corto digital Lazy Sundae, que había sido retransmitido en el programa estadounidense Saturday Night Live. A partir de ese momento, el corto de YouTube se hizo muy popular y alcanzó más de 5 millones de visitas antes que la NBC, empresa de televisión y radio, pidiera que lo retiraran. Para entonces ya habían despegado, tenían un Moe de su lado. En la actualidad, YouTube posee más del 60% del mercado de videos. Y entonces, Google se reunió con los dos jóvenes fundadores de YouTube y les pagó 1.650 millones de dólares por la compra de su Moe. Impresionante. ¿Qué tienen en común Michael Phelps, Apple, Google y YouTube? La respuesta es que todos ellos hacían lo mismo antes y después de alcanzar su momento. Sus hábitos, disciplinas, rutinas y constancia fueron la clave para desatar el momentum de cada uno de ellos. Y así fue como han sido invencibles desde que Grand Moe apareciera en su fiesta. El poder de la rutina. Algunos de nuestras mejores intenciones fracasan porque no aplicamos una ejecución sistemática. Para que las nuevas actitudes y comportamientos provequen auténticos cambios positivos, deben ser incorporadas a las rutinas diarias, semanales y mensuales. Una rutina es una actividad que debe repetirse todos los días sin falta, hasta que igual que uno se cepilla los dientes o se abrocha el cinturón, la ejecutemos involuntariamente. Es parecido a lo que ya tratamos en el capítulo sobre los hábitos. Si se fija en algo en lo que haya triunfado, verá que seguramente desarrolló una rutina para ello. Las rutinas nos evitan el estrés, pues transforman las acciones en ejecuciones automáticas y eficaces. Para alcanzar nuevas metas y desarrollar nuevos hábitos, es necesario crear nuevas rutinas que respalden sus objetivos. Cuanto mayor sea el reto, más rigurosa debe ser la rutina. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los campamentos de entrenamiento militar son tan duros? En ellos, tareas menores como hacer la cama, sacar billo a los zapatos o ponerse firme, son actividades extremadamente importantes. Crear rutinas con el fin de preparar a los soldados para el combate es la manera más efectiva de potenciar un rendimiento eficaz, productivo y responsable bajo una presión muy intensa. Las rutinas, a primera vista tan simples y creadas y desarrolladas durante los entrenamientos básicos, son tan exactas que entre 8 y 12 semanas, tímidos adolescentes de cuerpos flácidos y desaliñados, se transforman en soldados delgados, seguros de sí mismos y motivados para realizar misiones. Esta rutina se ensaya en contar precisión que los jóvenes cadetes son capaces de actuar con precisión instintivamente durante el caos del combate. Este nivel tan intenso de entrenamiento y práctica prepara a los soldados para cumplir con su deber incluso ante la amenaza de una muerte inminente. Ahora mismo su vida diaria probablemente no sea tan peligrosa, pero sin unas rutinas adecuadas incorporadas a su calendario, los resultados de su vida pueden ser incontrolables e innecesariamente difíciles. Desarrollar una rutina de disciplinas diarias y previsibles le preparará para salir victorioso en el campo de batalla de que es la vida. El gofista Jack Nicklaus era famoso por la rutina que ejecutaba antes de sus golpes. Era muy minucioso con su ritual, unos pasos mentales y físicos que le ayudaban a concentrarse y prepararse para cada golpe. Jack empezaba detrás de la bola y luego elegía una o dos posiciones intermedias entre la bola y el objetivo. Mientras caminaba y se acercaba a la bola, lo primero que hacía era alinear la cara del palo con el objetivo intermedio. No ponía los pies en posición hasta asegurarse de que la cara del palo estaba preparada adecuadamente. Entonces adoptaba su posición. Hacía oscilar el palo, miraba el objetivo, volvía a mirar el objetivo intermedio y el palo de gol y repetía esta rutina. Solo entonces golpeaba la bola. En uno de los torneos más importantes, conocidos como Myers, un psicólogo cronometró a Nicklaus desde que sacaba el palo de la bolsa hasta que golpeaba la bola. ¿Y sabe lo que descubrió? Por cada golpe, desde el primer hoyo hasta el ring, 18, el tiempo que Jack dedicaba a su rutina no exigía apenas de un segundo. Sorprendente, el mismo psicólogo cronometró también a Greg Norman durante su desafortunada derrota en los Masters de 1996. ¿Quién lo iba a decir? La rutina de preparación para sus golpes se aceleró a medida que avanzaba el recorrido. La variación de la rutina frenó su ritmo y su constancia y no fue capaz de alcanzar ese momentum. En cuanto cambió la rutina, la ejecución se volvió imprevisible y sus resultados irregulares. Los pateadores o kickers del fútbol americano valoran mucho las rutinas previas a los saques porque les permiten sintonizarse con las miles de veces que realizaron la misma acción. De manera previsible, si no ejecutan esa rutina previa al saque, sus rendimientos se resienten enormemente en momentos de presión. Los pilotos siempre realizan comprobaciones preliminares antes de despegar, aunque tengan miles de horas de vuelo y vayan a pilotear un avión que acaba de pasar una revisión de rendimiento tras su último viaje. Esta rutina prepara el avión, pero sobre todo ayuda al piloto a concentrarse y prepararse para su inminente tarea. Me he fijado que todos los triunfadores y empresarios con los que he trabajado no solo tienen buenos hábitos, también han desarrollado rutinas para realizar disciplinas diarias necesarias. Es la única forma que tenemos de poder regular nuestro comportamiento de forma previsible. No hay otro modo. Una rutina diaria basada en buenos hábitos y disciplinas separa a los triunfadores del resto de la gente. Las rutinas tienen un poder enorme. Antes de crear rutinas provechosas y efectivas debe decidir primero qué comportamientos y hábitos desea instalar. Revise los objetivos que se fijó en el capítulo 3, junto con los comportamientos que desea añadir y excluir. Ahora le toca ser Jack Nicklaus y encontrar su mejor rutina de preparación. Incluya componentes con un propósito preciso. En cuanto establezca una rutina, digamos por la mañana, quiero que se la tome muy en serio y hasta nuevo aviso. Se levantará y la pondrá en práctica sin rechistar. Si le interrumpen, empiece de nuevo para consolidar los cimientos de las acciones que vienen a continuación. Planificar el principio y el final del día. La clave para llegar a ser el número uno en todo lo que se proponga reside en preparar su rendimiento en torno a rutinas de primera clase. Predecir o controlar lo que se puede pasar a lo largo de su jornada laboral es difícil e incluso inútil. Sin embargo, siempre puede controlar cómo va a empezar y finalizar el día. Yo tengo rutinas para ambos momentos. Compartiré con usted aspectos de cada una para darle ideas y ayudarle a entender mejor el poder y la importancia de convertir los nuevos comportamientos en rutinas disciplinadas. Personalmente, estructuro mis comportamientos y rutinas de acuerdo con los objetivos que tengo en mente. Quizá compartir lo que funciona para mí le ayudara a identificar estrategias que le gustaría probar. Arriba y espabilarte. Mi rutina mañanera equivale al ritual de preparación de Jack Nicklaus. Me pone a punto para el resto del día. Como ocurre cada mañana, es fija y no tengo que pensar en lo que voy a hacer. La alarma de mi iPhone suena a las 5 en punto. Debo confesar que a veces son las 5.30 AM y pulso el botón posponer. Sé que tengo 8 minutos hasta que vuelva a sonar. ¿Por qué 8 minutos? No tengo ni idea. Pregúntaselo a Steve Jobs. Él lo programó. Durante esos 8 minutos hago 3 cosas. Primero, pienso en todo aquello por lo que debo dar gracias. Para mí es una forma de crear armonía mental con la riqueza. El mundo parece, actúa y responde de forma diferente cuando uno empieza el día con un sentimiento y una inclinación hacia la gratitud por lo que ya se entiende. En segundo lugar, y puede que le parezca un poco extraño, transmito mi amor a alguien. Para recibir amor hay que darlo y una de las cosas que más deseo es amor. Para transmitir amor pienso en una persona. Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo o simplemente alguien que acabo de conocer en el supermercado. No importa. Y le envío mi cariño imaginándolo todo lo que deseo y espero para ello. Algunos lo interpretan como una bendición o oración. Yo lo llamo una carta mental de amor. En tercer lugar, pienso en mi objetivo número 1 y decido tres cosas que voy a aportar ese día para acercarme a su constitución. Por ejemplo, ahora mismo mi objetivo número 1 es profundizar en el amor e intimidad de mi matrimonio. Cada mañana planifico tres cosas que puedo hacer para asegurarme de que mi esposa se siente amada, respetada y bella. Cuando me levanto pongo la cafetera y mientras sale el café hago estiramientos durante unos 10 minutos. Algo que aprendí del Dr. Ross, el famoso cirujano. Si siempre hace ejercicios de levantamiento de pesas como yo, los músculos se agarrotarán. La única forma de incorporar estiramientos era convertirlo en una rutina. Tenía que buscar un hueco de mi agenda y el tiempo de espera por el café me pareció tan aceptable como cualquier otro. Tras realizar los estiramientos y después de servirme una taza de café, me siento en un cómodo sillón reclinable de cuero. Pongo mi iPhone para que suene en 30 minutos, ni más ni menos, y leo algo positivo e instructivo. Cuando suena la alarma paso a ocuparme de mi proyecto más importante y trabajo en él durante una hora dedicándole atención plena y sin distracciones. Observe que todavía no era abierto el correo electrónico. Luego, todas las mañanas a las 7 en punto, tengo lo que llamo mi cita de calibración, una rutina recurrente en mi calendario en la que paso 15 minutos evaluando el día. Este es el momento en que doy repaso a mis tres objetivos principales a tres años y cinco años vista, a mis objetivos clave trimestrales y a mi objetivo principal, semanal y mensual. La mayor parte de esa cita de calibración la empleo para revisar o establecer mis tres prioridades más preciadas o MPB, Most Valuable Priorities, para este día. Para ello me pregunto, si solo hiciera tres cosas hoy, ¿qué acciones obtendrían el mejor resultado para acercarme a mis grandes objetivos? Luego y solo entonces abro el correo electrónico y envío un montón de tareas y delegaciones para que el resto de mi equipo empiece su jornada. Después cierro rápidamente el correo y me pongo a trabajar en mis MPB, Most Valuable Priorities. El resto del día puede desarrollarse de mil formas diferentes, pero siempre y cuando realice mi rutina mañanera, la mayoría de las disciplinas clave que necesito practicar están atendidas y me siento con las bases necesarias y preparado para rendir a un mayor nivel que si hubiera empezado el día de forma desordenada. Dulces sueños. Por la noche me gusta hacer caja, algo que aprendí en mi época juvenil como camarero. Antes de ir a casa teníamos que hacer caja, lo cual significaba entregar a todos los recibos, pagos con tarjeta y dinero en efectivo, tenía que cuadrar, si no había problemas. Es importante hacer caja y evaluar el rendimiento diario de su jornada. ¿Cómo se ha desarrollado ese rendimiento comparado con el plan trazado para el día? ¿Qué se debe transferir al plan de mañana? ¿Qué es necesario añadir para después ver cómo funciona ese día? ¿Qué elementos ya no son importantes y deben ser eliminados de la rutina? Además me gusta anotar en mi diario nuevas ideas, aclaraciones y conocimientos aprendidos durante la jornada. Así es como he recopilado más de 40 cuadernos llenos de ideas, puntos de vista y estrategias increíbles. Finalmente me gusta leer al menos 10 páginas de un libro inspirador antes de dormirme. Mi mente sigue procesando la última información recibida antes de acostarse, con lo cual procuro centrar mi atención en algo constructivo y útil que contribuya al avance de mis objetivos y ambiciones. El día se puede desarrollar con todo tipo de caos o confusión, pero yo mantengo el control desde su principio y su final. Así siempre sé que empiezo y termino el día de manera productiva. Cambiar la rutina. De vez en cuando me gusta interrumpir la rutina, de lo contrario nos anquilosamos y nos estancamos. Un ejemplo claro es hacer ejercicio con pesas. Cuando entreno de la misma forma practicando repetidamente los mismos movimientos semana tras semana, mi cuerpo parece dejar de beneficiarse. Me aburro, pierdo mi entusiasmo y Grand Mode desaparece. Por eso es importante enfrentarse a nuevos retos y actualizar las experiencias. Ahora mismo me estoy esforzando por introducir algo más de aventura en mi vida. Establezco objetivos semanales, mensuales y anuales para hacer algo que habitualmente no haría. Normalmente no es nada del otro mundo. Probar comidas diferentes, asistir a una clase de algo, visitar un lugar diferente, apuntarme a algún club para conocer a gente nueva. Este cambio de ritmo me hace sentir vivo, me ayuda a recuperar el entusiasmo y me ofrece oportunidades para perspectivas innovadoras. Observe sus rutinas. Si hay algo que solía estimularle pero se ha vuelto monótono o no le proporciona resultados eficaces, cámbialo. Marcar un patrón rítmico. Encontrar una dinámica. En cuanto las disciplinas diarias se convierten en una rutina, queremos que la repetición de esos pasos cree un ritmo. Cuando las disciplinas y acciones se encajan en un ritmo semanal, mensual, trimestral y anual, es como ponerle un cartel de bienvenida a Grand Moe. Es como las ruedas de una locomotora de vapor. Cuando está en reposo no cuesta mucho evitar que se mueva hacia adelante, basta con una pequeña cuña de madera colocada debajo de la rueda delantera. Para poner los pistones en marcha y generar una serie de conexiones que muevan las ruedas hace falta una cantidad increíble de vapor. Es un proceso lento pero en cuanto empieza a rodar las ruedas incorporan un ritmo. Si la presión se mantiene constante el tren gana impulso y ya puede tener cuidado. A una velocidad de 90 km por hora, el tren puede chocar contra un muro de hormigón de metro y medio reforzado con acero y seguir su trayectoria. Visualizar su éxito como una locomotora imparable puede ayudarle a mantener el entusiasmo e incorporar su propio ritmo. Vea la imagen 9. Cuando sus disciplinas y acciones desarrollan un ritmo, es como darle la bienvenida a big mode. Además de mis ritmos diarios, también hago planes futuros. Por ejemplo, con respecto a mi objetivo de profundizar en el amor e intimidad de mi matrimonio, he diseñado un programa de ritmo semanal, mensual y trimestral. Ya sé que no suena muy romántico pero tenemos que pasar por alto aquello que nos apuntamos en la agenda, aunque sea prioritario para nosotros, ¿no es cierto? No es que lo ignoremos completamente pero no lo hacemos con la regularidad necesaria para que adquieren. Funciona así. Todos los viernes por la noche mi mujer y yo nos dedicamos a una cita romántica y salimos o hacemos algo especial juntos. Nuestros smartphones y a las 6 de la tarde pase lo que pase un alarma indicar el inicio de nuestra velada especial. Los sábados son para la familia, lo cual significa cuidarse del trabajo, básicamente desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, desde nuestra familia y relación de pareja. Si no se crean esos límites, los días de ahí es cuando solemos dejar de lado a los seres más cita. Todos los domingos por la noche a las 6 de la tarde hacemos una evaluación de nuestra relación. Es una práctica que aprendí de unos expertos en relaciones personales, Linde y Richard Aire, durante una entrevista para el ejemplar de audio de Success de octubre de 2009. Mi mujer y yo aprovechamos este momento para hablar de los altos y bajos de la semana y de los ajustes que necesitamos introducir en nuestra relación. Iniciamos la conversación con un intercambio de elogios, es decir acciones que hemos valorado en el otro durante la semana. Siempre ayuda a empezar con algo bueno. A continuación, según la idea que me dio Jack Canfield en nuestra entrevista, nos preguntamos qué puntuación en un escala del 1 al 10, siendo 10 la máxima, asignaríamos a nuestra relación personal esa semana. Esto nos lleva de manera natural a los que ha habido. Luego acordamos ajustes que debemos introducir tras responder a la siguiente pregunta. ¿Qué habría que hacer para llegar a un 10? Al final de la conversación nos sentimos comprendidos y valorados y hemos expresado observaciones y deseos para empezar una nueva semana. Es un proceso increíble, se lo recomiendo, sería muy breve. Todos los meses Georgia y yo programamos una actividad única y memorable. Jim Rohn me enseñó que la vida se compone de experiencias, por lo que nuestro objetivo debe ser aumentar la frecuencia e intensidad de las buenas. Una vez al mes probamos una actividad que nos produzca una experiencia intensa y memorable. Una excursión a la montaña, una camina atarriesgada, una visita a un restaurante de moda de Los Ángeles, una salida en barco para Bahía, etc. Puede ser cualquier actividad fuera de lo corriente que intensifique una experiencia y deje un recuerdo inolvidable. Cada 3 meses planeamos una escapada de 2 o 3 días. Me gusta evaluar trimestralmente mis objetivos y forma de vida y este es el momento ideal para examinar el estado de nuestra relación. También tenemos un viaje especial de vacaciones, las vacaciones tradicionales y nuestra caminata de año nuevo y el ritual para establecer objetivos. Como podrá ver, cuando todo está programado no es necesario pensar en lo que se debe hacer. Todo ocurre de forma natural. Se crea un ritmo que nos proporciona momentum. Registrar su ritmo. Quiero compartir con usted un método creado por mí mismo para controlar el ritmo de un comportamiento nuevo. Lo denomino el registro del ritmo y creo que le resultará de gran ayuda. Si decide introducir un comportamiento nuevo para avanzar hacia sus objetivos, beber más agua, caminar más, ser más selectoso con su pareja, etc. Deberá controlarlo para verificar que se está creando un ritmo. Vea la imagen 10. Puede descargar gratuitamente una copia del documento de www.thecompoundeffect.com-free. Registro del ritmo semanal. Ejemplo. Comportamiento o acción. En la primera columna. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Logrado objetivo y no logrado. Comprometerse significa hacer realmente y de forma constante lo que se dijo que sería, incluso después de perder el entusiasmo inicial que le impulso a decirlo. Los ritmos de la vida. Cuando la gente emprende una tarea nueva, casi siempre pone demasiado empeño. Por supuesto, quiero que se sienta motivado para establecer un ritmo para el éxito, pero necesita un programa que pueda seguir verdaderamente a largo plazo y sin cuestionarlo. No quiero que piense en los ritmos que pueden marcarse para esta semana, mes o incluso para los próximos tres meses. Quiero que piense en lo que puede hacer para el resto de su vida. El efecto compuesto, los resultados positivos que quiere sentir en su vida, será el resultado de las elecciones y acciones repetidas constantemente. El éxito llega cuando se dan pasos adecuados con regularidad. Si se empeña en hacer mucho demasiado pronto, prepárese a fracasar. Un amigo de nuestro equipo en Succes, que prefiero dejar en el anonimato, decidió ponerse en forma después de verse en una foto suya que publique en Twitter. Esta decisión suponía un cambio enorme en su estilo de vida. En el trabajo, pasaba sentado al menos 12 horas el día y odiaba el ejercicio. En el pasado, nos contaba que evitaba usar platos o acceder a según qué archivos si tenía que agacharse o inclinarse para cogerlos. Tanta era su aversión por la actividad física. Aún así, tomó la determinación de ponerse en forma. Se apuntó a un gimnasio, contrató a un entrenador personal y empezó a entrenarse dos horas al día, cinco días a la semana. Ricardo, supongamos que se llama así, le dije, lo que estás haciendo es un error, no vas a poder mantener ese nivel de entrega y al final te darás por vencido. Me replicó que había cambiado para siempre y que su entrenador le había recomendado este tremendo empujón. Estoy totalmente entregado, me dijo, quiero ver mis abdominales. Ricardo, ¿cuál es tu verdadero objetivo? le pregunté. Sabía que desde luego no era salir en la puerta de la revista Men's Fitness. Me dijo que quería estar esberto y sano. Cuando le pregunté el motivo, me respondió que quería tener vitalidad y vivir lo suficiente para conocer a sus nietos. Esos motivos eran reales y significativos. Ricardo deseaba algo duradero, una dedicación al ejercicio a largo plazo, no una solución rápida para lucir tipo playa. De acuerdo, le dije. Me has convencido, pero creo que te estás excediendo. Dentro de dos o tres meses, un día vas a decir que ya no dispones de dos horas para entrenar y dejarás de hacer ejercicio. Va a ocurrirte lo mismo una y otra vez. Los cinco días de entrenamiento se convertirán en dos o tres, te desanimarás y tirarás la toalla. Ya sé que ahora mismo estás muy animado, así que ¿por qué no te haces lo siguiente? Por ahora, sigue con dos horas de ejercicio al día cinco veces por semana. Recuerde, para que las ruedas puedan vencer la fuerza de la inercia, hace falta mucho vapor. Pero no lo mantengas más de dos o tres meses. Luego quiero que reduzcas a una hora o una hora y quince minutos. Puedes seguir haciéndolo cinco días a la semana, pero yo te animaría que hicieras solamente cuatro. Haz lo mismo durante dos o tres meses. Después quiero que te plantes una hora al día tres veces por semana como mínimo, o cuatro si te sientes muy dinámico. Este es el programa que te propongo, porque si te entregas a algo que no puedes mantener, acabarás abandonándolo del todo. Me costó mucho trabajo hacerle comprender este razonamiento, porque en ese momento estaba eufórico. Pensaba que sería capaz de mantener esa nueva rutina para el resto de su vida. Para alguien que nunca ha hecho un programa de ejercicio dos horas al día, cinco veces por semana, es con toda seguridad un callejón sin salida. Debe crearse un programa que puede mantenerse durante cincuenta años y no cinco meses. No tiene nada de malo entregarse un poco más a fondo al principio, pero una vez que se empiece a ver resultados es necesario disminuir el esfuerzo. Siempre se pueden dedicar cuarenta y cinco minutos o una hora varias veces por semana, pero dedicar dos horas cinco veces por semana para que una rutina funcione a la larga nunca resultará. Recuerde, la constancia es un componente decisivo del éxito. El poder de la constancia. Ya he mencionado que mi habilidad para ser constante me proporciona una ventaja competitiva. Nada detiene abismo más rápidamente que la falta de constancia. Esto puede afectar incluso a personas con gran entusiasmo, ambición y buenas intenciones. Sin embargo, es una herramienta muy eficaz que puede utilizar a su favor para iniciar el vuelo hacia sus objetivos. Podemos ilustrarlo de la siguiente forma. Imagine usted, y ya somos aviones volando de Los Ángeles a Manhattan, y usted hace escala en cada estado intermedio mientras que yo hago un vuelo directo. Aunque usted volara a 800 kilómetros por hora y yo a 300 todavía le vencería. El tiempo y energía que supone aterrizar, despegar y volver a conseguir el momentum alarga el viaje diez veces más. Probablemente ni siquiera llegaría a su destino. Se quedaría sin combustible, energía, motivación, confianza o fuerza de voluntad en algún punto de la ruta. Es mucho más fácil y requiere menos energía, despegar, mantener una velocidad constante durante todo el viaje, aunque seamos más lentos que los demás. El pozo accionado con una bomba manual. Cuando se plantea disminuir la intensidad de su rutina y ritmos, tome en consideración el enorme coste de la falta de constancia. No es la pérdida de la acción en sí misma y los diminutos resultados que crea. Se trata del desmoronamiento absoluto y la pérdida del momento en que sufrirá todo su progreso. Imagine un pozo de agua equipado con una bomba manual que utiliza una tubería para succionar el agua situada varios metros bajo tierra. Para conseguir que el agua llegue a la superficie debe mover la palanca arriba y abajo con el fin de crear la succión necesaria que hará que el agua ascienda y salga por el caño. Véase la figura en la imagen 11. La constancia es la clave para lograr y mantener el momento. Cuando la gente inicia una nueva tarea, agarran la palanca y empiezan a bombear con energía. Como Ricardo con su plan de ejercicios, se emocionan y se entregan. Bombean sin cesar. Pero después de unos minutos o unas semanas, cuando no ven agua, resultados, dejan de bombear. No se dan cuenta de lo que cuesta crear el vacío necesario para que el agua llegue a la tubería y finalmente salga por el caño para llenar un tubo. Igual que el carrusel, el cohete espacial y la locomotora a vapor necesitan liberarse de la inercia. La bomba del pozo necesita tiempo, mucha energía y constancia para succionar agua. La mayoría de la gente abandona, pero los más sensatos siguen bombeando. Los que perseveran y siguen bombeando con la palanca obtendrán finalmente unas gotas de agua. Es cuando mucha gente dice, debes estar de broma, todo ese trabajo para eso, unas miserables gotas, ni hablar. Muchos tiran la toalla, pero la gente sensata persiste. Es aquí donde sucede algo mágico. Si sigue bombeando, no tardará mucho en obtener un chorro continuo de agua. Ya tiene su triunfo. Ahora que el agua fluye, no es necesario bombear tan enérgicamente o tan deprisa. De hecho, llega a ser una tarea fácil. Todo lo que debe hacer para mantener la presión constante es bombear continuamente. Ese es el efecto compuesto. ¿Qué ocurre si suelta la palanca demasiado tiempo? El agua desciende al suelo y hay que empezar el proceso otra vez de cero. Si intenta bombear de forma constante y sin forzar, no obtendrá agua. Moe se ha ido y el agua está en el fondo y la única manera de volver a tener agua es empezar a bombear enérgicamente otra vez. Así es como vivimos la mayoría, con arrebatos de actividad. Iniciamos un negocio y suspendemos las vacaciones. Empezamos con una rutina de 10 llamadas a clientes potenciales al día, tenemos poco éxito y luego cambiamos a la marcha a punto muerto. Nos entusiasmamos con la nueva rutina de programar una cita romántica a nuestra pareja los viernes por la noche, pero después de unas semanas volvemos al canal de películas y las palomitas de maíz en casa. Veo gente comprar un libro, apuntarse a un nuevo programa o seminario y estar entusiasmados durante un par de semanas o meses. Luego abandonan y se vuelven al punto de partida. ¿Les suena? Deje de hacer algo durante un par de semanas, ejercicio en el gimnasio, gestos afectuosos hacia su pareja o llamadas a clientes potenciales que son parte de su plan y verá que lo que pierde no son solamente los resultados que podría haber producido esas dos semanas. Si perdiera solo eso, que es lo que la mayoría de la gente cree, el daño no sería irreparable. Sin embargo, cuando aflojamos el ritmo, aunque sea por un periodo corto de tiempo, matamos a Moe. Ahí está la tragedia. Para ganar la carrera lo que importa es el ritmo. Sea la tortuga, la persona que si le dan suficiente tiempo ganará cualquier competición como resultado de hábitos y comportamientos positivos aplicados constantemente. Eso es lo que pondrá el amuleto en su momento. Manténgalo ahí. Elegir correctamente mantener el comportamiento adecuado, practicar los hábitos perfectos, perseverar y mantener el momento no es tan fácil, sobre todo en un mundo dinámico sometido a cambios y retos constantes que compartimos con miles de millones de personas. En el siguiente capítulo trataré sobre las numerosas influencias que casi sin darnos cuenta pueden ayudarnos o dificultarnos la consecución del éxito. Estas influencias son penetrantes, persuasivas y constantes. Aprenda a utilizarlas correctamente porque también pueden hacerle fracasar. Deje que le enseñe cómo hacerlo. Cómo beneficiarse del efecto compuesto. Resumen de acciones para practicar. Planifique unas rutinas para el principio y el final del día. Diseñe un programa de rutina de primera clase a prueba de fracaso. Escriba una lista con tres aspectos de su vida en los que no es lo bastante constante. ¿Qué impacto ha tenido en su vida esa falta de constancia hasta ahora? Declare solemnemente que mantendrá firmemente su compromiso de ser constante. En el registro de ritmo escriba seis comportamientos clave que le parezcan relevantes para conseguir sus nuevos objetivos. Deben ser comportamientos para los que desee incorporar un ritmo que con el tiempo genere momento. Granmo. Descargue el registro de ritmo de The Rhythm Register en www.thecompoundeffect.com-free. Capítulo 5. Influencias. Espero que a estas alturas le haya quedado claro lo importante que son sus decisiones. Incluso las más insignificantes porque una vez que se acumulan pueden tener un efecto enorme en su vida. Ya hemos comentado que usted es responsable de su vida al 100%. Nadie más es el responsable de las elecciones y acciones que realiza. También debe darse cuenta que sus elecciones, comportamientos y hábitos reciben la influencia de factores externos. La mayoría de la gente no es consciente del control que estos factores ejercen en nuestras vidas. Para mantener una trayectoria favorable hacia los objetos marcados es necesario entender y controlar estas influencias de manera que nos ayuden a conseguir lo que anhelamos en lugar de desviarnos del camino del éxito. Hay tres tipos de influencias que afectan a todo el mundo. Información recibida, lo que alimenta nuestra mente. Relaciones, las personas con las que mantenemos contacto y entorno, lo que nos rodea. 1. Información recibida. Datos erróneos generan resultados erróneos. Si desea que su cuerpo rinda al máximo en una carrera tendrá que alimentarlo con nutrientes de máxima calidad y evitar la tentadora comida basura. De la misma forma para que el cerebro funcione al máximo debe vigilar todavía más la información que recibe. ¿Está alimentándolo con resúmenes de noticias y embrutecedoras comedias televisivas? 2. Lee prensa sensacionalista o revistas como Success. El control de la información que recibimos tiene un efecto directo y palpable en la productividad y resultados que obtenemos. Controlar lo que alimenta nuestro cerebro es muy difícil porque gran parte de la información que absorbemos es involuntaria. Aunque también es verdad que podemos comer sin pensar, es más fácil prestar atención a lo que aportamos al organismo porque la comida no se introduce por sí sola en la boca. Con el cerebro es distinto. Necesitamos estar mucho más alerta para evitar que absorba información irrelevante, contraproducente o totalmente destructiva. Ser selectivo y evitar la información que desbaraten nuestro potencial y actitudes creativas es una fataya sin fin. El cerebro no está diseñado para hacernos felices. Su única prioridad es la supervivencia. Siempre está alerta ante señales de escasez y agresión. El cerebro está programado para detectar lo negativo, bien sea el agotamiento de recursos, los temporales devastadores o por cualquier elemento que pueda perjudicarle. Por consiguiente, cuando enciende la radio de camino al trabajo y escucha todas esas noticias sobre robos, incendios, ataques o la economía por los suelos, la alarma del cerebro se enciende y pasa el resto del día digiriendo un festín de miedos, preocupaciones y negatividad. Pasa exactamente lo mismo por la noche, cuando ve el telediario después del trabajo. ¿Malas noticias otra vez? Perfecto, su mente pasará la noche cavilando sobre esta información. Si por ella fuera, la mente se pasaría el día y la noche procesando información negativa, preocupante y aterradora. No podemos cambiar nuestro ADN, pero sí nuestro comportamiento. ¿Podemos enseñar a la mente a ver más allá de la escasez y la agresión? ¿Cómo? Protegiéndola y alimentándola correctamente, siendo disciplinados y asumiendo el control sobre la información que dejamos que reciba. Para identificar la influencia que ejerce sobre usted la información y el entorno, complete la hoja sobre influencia de información recibida, Input Influence. La encontrará al final del libro o puede descargarla de www.thecompoundeffect.com. No consuma agua sucia. Lo que conseguimos en la vida es lo que creamos nosotros mismos. Son nuestras expectativas las que alientan el proceso creativo. ¿Cuáles son las suyas? Usted esperará que suceda aquello en lo que está pensando. El proceso mental y la conversación interna que mantiene en su mente son el origen de los resultados que crea en la vida. Por lo tanto, la cuestión es ¿en qué está pensando? ¿Qué es lo que influye y dirige sus pensamientos? La respuesta es todo lo que se ha permitido oír y ver, es decir, la información con la que alimenta su cerebro. Vea la imagen 12. La mente es como un vaso vacío. Se llena con lo que vertamos en él. Si vierte noticias sensacionalistas, titulares obscenos o entrevistas vacías de contenido, se está llenando el vaso con agua sucia. Si el agua de su vaso es oscura y está cargada de pesimismo y preocupación, todo lo que usted genere en la vida se filtrará por esa inmundicia porque estos son sus pensamientos. La información errónea genera resultados erróneos. Figura 12. Sustituye a lo negativo, agua sucia, con ideas positivas, inspiradoras y reconfortantes. Agua limpia. Todo ese cotorreo de la radio, del coche sobre asesinatos, conspiraciones, muerte, economía y batallas políticas, influye en su proceso mental y a su vez en las expectativas y el resultado creativo final. Y eso no es nada bueno. Sin embargo, igual que hacemos con un vaso sucio, podemos ponerlo bajo el grifo y limpiarlo para finalmente obtener un vaso lleno de agua pura y transparente. ¿Qué representa el agua limpia? Información e ideas positivas, inspiradoras y reconfortantes. Historias de personas que a pesar de los retos superan obstáculos y alcanzan grandes logros. Estrategias para conseguir éxito, prosperidad, salud, amor y alegría. Ideas para enriquecerse, crecer, desarrollarse y mejorar. Ejemplos y relatos sobre cosas buenas, justas y posibles que hay en el mundo. Por eso invertimos tanto esfuerzo en la revista Success. Queremos proporcionarle esos ejemplos e historias, facilitarle las claves para mejorar la perspectiva que tiene del mundo, de usted mismo y de los resultados que crea. Es también la razón por la que dedico 30 minutos a leer algo inspirador e instructivo todas las mañanas y todas las noches o escucho los CDs de desarrollo personal en el coche. Estoy lavando mi vaso y alimentando mi mente. ¿Tengo ventaja con respecto al individuo que se levanta y lee el periódico? ¿Escucha las noticias en la radio del coche y ve las noticias antes de acostarse? Claro que sí. Y usted también puede beneficiarse de esa ventaja. Paso 1. Póngase en guardia. A no ser que decide encerrarse en una cueva o escaparse a una isla desierda, tarde o temprano el agua sucia intentará llenar su vaso. Está en las vallas publicitarias, en los televisores, en los bares y cafeterías o en los escandalosos titulares de la prensa sensacionalista apilada junto a la caja de las tiendas de comestibles. Incluso sus amigos, familiares y sus propias ideas negativas pueden verter agua sucia en su vaso. Esto no significa que no podemos tomar medidas para limitar el contacto con toda esa sociedad. Quizá sea imposible evitar la prensa sensacionalista apilada junto a la caja de la tienda, pero sí podemos cancelar la suscripción a esas revistas. Podemos negarnos a escuchar la radio al ir o al volver de trabajar y en su lugar escuchar un CD instructivo e inspirador. Podemos apagar la tele y hablar con la familia. Podemos comprar un grabador de video digital de BDR y grabar sólo los programas que a nuestro juicio son educativos o enfatizan aspectos positivos de la vida. Así tenemos la ventaja de poder pasar los anuncios cuyo propósito es hacernos sentir inferiores o carentes de algo a menos que compremos más basura. No crecí con mucha televisión. Recuerdo que veía Equipo A o el programa Solid Gold. ¿Les suena alguno? Pero la tele nunca fue componente esencial en el de la vida familiar. Me las arreglé para crecer sin ella y eso me proporcionó la perspectiva tan clara con la que veo que algún programa de vez en cuando. Cuando veo una comedia me río, claro que sí, pero después me siento empachado y poco nutrido como si hubiera engullido comida basura. Y no deja de sorprenderme la forma en que los anuncios publicitarios explotan nuestra mentalidad, miedos, penas, necesidades y debilidades. Si vamos por la vida pensando que somos inferiores y que necesitamos comprar esto y lo otro y lo demás allá para dar la talla, ¿cómo podemos esperar que nuestros resultados sean asombrosos? A modo de ejemplo, se calcula que los americanos mayores de 12 años ven 1.704 horas de televisión al año, lo cual se traduce en un promedio de 4.7 horas al día. Pasamos el 30% del tiempo que estamos despiertos viendo la tele, casi 33 horas por semana, es decir, más de un día entero por semana y equivalente a dos meses enteros al año. Y la gente todavía se pregunta por qué no progresa en la vida. Reduzca su atención hacia los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos manipulan. ¿Alguna vez le ha retrasado un atasco en la autopista y se ha encontrado en una cola de tráfico que alcanza kilómetros y se ha preguntado cuál es la causa? Seguro que cuando se acerca al lugar del incidente ya no queda ningún obstáculo físico bloqueado. El flujo del tráfico porque el accidente ocurrió ya hace rato y desde entonces ya han despejado la autopista moviendo los restos al otro lado. En realidad el tráfico avanza lentamente a 5 kilómetros por hora porque hay gente curioseando. Seguro que le saca de quicio, pero ¿qué ocurre cuando usted pasa por el lugar del accidente? Hace lo mismo, reduce la velocidad, desvía su visa por la carretera y estira el cuello para mirar. ¿Por qué la gente normal y respetable quiere ver algo trágico y grotesco? Se debe a nuestra herencia genética, la cual se remonta al instinto prehistórico de preservación. No lo podemos remediar incluso si somos partidarios de evitar la negatividad y hemos practicado ser decididamente positivos cuando se trata de sensacionalismo, nuestro instinto básico nos vence. Los medios de comunicación lo saben, conocen nuestra naturaleza mucho mejor que nosotros mismos. Por eso siempre han utilizado titulares impactantes y sensacionalistas para atraer nuestra atención. Pero en la actualidad no hay tres canales de noticias, hay cientos y además emitiendo 24 horas al día a los 7 días de la semana. En lugar de un puñado de periódicos, ahora tenemos gran cantidad de portales disponibles en el ordenador o en nuestro teléfono. La competencia por conseguir nuestra atención nunca había sido tan fiera y los medios de comunicación anteponen continuamente el truco del sensacionalismo. Buscan los sucesos más atroces, escandalosos, delictivos, criminales, deprimentes y horribles que puedan ocurrir en el mundo cada día y los exhiben en los periódicos, canales de noticias y páginas web interesantemente. A la vez esas mismas 24 horas suceden millones de acontecimientos maravillosos, estupendos e increíbles y de los cuales apenas nos cuentan nada. Al conectarnos a la negatividad fomentamos su demanda más y más. ¿Qué esperanza hay de que las noticias positivas puedan competir con esos índices de audiencia o el dinero de la publicidad? Volvamos a la autopista. ¿Qué pasaría si en lugar de un accidente hubiera una deslumbrante puesta de sol? ¿Cómo reaccionaría el tráfico? He visto esta situación muchas veces. Los coches pasan zumbando a toda velocidad. El gran peligro de los medios de comunicación es que nos presentan una visión distorsionada de la realidad. Como su atención y ventajes insisten en lo negativo, eso es lo que nuestra mente empieza a creer. Esta vista deformada y limitada de lo que no va bien afecta seriamente nuestras posibilidades creativas. Puede ser muy debilitador. Filtro personal para bloquear la basura. Tengo un método para salvaguardar mi mente y lo compartiré con usted. Eso sí, le advierto que es una dieta mental muy rigurosa. Este sistema me ha funcionado muy bien y en su caso puede adaptarlo a sus preferencias personales. Habrá adivinado que no veo o escucho las noticias ni leo ningún periódico o revista. El 99% de las noticias no tienen que ver con mi vida personal o mis objetivos, sueños y ambiciones. He configurado un sistema de redifusión, RSS, para identificar las noticias y novedades que sí están relacionadas con mis objetivos e intereses directos. Las noticias que me interesan se filtran y por lo tanto no me entra barro en el vaso, metafóricamente hablando. Mientras la mayoría de la gente pasa horas leyendo basura que bloquea su pensamiento y le baja la moral, yo obtengo la información más provechosa cuando la necesito en menos de 15 minutos al día. Paso 2. Apuntes de la universidad sobre redas. Dejar de recibir información negativa no es suficiente. Para avanzar de manera positiva debe desechar lo malo y sustituirlo con algo bueno. Mi coche no arranca sin dos cosas, gasolina y una biblioteca de sedes instructivos que escucho mientras conduzco. El americano medio conduce unos 20 mil kilómetros al año, lo cual supone 300 horas que puede dedicar a limpiar su mente. Y en otros países se pasa una cantidad de horas similar en el transporte público, las cuales pueden emplearse con el mismo propósito. Brian Tracy me enseñó el concepto de convertir el coche o el transporte público en una escuela ambulante. Me explicó que si durante un año escuchamos un CD instructivo mientras conducimos o mientras viajamos en transporte público, aprendemos el equivalente a dos semestres de una licenciatura superior universitaria. Piénselo, si utilizará bien el tiempo que ahora mismo pierde escuchando la radio mientras viaja, lograría el equivalente a un doctorado en dirección de empresas, éxitos de ventas, fomentos de riqueza, calidad de relaciones interpersonales o cualquier otro curso que elija. Esta dedicación combinada con la rutina diaria de la lectura le apartará de la mediocridad. Pero recuerde, un solo DVD, CD o libro a la vez. 2. Relaciones. ¿Quién le está influenciando? Ya lo dice el refrán. Dios los cría y ellos se juntan. La gente con la que solemos relacionarnos se denomina grupo de referencia. Según las investigaciones del psicólogo social David McClelland de Harvard, el grupo de referencia determina el 95% de nuestro éxito o fracaso en la vida. ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Quiénes son las personas a las que más admira? ¿Son esos dos grupos de personas exactamente iguales? Si no es así, ¿qué los diferencia? Jim Rohn me enseñó que nos convertimos en una combinación de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Rohn decía que podemos adivinar la calidad de nuestra salud, actitud e ingresos con tan solo mirar a las personas que nos rodean. La gente con la que pasamos tiempo determina qué conversaciones atraen nuestra atención y a qué actitudes y opiniones estamos expuestos. Con el tiempo empezamos a comer lo que comen, hablar como hablan, leer lo que leen, pensar lo que piensan, ver lo que ven, tratar a la gente del mismo modo e incluso vestir igual que ellos. Lo gracioso es que normalmente ignoramos estas similitudes entre nosotros y ese círculo de cinco personas. ¿Y cómo es posible que no nos demos cuenta? La razón es que la relación con ellas no supone un empujón violento en una dirección u otra, sino ligeros toquecitos a lo largo del tiempo. La influencia es muy sutil. Es como estar tumbado en una colchoneta hinchable en el océano. Crees que flotas y permaneces en la misma posición hasta que miras y te das cuenta de que una corriente moderada te ha desplazado a 800 metros de la costa. Piense en esos amigos suyos que suelen pedir entrantes grasientos y cocteles antes de cenar. Pase mucho tiempo con ellos y verá cómo acaba pidiendo nachos con queso y patatas con mayonesa y bebiendo esa cerveza o copa de vino de más y todo por ponerse a su altura. Entre tanto, esos otros amigos suyos piden platos sanos, hablan de libros inspiradores que está leyendo o de sus ambiciones empresariales y usted empieza a asimilar sus comportamientos y hábitos. Empieza a leer lo que leen, hablar de lo que hablan, ver las películas que les entusiasman, frecuentar los sitios que le recomiendan. La influencia que sus amigos ejercen sobre usted es sutil y puede ser positivo o negativo. En ambos casos el impacto es increíble y potente. Tenga cuidado, no puede relacionarse con gente negativa y esperar tener una vida positiva. Por consiguiente, ¿cuál es la medida combinada de ingresos, saludo, actitudes de las cinco personas con las que pasa más tiempo? ¿Le asusta la respuesta? Si es así, lo mejor que puede hacer para aumentar las posibilidades de adquirir las características que desea es pasar la mayor parte de su tiempo con personas que ya las posean. Notará entonces que el poder de la influencia funciona a su favor, no en su contra. Los comportamientos y actitudes que les ayudaron a conseguir el éxito que admira empezarán a ser parte de su propia rutina diaria. Pase el suficiente tiempo con ellos y lo más seguro es que obtenga resultados similares en su vida. Si todavía no lo ha hecho, apunte los nombres de esas cinco personas con las que se relaciona más. Escriba también sus principales características positivas y negativas, no importa quiénes sean. Puede ser su pareja, un hermano, un vecino o su ayudante. Ahora calcule los promedios de su salud, situación financiera y relaciones. A la vez que mire los resultados, pregúntese, ¿estoy satisfecho con esta lista? ¿Es eso lo que quiero conseguir? Es hora de volver a evaluar y priorizar a la gente con la que pasamos tiempo. Estas relaciones pueden alimentarnos, dejarnos muertos de hambre o estancarnos. Ahora que ha empezado a considerar cuidadosamente con quién va a pasar más tiempo, vamos a indagar un poco más. Jim Rohn me enseñó que resulta eficaz evaluar y clasificar nuestras relaciones en tres categorías, disociaciones, relaciones limitadas y relaciones ampliadas. Para evaluar sus relaciones, completa la hoja de evaluación de relaciones, Association Evaluator, al final del libro. También puede descargarla en www.thecompoundeffect.com-free. Disociaciones. Protegemos a nuestros hijos de las influencias a las que están expuestos y de las personas con las que se relacionan. Somos conscientes del efecto que pueden tener ciertos cientos en ellos y las decisiones que pueden tomar como resultado. Creo que debemos aplicarnos ese principio a nosotros mismos. No es nada nuevo. Hay personas de las que es necesario apartarse totalmente. Dar este paso puede ser difícil, pero es esencial. Debemos tomar una decisión difícil, evitar que las influencias negativas nos afecten. Tenemos que definir la calidad de vida que queremos tener y rodearnos de gente que represente y apoya esta visión. Constantemente estoy excluyendo de mi vida a gente que se niega a madurar y vivir de una forma positiva. Cultivar y cambiar nuestras relaciones es un proceso vitalicio. Algunas personas opinan que soy demasiado riguroso. A mí me gustaría hacerlo aún más. Tenía una relación comercial con alguien que me gustaba, pero cuando la economía se puso difícil, su conversación se centraba casi siempre en lo mal que iban las cosas. El golpe tan duro que había recibido su empresa y lo difícil que sería remontar. Le dije, tienes que dejar de hablar sobre lo que está mal en la vida. Parece que estás reuniendo todos los datos reafirmando tu modo de pensar. Persiste en exactitud de verlo todo más sombrío y desesperado de lo que realmente era y decide que no tenía sentido hacer negocios juntos. Cuando tome una decisión tan difícil para levantar una barrera entre usted y la gente que le debilita, se le enfrentarán sobre todo los más cercanos. Su decisión de vivir una vida más positiva y orientada hacia un objetivo les devuelve la imagen de sus desafortunadas elecciones. Se sentirán incómodos e intentarán arrastrarle de nuevo a su nivel. Esta resistencia no significa que no le quieran o no le deseen lo mejor. En realidad no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con el temor y la culpabilidad por sus malas elecciones y falta de disciplina. Sepa que disociarse de esas personas no será una tarea fácil. Relaciones limitadas Hay gente con la que podemos pasar 3 horas pero no 3 días. Con otros son 3 minutos pero no 3 horas. Recuerde siempre que la influencia de las personas con las que se relaciona es poderosa y sutil. Esta persona con la que está caminando puede determinar si el paso se frena o se acelera, literalmente y de forma figurada. De forma similar no puede evitar que le afecten las actitudes, acciones y comportamientos dominantes de las personas con las que pasa tiempo. Decida cuánta influencia puede permitirse recibir de esas personas fijándose en cómo se manifiestan ante los demás. Sé que es una tarea difícil. Lo he hecho en varias ocasiones, incluso con familiares. Sin embargo, no permitiré que las acciones o actitudes de otras personas me afecten con una influencia desmoralizadora. Tengo un vecino con el que puedo pasar 3 minutos. Durante esos 3 minutos mantenemos una charla animada pero no entablaríamos una conversación de 3 horas. Puedo pasar 3 horas con un antiguo amigo del instituto pero no 3 días. Luego están las personas con las que puedo pasar unos días pero con las que no iría de vacaciones. Examine sus relaciones y asegúrese de que no pasa 3 horas con los que solo debería pasar 3 minutos. Relaciones ampliadas. Hemos tratado la exclusión de influencias negativas. A la vez que realice esta tarea también querrá alcanzar algo. Identifica personas con cualidades positivas en los aspectos de la vida que desea mejorar. Éxito comercial y financiero. Aptitudes para educar a los hijos. Relaciones personales. Estilo de vida. Pase más tiempo con estas personas. Apúntese a las organizaciones, negocios y gimnasios donde se reúnen y entable amistad con ellas. Más adelante le cuento que solía ir a una ciudad diferente para emplear mejor mi tiempo y me topé con resultados inesperados. Elogio a Jim Rohn en este libro porque, aparte de mi padre, Jim sigue siendo mi mentor y mi influencia más destacada. Mi relación con él ilustra perfectamente una relación ampliada. Aunque comporto con él alguna comida privada y un poco de tiempo durante las entrevistas y entre bastidores antes de algún evento, paso más tiempo con él cuando le escucho en el coche o leo sus libros en mi casa. He pasado más de 3.000 horas recibiendo sus instrucciones directamente y el 99% lo se produjo mediante sus libros y programas en formato de audio. Lo más estimulante es que, sin importar la situación en la que se encuentre, cuidando a sus hijos o sus padres ancianos, trabajando muchas horas con gente con la que tiene pocas cosas en común, recluido en el campo, lejos de un edificio de oficinas, usted también puede tener el mentor que desee. Esto sí, siempre cuando esta persona haya compilado sus pensamientos, relatos e ideas en libros, CD, DVD y archivos multimedia o podcast. Hay material ilimitado del que puede beneficiarse, aprovéchelo. Si desea tener una relación de pareja mejor, más profunda y significativa, pregúntese a sí mismo ¿Quién tiene el tipo de relación que yo quiero? ¿Cómo podría pasar más tiempo con esa persona? ¿A quién puedo conocer que ejerza sobre mí una influencia positiva? Deje que se le contagie su resplandor. Hágase amigo de las personas que en su opinión son las mejores, las más brillantes de su campo. ¿Qué leen? ¿Dónde van a comer? ¿Cómo me influiría la relación con ellas? Para crear relaciones ampliadas puede unirse a grupos de la red, clubes de Toastmasters y a las organizaciones similares. Busque las asociaciones caritativas, orquestas sinfónicas y clubes recreativos donde se reúnen esas personas para que desee emular. Encuentre un colaborador que rinda al máximo. Otra forma de aumentar las relaciones ampliadas es asociarse con un colaborador que rinda al máximo. Alguien tan entregado como usted al estudio y desarrollo personal. Esta persona debe ser alguien en quien usted confíe y que se atreva a decir lo que realmente piensa de usted, sus actitudes y rendimiento. Puede ser un antiguo amigo o una persona que no le conoce muy bien. Lo importante es conseguir y ofrecer una perspectiva externa, honesta e imparcial. Mi actual colaborador para rendir cuentas es mi buen amigo Landon Taylor. Ya mencioné anteriormente que nos llamamos todos los viernes y mantenemos una conversación de 30 minutos para comentar los altos y bajos, soluciones, aclaraciones y el punto en que se encuentran nuestros planes de desarrollo. La expectativa de esa llamada y saber que tengo que rendir cuentas a Landon me mantiene muy entregado a la consecución de mis objetivos durante la semana. Tomo nota de los bajos de Landon o de cualquier opinión que necesite y me aseguro de preguntarle sobre ello la semana siguiente. Él hace lo mismo por mí y con este sistema nos rendimos cuentas mutuamente. Por ejemplo, me puede decir la semana pasada cometiste un error, lo admitiste y te comprometiste a introducir cambios. ¿Qué has hecho al respecto esta semana? Así es la vida. Los dos estamos muy ocupados en nuestro trabajo, pero lo más sorprendente es que todas las semanas sin falta hacemos esta llamada. No es fácil. A veces el día vuela y estoy ocupado en otras cosas, cuando de repente recuerdo que tengo que hacer esta tarea. Muy a menudo en medio de la llamada pienso, me alegro de tener esta conversación. Incluso al prepararme y pensar en los altos y bajos de la semana aprendo algo. Esta semana le dije a Landon, ¿sabes? Estoy ocupado con tantas cosas, estoy escribiendo mi libro, tengo muchos para que realizar aclaraciones pendientes, pero nada de ello es realmente apremiante. Él me respondió, que sea la última semana que esté presente sin nada que compartir, no me haga trampa. Lo admito, en realidad me estará engañando a mí mismo al decir que no identificaba nada importante para compartir con él. Tengo un reto importante para usted si está dispuesto a ponerlo en práctica. Desea opiniones sinceras, busque personas que le aprecien lo suficiente como para ser honestas y agres las siguientes preguntas. ¿Qué te parezco? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué aspectos crees que puedo mejorar? ¿En qué aspectos crees que me perjudico a mí mismo? ¿Qué me beneficiaría dejar de hacer? ¿Qué debería empezar a hacer? Invierte en un mentor. Paul Potameyer fue otro de mis mentores. Paul murió en 2009 a la edad de 81 años. Cuando creía que estaba consiguiendo algo y que realmente había elevado mi nivel de juego, acudía a Paul para verificar si mi perspectiva era realista. Todo lo que llegaba a hacer antes de comer me parecía inconcebible. Pasé mucho tiempo con él. Paul compró una de mis compañías y posteriormente yo introduje una innovación total en una de las suyas. Ejercí una gran influencia en mi vida. Después de pasar un par de horas con Paul, escuchando todos sus planes, proyectos y actividades, la cabeza me daba vueltas. Solo el esfuerzo por comprender todo lo que tenía en marcha me dejaba agotado. Tras estar un rato con él, necesitaba una siesta, pero mi relación con él me estimuló a mejorar. Para él, caminar era como para mi correr. Amplió mis ideas sobre un nivel al que podía llegar y la ambición que podía llegar a tener. Usted también debe relacionarse con personas así. Nunca te puede faltar un mentor. Durante una entrevista con Harvey McKay, este me dijo, no podrás creerlo. Tengo 20 profesores de oratoria, de escritura, de humor, de idiomas, etc. Siempre me ha parecido interesante que la gente de más éxito, los que verdaderamente rinden al máximo son los que están dispuestos a pagar por los mejores profesores e instructores. Merece la pena invertir en un rendimiento mejor. Encontrar y emplear un mentor no tiene que ser un proceso misterioso o intimidante. Cuando entrevisté a Ken Blanchard, me explicó la simplicidad de contratar un mentor en Success, enero de 2010. Lo primero que debes recordar con un mentor es que no necesitas que te dediquen mucho tiempo. Recibí los mejores consejos y encuentros breves mientras comía o desayunaba con alguien. Les hablaba del proyecto en que estaba trabajando o les pedía consejo. Te sorprenderá ver los dispuestos que están los empresarios de éxito a ser mentores de otras personas que no les exijan mucho tiempo. John Wooden reafirma el punto sobre el deseo de ser mentores. Success, septiembre de 2008. Ser mentor es el verdadero legado, la gran herencia que puedes dejar a otros y debería ser un proceso permanente. Es la razón por la que te levantas todos los días, enseñar a otros y que te enseñen a ti. Continúo explicando que la mentoría es también una calle de doble sentido. Un individuo necesita ser receptivo a la mentoría. Es responsabilidad nuestra estar dispuestos a dejar que la gente que nos rodea influya y moldee y fortalezca nuestra vida y nuestra mente. Desarrollé su propia junta personal de consejeros. Como parte de mi plan para ser más sabio, más sistemático y actor con mayor eficacia, además de aumentar el tiempo y la interacción con mis eminentes líderes, he ido desarrollando una junta de consejeros para mi vida personal. He seleccionado cuidadosamente a una docena de personas por las razones siguientes. La experiencia en sus campos, su habilidad para el pensamiento creativo y o el gran respeto que los profeso por quienes son. Una vez por semana me pongo en contacto con algunos de ellos y solicito ideas, razono mis consideraciones con ellos y les pido su opinión y aportación. Este proceso que he iniciado ya me ha aportado enormes beneficios, incluso más de los que esperaba. Es sorprendente el talento que estas personas están dispuestas a compartir cuando muestras un sincero interés. ¿Quién debería estar en su junta personal de consejeros? Busque gente positiva, que haya conseguido el éxito que usted quiere lograr en su vida. Recuerde el dicho, nunca pidas consejo a personas por las que no te cambiarías. 3. Entorno. Cambiar la panorámica cambia la perspectiva. Cuando estaba en el sector inmobiliario en la bahía este de San Francisco y vivía y trabajaba en un núcleo de población muy limitado, veía el mismo tipo de gente actuando al mismo nivel una y otra vez. Sabía que tenía que encontrar un círculo de relaciones más elevado para llegar a donde quería. Empecé a conducir a lo largo de la bahía hasta alcanzar uno de los lugares más bellos y ricos del mundo. Tiburón en Marin County al norte de San Francisco. ¿Ha estado alguna vez en Monaco? Pues Tiburón es así, pero más pintoresco. Es un lugar espectacular. Solía ir a una maricaría muy agradable situada en el muelle, Sam's. La comida era deliciosa, pero más importante que eso era su popularidad entre los residentes más ricos de la zona. Además de ir a Sam's para ampliar las insolaciones, solía sentarme en el muelle y contemplar la colina. Las casas multimillonarias que colgaban de los acantilados me dejaban boquiabierto. Había una en particular que siempre atrajo mi atención. Una casa azul de cuatro pisos con un ascensor y un enorme pararrayos en el tejado. ¿Cuál sería la casa perfecta? Me preguntaba a mí mismo constantemente. Si me dieran una, ¿cuál elegiría? La respuesta era siempre la misma, la preciosa casa azul. Estaba en el lugar perfecto, con una vista espléndida, la mejor de todas ellas. Un día, cuando regresaba a casa después del almuerzo, vi un cartel que anunciaba una casa en venta y pensé que sería entretenido echarle una ojeada. Guiado por una serie de carteles, seguí el zigzagueante ascenso del acantilado por las estrechas carreteras. Finalmente llegué a la cima de la colina y encontré la casa anunciada. Cuando entré y subí a un espectacular mirador, el mundo se abrió ante mis ojos. En una panorámica de 300 grados se divisaba la punta de la península de Tigrón, Angel Island, al otro lado de la bahía. Berkeley, Est Bay, Bay Bridge y en la silueta completa de San Francisco dibujada por encima del Golden Gate Bridge. Salí al balcón y miré alrededor. De repente me di cuenta de que era la casa azul que llevaba años contemplando. Firmé el contrato de compra de inmediato. La casa de mis sueños ya era mía. En Sam's no conocía a nadie que cambiara mi vida. Sin embargo, el entorno me afectó profundamente. Ver esas casas en el acantilado estimuló mi ambición y amplió mis sueños. Acabé trabajando más de lo que nunca había trabajado con él con el fin de hacer esos sueños realidad y lo conseguí. Los sueños que alberguen su corazón pueden ser más elevados que el entorno en el que vive. A veces es necesario salir de ese entorno para ver el sueño cumplido. Es como plantar un tallito de roble en una maceta. Tan pronto como las raíces se enmarañan por la falta de espacio, el crecimiento del tallito se ve limitado porque necesita más espacio para convertirse en un gran roble. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando hablo del entorno, no me refiero solamente al lugar donde vive, me refiero a lo que le rodea. Crear un entorno positivo que apoye su éxito significa deshacerse de todo el desorden que haya en su vida. No me refiero solamente al desorden físico que dificulta el trabajo productivo y eficaz, aunque también es importante, sino también al desorden mental creado por todo lo que le rodea, sea lo que sea, y que no funciona o le avergüenza. Cada cosa que deja sin completar en su vida ejerce el poder debilitante que le roba la energía para lograr el éxito, como si se tratara de un vampiro chupándole la sangre. Cada promesa, cada compromiso y acuerdo que no cumple agota sus fuerzas porque bloquea el momentum y frena su habilidad para avanzar. Las tareas incompletas siguen arrastrándole al pasado para que se ocupe de ellas. Por lo tanto, piense en lo que puede completar hoy. Aparte de eso, cuando esté creando un entorno que favorezca sus objetivos, recuerde que en la vida se consigue lo que se tolera. Esto es cierto en todos los aspectos de la vida, especialmente en las relaciones con la familia, amigos y compañeros de trabajo. Lo que decide tolerar también se refleja en las situaciones y circunstancias de su vida actual. Expresado con otras palabras, en la vida conseguirá lo que acepta y espera merecer. Si tolera la falta de respeto, no le respetarán. Si tolera que la gente llegue tarde y le haga esperar, con usted se retrasarán. Si tolera trabajar en exceso y que le paguen mal, la situación continuará. Si tolera estar obeso, cansado y enfermo continuamente, así será. Es sorprendente cómo la vida se organiza de acuerdo con los estándares que cada uno determina para sí mismo. Algunas personas creen que son las víctimas del comportamiento de otras, pero en realidad tenemos control sobre la forma en que nos tratan los demás. Proteja su espacio emocional, mental y físico para poder vivir en paz en lugar de soportar el caos y el estrés que el mundo le arreglará encima. Si desea fomentar una rutina disciplinada de ritmos y coherencia para que Granmo no solo le visite sino que se quede a vivir en su casa, debe asegurarse de que su entorno acoge y apoya el hecho de que actúe y rinda a niveles de primera clase. Hablando de primera clase, en el siguiente capítulo quiero ayudarle a retomar todo lo que ha aprendido hasta ahora y revelarle el secreto para acelerar los resultados. Obtener resultados mejores con solo un poco más de esfuerzo parece que es hacer trampa. Una ventaja injusta, pero ¿quién le ha dicho que la vida es justa? ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Identifique la entidad que tienen en su vida los medios de comunicación y la información en general. Determine de qué información debe proteger su mente y cómo va a mantenerla limpia con la información positiva que la aliente y la apoya. Descargue la hoja de influencia de la información recibida, Input Influence, en www.thecompoundeffect.com, diagonal free. Evalúe sus relaciones actuales. ¿Con quién debe limitar su relación? ¿A quién debe excluir completamente? Diseñe una estrategia para ampliar sus relaciones. Descarte la hoja de evaluación de relaciones, Association Assessment, en www.thecompoundeffect.com, diagonal free. Escoja un colaborador que rinda al máximo. Decida cuándo, con qué regularidad y sobre qué se rendirán cuentas mutuamente. Decida también qué ideas espera que aporte su colaborador en cada conversación. Identifique tres aspectos de su vida en los que desea centrarse para mejorarlos. Busque y emplee un mentor para cada uno de sus aspectos. Los mentores pueden ser gente que ha logrado lo que usted desea y con quien mantiene conversaciones breves, o pueden ser expertos que han escrito sus ideas en libros o las han guardado en CVS. Capítulo 6. Aceleración. Cuando vivía en La Joya, California, para hacer ejercicio y poner a prueba mi voluntad, recorrí en bicicleta tres kilómetros en un ascenso al Monte Soledad. Hay pocos actos voluntarios que causen tanto dolor y sufrimiento como ascender una montaña empinada en bicicleta sin darse un descanso. Llega un momento en que chocas contra un muro y te encuentras cara a cara con tu foro interno. De repente te quedas con la verdad al desnudo, despojado de todas las imágenes e ideas que tenías sobre ti mismo. Tu mente empieza a inventarse todo tipo de excusas para que te pares. Es entonces cuando te enfrentas a una de las preguntas más importantes que puedes plantearte en la vida. ¿Te fuerzas a continuar a pesar del dolor o te vienes abajo y abandonas? Lance Armstrong fue el tema de la portada de la revista Success en junio de 2009. Recuerdo observar a Lance durante la victoria de su primer Tour de France. El Tour había llegado a las extenuantes etapas de montaña. Los otros ciclistas desestimaban a Lance porque nunca había sido famoso por su rendimiento en carreteras de montaña. Durante el tercer ascenso aquella lluvia helada neblina y granizo. Lance se separó de su equipo y se quedó solo luchando contra los mejores del mundo. En el ascenso final, 30 kilómetros de Sestia, después de cinco horas y media de su vida, los ciclistas se resentían del durísimo esfuerzo. Cada uno de ellos necesitaba encontrar en su interior el aguante y las habilidades más profundas, pero ¿podían soportarlo? Se convirtió en una prueba para determinar quién podría superar la adversidad y reunir la fuerza suficiente para continuar. ¿Quién se daría por vencido y quién no? A ocho kilómetros de la meta, la ventaja de los líderes sobre Lance era de 32 segundos, una eternidad cuando asciende su montaña en bicicleta. En una curva, Lance se destacó del pelotón. Se adelantó y alcanzó a los ciclistas que iban en cabeza, dos escaladores de primera clase. Casi al límite de sus fuerzas, Lance lanzó un ataque y ganó terreno a los líderes. Posteriormente, en su libro, Mi Vuelta a la Vida, It's Not About the Bike, My Journey Back to Life, Brutman 2000, decía, cuando abres un hueco y tus competidores no responden, es muy significativo, significa que lo están pasando mal y cuando sucede eso es cuando puedes alcanzarlos. Al límite de sus fuerzas, casi sin respiración, con los músculos de brazos y piernas ardiendo por el esfuerzo, Lance siguió pedaleando. Alguno lo intentó, pero nadie pudo atraparle, no tenían lo que hacía falta. Llegó a la meta, levantó los puños al cielo, el inesperado contendiente ganó la etapa de carrera y en la última instancia el Tour de France. En este capítulo quiero hablarles de esos momentos decisivos y de cómo el efecto compuesto puede ayudarle a abrirse camino hacia nuevos y mejores niveles de éxito, más rápidamente de lo que se imagina. Cuando haya preparado, practicado, estudiado y haya invertido el esfuerzo necesario de forma constante, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a su momento decisivo. En ese momento determinará quién es y quién quiere llegar a ser. Es en momentos así donde se manifiesta el crecimiento personal y la mejora. Cuando seguimos adelante o nos echamos atrás, cuando subimos al podio o recogemos la medalla o cuando permanecemos entre la multitud aplaudiendo con aire sombrío las victorias ajenas. También examinaremos cómo puede rendir consistentemente más de lo que la gente espera, aumentando así aún más su suerte. Momentos decisivos En su autobiografía, Lance escribió, En todas las carreras hay un momento en el que el ciclista se topa con su verdadero oponente y comprende que es él mismo. En los momentos más duros de las carreras es cuando siento mayor curiosidad y me pregunto en cada una de esas ocasiones cómo voy a reaccionar. Descubriré mis debilidades más recónditas o encontraré mi fortaleza más profunda. Cuando yo trabajaba en el sector inmobiliario, chocaba contra el muro varias veces al día. Si conducía a una propiedad con un acuerdo de venta caducado, sintiéndome vencido por el último posible cliente, empezaba a imaginar todo tipo de excusas para saltarme la llamada de ventas y volver a la oficina. Cuando hacía encuestas en un barrio, los perros me duñían o parecía que se iba a poner a llover. Me veía en medio de ese horario lucrativo, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, de llamadas automáticas no solicitadas y con frecuencia disgustaba a alguien por interrumpirle cuando estaba cenando viendo su programa favorito de la tele. Creía que necesitaba un descanso para ir al baño o beber un vaso de agua, pero en lugar de tirar la toalla cada vez que chocaba contra esos muros mentales, admitía que mis competidores se enfrentaban a las mismas dificultades. Sabía que si superaba ese momento le sacaría gran ventaja. Estos fueron los momentos decisivos de éxito y avance. No era difícil, ni desagradable o desafiante correr al mismo paso que los demás manteniéndolo pero sin adelantarme. Lo que cuenta no es chocar contra ese muro, sino lo que haces después del impacto. Lou Holtz, el famoso entrenador de fútbol americano, sabía que el esfuerzo extra añadido tras entregarse al máximo era lo que llevaba a la victoria. En un partido su equipo iba perdiendo al final de la primera parte con una puntuación de 42 a 2. En el descanso, Lou mostró al equipo un video con imágenes de ese esfuerzo extra para bloquear, placar y recuperar el balón. Dijo a sus jugadores que no estaban en el equipo porque podían dar lo mejor de 100 cada partido, eso era lo normal. Les dijo que estaban en su equipo por su capacidad de aportar ese esfuerzo extra fundamental en cada partido. Lo que marca la diferencia es el esfuerzo extra añadido tras el rendimiento máximo. Su equipo ganó el partido en la segunda parte, así es como se gana. Muhammad Ali fue uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, no solo por su velocidad y agilidad sino también por su estrategia. El 30 de octubre de 1974, Adil recuperó el título de campeón de pesos pesados superando a George Foreman, una de las derrotas más sonadas de la historia del boxeo conocida como Rumble in the Jungle, terremoto en la jungla. Casi nadie, ni siquiera su seguidor más fiel, Howard Kossel, pensaba que el antiguo campeón tenía posibilidades de ganar. Hugh Fraser y Ken Norton habían derrotado a Ali previamente y George Foreman habían noqueado a ambos tan solo en el segundo asalto. ¿Cuál fue la estrategia de Ali? Aprovecharse de un punto débil del joven campeón, su falta de aguante. Ali sabía que si empujaba a Foreman al límite de sus fuerzas, el muro que mencionamos antes, podía ventejarle. Así es como Ali ideó la táctica conocida más tarde como Rope Adop. Ali se apoyó en las cuerdas, protegiéndose la cara y resistió los cientos de golpes propinados por Foreman en los siete primeros asaltos. Al llegar al octavo, Foreman estaba agotado. Había chocado contra su propio muro. Fue entonces cuando Ali le noqueó con una combinación en el centro del ring. Chocar contra ese muro no es un obstáculo, es una oportunidad. Durante el segundo intento de Lance Armstrong por ganar el Tour de France, llegaron de nuevo las etapas de montaña. La primera escalada tendría lugar donde Lance había sufrido un accidente tremendo a principios de ese mismo año causándole una conmoción y la rotura de la séptima vértebra lumbar. Había ocurrido en un día lluvioso de primavera y en ese momento del tour también estaba lloviendo. En lugar de preocuparse y tutubearse, dijo, este es un tiempo perfecto para el ataque porque sé que a los otros no les gusta. Creo que a nadie en el mundo se le da mejor sufrir. Es un buen día para mí. Tenía razón, Lance consiguió la victoria por segunda vez. Cuando las condiciones son favorables, las cosas son fáciles, no hay distracciones, nadie interrumpe, no hay tentaciones y nada perturba nuestros largos y acelerados pasos. Pero es también cuando casi todo el mundo consigue buenos resultados. Hasta que no surgen situaciones difíciles, problemas y tentaciones enormes, no demostraremos que merecemos progresar. Como diría Jim Rohn, no desee que sea más fácil, desee ser mejor. Cuando choque contra ese muro en el ejercicio de sus disciplinas, rutinas, ritmos y constancia, comprenda que está separándose de su antiguo yo, que está escalando el muro y encontrando un nuevo yo más fuerte, triunfador y victorioso. Multiplicar sus resultados. Quiero ofrecerle una gran oportunidad. Hemos hablado de esas sencillas disciplinas y comportamientos que acumulados durante un periodo de tiempo producen resultados sorprendentes e impresionantes. ¿Qué le parecería si pudiera acelerar el proceso y multiplicar estos resultados? ¿Le interesaría? Quiero mostrarle cómo un poco más de esfuerzo puede aumentar de manera exponencial los resultados. Digamos que ha empezado un entrenamiento con pesas y su programa exige 12 repeticiones de un peso determinado. Si hace 12, cumple con el programa previsto. Buen trabajo, sea constante y al final verá el excelente resultado de esa acumulación de disciplina. Pero si una vez que hace 12, que es su máximo, se fuerza a otras 2 o 3 repeticiones, el impacto de esa serie se multiplica. No solo añade unas repeticiones más al total de su entrenamiento. No. Esas repeticiones forzadas después de alcanzar su máximo multiplican el resultado. Significa que ha atravesado el muro de sus límites. Con las 12 repeticiones llegó al muro. Sin embargo, el verdadero desarrollo ocurre con lo que hace después de que ha llegado a ir. Arnold Schwarzenegger popularizó el método de entrenamiento con pesas conocido como el Cheating Principle, el principio de la trampa. Arnold era un purista. Insistía mucho en una técnica perfecta. Sostenía que tan pronto como llegamos a nuestro máximo de levantamientos con la técnica correcta, si ajustamos las muñecas o nos inclinamos hacia atrás para que otros músculos ayuden a los que realmente tienen que trabajar haciendo un poco de trampa, podríamos hacer 5 o 6 repeticiones mal, más lo cual mejoraría considerablemente el resultado de esa serie de repeticiones. De hecho, se obtiene el mismo resultado si un compañero de entrenamiento le ayuda a realizar esas últimas repeticiones que no puede hacer solo. Si usted es corredor, sabe de lo que le hablo. Alcance el objetivo impuesto para ese día y llega al límite de sus fuerzas. Siente el esfuerzo en los músculos. Alcance el muro, pero sigue un poco más. Este poco más es en realidad una ampliación enorme de sus límites. Ha multiplicado los resultados de esa simple carrera. Recuerde el penique mágico del que hablamos en el capítulo 1, el que duplicaba su valor cada día y que ilustraba el resultado de pequeñas acciones acumuladas. Si cada semana aplicara una duplicación extra al penique, a los 30 días el resultado del penique acumulado sería de 171 millones de dólares en lugar de 10. De nuevo, un pequeño esfuerzo extra en 4 días supone un resultado muchísimo mayor. Así es como funcionan los cálculos cuando usted hace un poco más de lo esperado. Verse a sí mismo como el competidor más duro es uno de los mejores métodos para multiplicar resultados. Cuando llegue al muro, siga adelante. Otra forma de multiplicar los resultados es superar lo que otros esperan de usted, es decir, hacer más de lo considerado como suficiente. Vencer expectativas. Oprah, presentadora de televisión, actriz, empresaria y productora americana, es famosa por utilizar este principio. Echa por tierra las expectativas de cualquiera con su generosidad y capacidad para vivir y trabajar a lo grande. En septiembre de 2004 alcanzó la 19ª temporada de su programa. En América algunos lo recordarán porque cuando se trata de Oprah hay que esperar bombos y platillos. Y en esa ocasión se superó. El programa de apertura fue el tema de conversación de todo el mundo y de todos los medios de comunicación durante días y días. Retrocedamos a ese momento. La gente del público fue seleccionada entre personas cuyos amigos o familiares habían escrito el programa explicándole que esas personas necesitaban desesperadamente un coche nuevo. Oprah comenzó el programa teniendo 11 personas en el escenario. Regaló a cada uno de ellos un coche, un Pointe G6 modelo 2005. A continuación llegó la gran sorpresa recuperando todas las expectativas. Distribuyó cajas de regalos entre todo el público y les dijo que una de ellas tenía la llave para otro coche más. Cuando el público abrió las cajas se encontraron con que todas tenían un juego de llaves. Mientras Oprah gritaba coches, coches para todos, coches para todos. Aunque este sea el ejemplo más representativo, Oprah continuó rebasando las expectativas en casi todo lo que hace. En otro episodio sorprendió a una chica de 20 años que había pasado varios años en familias de acogida y refugios para gente sin hogar y les regaló una beca universitaria de 4 años, un cambio de imagen y 10 mil dólares en ropa. En otra ocasión a una familia acogida con 8 niños que iba a perder su hogar, Oprah les regaló 130 mil dólares para que pagaran y arreglaban su casa. Ahora estará pensando que nada de esto es extraordinario ya que Oprah se lo puede permitir. La realidad es que hay muchas otras personas en la misma posición que ella, con el mismo dinero y la misma fama, que podrían hacer este tipo de cosas pero que nunca se aventuran en el reino del extraordinario. Ella sí, esto es lo que la convierte en lo que es y debemos aprender de ella. Usted también puede hacer más de lo que se espera de usted en cada aspecto de su vida. Cuando llegó el momento de pedirle a Georgia, mi mujer, que se casara conmigo, podía haber hecho lo habitual, visitar a su padre y pedirle la mano de su hija. En su lugar decidí presentar mis respetos a su padre con un discurso en portugués. La hermana de Georgia tradujo las palabras que yo quería decir. Él entendía el inglés bastante bien pero no se sentía completamente a gusto con ese idioma. Todo el camino de Los Ángeles a San Diego ensayé lo que iba a decir. Entré por la puerta con flores y regalos y pedí a su padre que viniera a la sala de estar donde nos encontrábamos. Le solté el discurso que había memorizado. Gracias a Dios su respuesta fue sí. La cosa no quedó ahí. Al volver durante un periodo de dos días llamé a los cinco hermanos de mi mujer y les pedí su aprobación para unirme a la familia. Algunos fueron fáciles de convencer, otros hicieron que me lo ganara. La cuestión es que Georgia me dijo posteriormente que uno de los aspectos más especiales de mi proposición matrimonial fue el modo en que honré a su padre, el gesto de llamar a todos sus hermanos y pedir a su hermana que me enseñara portugués. Con todo ello la acción se convirtió en algo mucho más especial. El resultado de ese esfuerzo extra fue recompensado de forma exponencial. Stuart Johnson es propietario de la empresa matriz de Success. Video Plus LP Stuart invirtió mucho dinero y arriesgó una reputación de 22 años para adquirir la revista Success, Success.com y el resto de las propiedades de Success Media. Fue un paso atrevido y arriesgado al coincidir con la situación económica más difícil de la historia moderna. Además, el campo editorial le ha considerado como poco propicio, pero él hizo incluso más de lo que podía esperarse de él. En un momento en que la nueva empresa todavía andaba a tientas, es decir, funcionaba con un déficit, y sus negocios principales habían sufrido un revés, como para el resto del mundo con la crisis económica de 2008 y 2009, Stuart creó una fundación sin fines de lucro dedicada a los niños. Si iba a entregarse a enseñar principios básicos de desarrollo personal al mundo, quería estar especialmente seguro de que la información llegara a los adolescentes. Y así creó la fundación Success. www.successfoundation.org encomendó la compilación de los principios básicos del éxito personal en un libro titulado Success for Teens, Éxito para Adolescentes, el cual distribuye a través de socios comerciales responsables y organizaciones no lucrativas con el fin de contribuir a la educación de los jóvenes. Stuart financió personalmente la administración y gestión de Success Foundation y durante el primer año, con la ayuda de unos buenos amigos, financió la distribución de más de un millón de libros. Actualmente ese número es mayor y sigue aumentando. Stuart ya anticipaba inversiones cuantiosas y grandes riesgos sin contar la carga de la financiación de la fundación. A pesar de todo, la contribución y dedicación adicionales a favor de la fundación multiplicó por mucho más la afirmación de su entrega a los ojos de los posibles socios, la prensa, sus iguales y su personal. Estaba haciendo más de lo que se esperaba de él, lo cual decía mucho de su persona. ¿En qué aspectos de su vida puede hacer más de lo que se espera de usted cuando ya alcanzó el límite de sus fuerzas? ¿En qué aspectos puede buscar deslumbrante éxito? No supone mucho más esfuerzo, pero ese pequeño elemento extra multiplica los resultados por muchas más veces. Tanto si está haciendo llamadas, atendiendo a clientes, expresando agradecimiento a su equipo, valorando a su pareja, corriendo, haciendo pesas, planeando una velada o pasando poco tiempo a sus hijos, pregúntese, ¿qué pequeño elemento extra puedo añadir para superar las expectativas y acelerar los resultados? Haga algo inesperado, me encanta llevar la contraria. Dígame lo que hace todo el mundo, cuál es la opinión general, qué es popular y como siempre yo optaré por lo opuesto. Si toda la gente hace SIG, yo hago SAC. Para mí lo que es popular es mediocre y corriente. Las cosas corrientes generan resultados corrientes. En América el restaurante más popular es McDonald's, la bebida más popular es Coca-Cola, la cerveza más popular es Budweiser, el vino más popular es Francia. Sí, eso que viene en una caja. Consuma estos artículos tan populares y usted también formará parte de la manada de personas comunes y corrientes. Todo eso es ordinario y no tiene nada de malo, pero yo prefiero lo extraordinario. Por ejemplo, todo el mundo manda postales de Navidad. Yo creo que como todo el mundo lo hace, realmente no tiene mucho impacto emocional. Por eso prefiero mandar tarjetas de acción de gracias, una celebración muy arraigada en América. ¿Cuántas postales se reciben en ocasiones como esta? Exactamente. Y es por eso que la acción en sí comunica algo. En lugar de utilizar esas tarjetas de buenos deseos diseñadas por ordenador e impresas en masa, prefiero escribir sentimientos personales que expresan lo agradecido que estoy por conocer a esa persona y lo que significa para mí. El esfuerzo es el mismo, pero el impacto es mucho mayor. Richard Branson forjó su carrera profesional haciéndolo inesperado. Me encanta ver cuando lanza una empresa. Cada proeza es más atrevista, más inesperada que la empresa. Tanto si es volar en un globo dando la vuelta al mundo, como conducir un tanque en la quinta avenida siempre nos ofrece lo inesperado. Le bastaría con hacer lo típico, un comunicado de prensa, una o dos ruedas de prensa, una fiesta de lujo y nada más. Pero no, él prefiere lo asombroso. Preferiblemente gana tanto y a veces menos que otras empresas en el lanzamiento de un producto, pero él lo hace con un estilo inesperado. El factor sorpresa transmite algo más y multiplica el impacto de su esfuerzo. Generalmente el esfuerzo extra no cuesta mucho más dinero o energía. Cuando trabajaba en el sector inmobiliario, todo el mundo hacía llamados para gestionar la renovación de acuerdos de venta caducados. A diferencia de los demás, yo me mostraba en el coche y me presentaba en la casa del cliente con el cartel de vendido. Cuando abría la puerta les decía, tome, lo necesitarás si me contrata para gestionar su acuerdo de venta. Con el dinero que me costaba tener el tanque lleno de gasolina, inmediatamente y de forma exponencial aumentaba mis posibilidades de conseguir ese acuerdo de venta. Recientemente Alex, un amigo mío, estaba interesado en un excelente trabajo. Vive en California y el trabajo era en Boston. Quedó entre los 12 últimos candidatos. Iban a entrevistar a los candidatos locales en persona y a los demás mediante videoconferencia. Me llamó y me preguntó si sabía cómo realizar una videoconferencia con cámara web. ¿Cuánto deseas este trabajo? Le pregunté. Es el trabajo de mis sueños, me respondió. Representa todo para lo que me he estado preparando durante 45 años. Si es así, coge un avión y preséntate en persona, le dije. No hace falta, me respondió. Los tres finalistas volarán ahí para la entrevista final. Escúchale, dije. Si quieres ser uno de los tres finalistas, debes destacar haciendo algo inesperado. Vuela de costa a costa, inmediatamente y preséntate en persona. Así es como te harás notar. Si tengo la mira en algo, voy a por todas para asegurarme el éxito. Lanzó unas campañas que denomino Sorpresa y Ataque, como la táctica militar de dominación rápida. Sugería a Alex que durante esta búsqueda de trabajo utilizara todos los recursos que tuviera a su alcance y atacara desde cualquier ángulo posible y que lo hiciera incestantemente. Averigua todo lo que puedas sobre las personas que van a decidirle, aconsejé. Entérate de sus intereses, sus aficiones, las de sus hijos, parejas, vecinos, etc. Mándales libros, artículos, regalos y otros recursos que pudieran interesarles. ¿Es pasarse un poco? Claro que sí, pero esa es la cuestión. Sabrán que intentas hacerles la pelota, pero apreciarán tus agallas y creatividad. Desde luego te vas a ganar su atención y muy probablemente su respeto. Continúe diciéndole. Haz averiguaciones sobre toda la gente de la organización. Elabora una lista y compruébala con tu propia red de contactos para ver si conocen a alguien que pudiera conocer a alguna persona de esta organización. Busca cada nombre en tu base de datos de LinkedIn. Encuentra algunas personas con las que ponerte en contacto. Habla con ellas y pídeles que te recomiendan. Envíales regalos, notas y otras cosas y pídeles que las entreguen en la mano a los que toman las decisiones. Utiliza el teléfono, fax, correo electrónico, mensajes de texto, Twitter, Facebook, etc. Mientras continúa el proceso de selección. ¿Podría resultar demasiado agresivo? Por supuesto que sí, pero en mi experiencia he aprendido que si eres demasiado agresivo, en general pierdes una oportunidad de cada cinco, pero te quedas con las otras cuatro. Por cierto, Alex no siguió mis consejos y no consiguió el trabajo. Ni siquiera llegó a los tres finalistas. Puedo decir sin miedo a equivocarme que era un candidato mucho mejor que el que contrataron, pero Alex no causó impresión y esto le costó el trabajo de sus sueños. Estoy en la junta de una empresa que necesitaba la firma de un congresista para dar luz verde a un proyecto importante. Este hombre no cedía, no por el asunto en cuestión, sino por intereses políticos que exigían que estuviera en contra de otros que públicamente apoyaban el proyecto. En lugar de insistirle con más ruegos inútiles para que cambiara de opinión, sugerí que fuéramos directamente a ver a su jefe, es decir, su mujer. Repasamos nuestra red de contactos hasta que encontramos una persona que nos condujo a alguien que conocía a su mujer. A continuación, esperamos a que su mujer saliera de un oficio religioso al que había asistido y su amigo nos presentó. Le explicamos el caso y la causa, que era construir unas instalaciones de actividades extraescolares en un barrio deprimido y lo que supondría para cientos de niños si su marido nos apoyaba. No hace falta decir que el martes de la semana siguiente teníamos la firma y la empresa consiguió el proyecto. En una sociedad como la nuestra, saturada de propaganda y con la falta de atención, a veces hacerlo inesperado es la forma de hacerse notar. Si tiene una causa o un ideal que merezca la atención, haga lo que sea, incluso lo inesperado para que le escuchen. Sea más atrevido. Rinda más de lo que se espera de usted. Pertenezco a la junta directiva de otra organización sin fines lucrativos, Invisible Children, niños invisibles www.invisiblechildren.com, que ayuda a rescatar niños secuestrados y obligados a ser soldados en el norte de Uganda y el Congo. Para conseguir mayor toma de conciencia para esta causa se organizó un evento en 100 ciudades llamados The Rescue, el rescate, en el que más de 800.000 jóvenes acamparon al aire libre esperando a ser rescatados por personajes destacados de la comunidad con el propósito de atraer su atención y su apoyo. Después de cuatro días en todas las ciudades, menos una, se había efectuado el rescate con la participación de personajes como los senadores Ted Kennedy, John Kerry, Val Kilmer, Kirsten Bell y muchos otros que participaron en las 99 ciudades. La última ciudad para efectuar el rescate era Chicago y se necesitaba a Oprah, personaje mencionado anteriormente. Pasaron seis días y Oprah no se presentaba. El cuarto día organizaron una marcha alrededor de sus estudios. Al día siguiente presentaron un espectáculo de música y baile que duró todo el día y toda la noche. El sexto día, después de soportar el mal tiempo y dormir bajo la lluvia, los más de 500 participantes rodearon el estudio y permanecieron de pie en silencio sujetando carteles desde las 3.30 de la madrugada. Esta mañana Oprah salió de Harpo Studios y habló con los fundadores de la organización e invitó al grupo entero a participar en el programa que se emitiría en vivo esa mañana ante más de 20 millones de telespectadores. La atención sucesitada llevó a Invisible Children al programa de entrevistas Larry King Live y a otros 232 programas informativos, alcanzando el total de más de 65 millones de personas. En la actualidad el Congreso está considerando un proyecto de ley para apoyar el trabajo de Invisible Children para salvar a estos niños. La organización ya había logrado más de lo esperado con el evento de rescates, pero esas agallas y tenacidad extra para rescatar la última ciudad y captar la atención de Oprah provocaron la A que Invisible Children consiguiera su mayor defensor hasta la fecha, lo cual multiplicó los resultados por mucho más. Encuentre el límite de una expectativa y supérelo, aunque se trate de algo insignificante, o quizás es ahí donde deba aplicarlo especialmente. Por ejemplo, cuando asistió a un evento no importa cuáles sean las normas de etiqueta requeridas, siempre opto por mejorarlas. Si tengo dudas sobre el atuendo, siempre prefiero pecar de ir más elegante de lo que exige la ocasión. Sencillo, lo admito, pero es otra manera para mí de ser coherente con mis convicciones para siempre actuar y ser mejor de lo que se espera de mí. Cuando preparo discursos para grandes expresas, paso una cantidad considerable de tiempo preparándome y aprendiendo sobre la organización, productos, mercados y lo que esperan de mí en charla. Mi meta es exceder considerablemente sus expectativas y solo se consigue con una preparación incansable. Superar las expectativas llega a ser una parte importante de la reputación. La reputación de optar por lo excepcional multiplica mucho más los resultados en el mundo de los negocios. Trabajé con un director ejecutivo cuya filosofía era pagar al personal, incluidos comerciales y proveedores, unos días antes de lo estipulado en el contrato. No dejaba de sorprenderme al recibir un cheque del 27 de cada mes como pago por el mes siguiente. Le pregunté el por qué y me contestó lo más obvio. Es el mismo dinero, pero la sorpresa y la buena voluntad que compras son inmensas. ¿Por qué no hacerlo? Esta es una de las razones por las que admiro tanto a Steve Jobs. De todos los extraordinarios personajes que han figurado en la portada de Success, Jobs es uno de mis favoritos. No importa lo que esperes del lanzamiento del siguiente producto de Apple, Jobs siempre tenía un pequeño o gran elemento extra para impresionar. Comparado con otras acciones mayores, puede tratarse de una diminuta adición, pero aún así es el mejor de lo esperado y multiplica la impresión y la reacción de los clientes fomentando su lealtad. En un mundo en que la mayor parte de las cosas no cumplen las expectativas, usted puede acelerar sus resultados de forma significativa si se destaca del resto aportando más de lo esperado. Me encanta la audacia de lo que dijo Robert Schuller en la entrevista que dio para Success en diciembre de 2008. Ninguna idea merece la pena a menos que inspire una expresión de gran sorpresa. La empresa Nordstrom es conocida por lo siguiente. En lo que respecta al servicio del cliente, siempre se esfuerzan por superarse. Se conoce en casos de aceptar la devoción de artículos comprados un año antes, sin recibo y en algunos casos adquiridos en otras tiendas. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que al exceder las expectativas se fomenta la confianza y lealtad de los clientes. El resultado es una reputación extraordinaria que sigue atrayendo la atención. Lo que estoy recordando es que el multiplicador sigue aumentando. Le reto a adoptar esta filosofía en su vida, en sus costumbres diarias, disciplinas y rutinas. Dedicar más tiempo, energía y reflexión a su esfuerzo no solo mejorará sus resultados obtenidos, sino que los multiplicará. Solo necesita un pequeño extra para ser extraordinario. Examine todos los aspectos de su vida y busque las oportunidades de multiplicación donde pueda llegar más lejos, exigirse un poco más, durar más tiempo, prepararse mejor y entregar un poco más. ¿En qué puede mejorar y superar las expectativas? ¿Cuándo puede hacer algo totalmente inesperado? Busque tantas oportunidades de impresionar como sea posible. Le sorprenderá, no solo a usted, sino a todos los que le rodean, el nivel y la velocidad de sus logros. ¿Cómo beneficiarse del efecto compuesto? Resumen de acciones para practicar. ¿En qué situaciones se enfrenta a momentos decisivos? Por ejemplo, realizando llamadas de captación de clientes, haciendo ejercicio y comunicándose con su pareja e hijos. Identifíquelos para saber cuándo debe esforzarse más y con el fin de ampliar su desarrollo personal y dónde puede diferenciarse de los demás y de su antiguo yo. Busque tres aspectos de su vida donde pueda añadir un elemento extra. Repeticiones en su entrenamiento de pesas, llamadas, reconocimiento y sentimientos de agradecimiento hacia los demás. Identifique tres aspectos de su vida donde puede superar las expectativas, dónde y cómo puede impresionar. Identifique tres maneras de lograr lo inesperado, donde puede diferenciar entre lo corriente, lo normal o lo esperado. Conclusión. Aprender sin practicar es inútil. No he escrito este libro por diversión, no es cosa fácil o simplemente para motivarle. La motivación por sí sola, sin acción, conduce al engaño. Como comentaba en la introducción, el efecto compuesto y los resultados que manifestará en su vida son un verdadero acuerdo. Nunca más soñará con que el éxito lo encuentre. El efecto compuesto es una herramienta que combinada con acciones positivas y constantes cambiará su forma de vida real y duradera. Deje que este libro y su filosofía se conviertan en su guía. Deje que las ideas y estrategias del éxito le convenzan y generen resultados auténticos, palpables y mensurables. Cuando perciba que los malos hábitos a primera vista inofensivos vuelven a apoderarse de usted, tome este libro. Cuando su constancia pegue un bajón, lea este libro. Cuando desee reavivar su motivación y reafirmar el poder de sus objetivos, vuelva a leer este libro. Siempre que lo haga, atraerá a gran no para que venga a visitarlo. Deje que comparta con usted mis motivaciones. Mi valor esencial en la vida es la trascendencia. Mi deseo es contribuir a que otras personas mejoren su vida. Y para cumplir mi misión necesito que usted logre sus objetivos. Lo que me interesa es el testimonio de los resultados que han cambiado su vida. Quiero recibir de usted un correo electrónico o una carta o que me salude en el aeropuerto el año que viene o dentro de 5 o 10 años para contarme los resultados tan increíbles que ha logrado gracias a las ideas aprendidas en este libro. Solo entonces sabré que he logrado mis metas y objetivos y que estoy viviendo de acuerdo con los valores esenciales de mi vida. Para conseguir esos resultados, y yo su testimonio, debe aplicar inmediatamente las nuevas ideas y conocimientos adquiridos. Las ideas sin invertir son un derroche y no quiero que eso suceda. Es el momento de actuar según sus nuevas convicciones. Ahora el poder está en sus manos y espero que lo aproveche. ¿Está preparado para introducir cambios drásticos, verdad? Por supuesto, la respuesta obvia es sí. A pesar de ello, sabe muy bien que una cosa es decirlo y otra distinta ponerlo en práctica. Para obtener resultados diferentes, tendrá que hacer las cosas de otro modo. No importa el lugar o momento en que encuentre este libro. Si pudiera, le plantearía unas sencillas preguntas. Retroceda mentalmente cinco años. ¿Se encuentra ahora en el lugar que esperaba estar hace cinco años? ¿Ha dejado los malos hábitos que prometió dejar? ¿Ha conseguido la forma física que deseaba? ¿Tiene ingresos abundantes, un estilo de vida envidiado y la libertad personal que esperaba? ¿Goza de una salud espléndida, de relaciones colmadas de cariño y habilidades de primera clase que pensaba haber conseguido a estas alturas de su vida? Si no tiene todo esto, ¿cuál es la razón? La respuesta es muy sencilla. Se accederá a sus elecciones y decisiones. Es hora de elegir otras cosas. Elija no dejar que los próximos cinco años sean una continuación de los cinco pasados. Opte por cambiar su vida de una vez por todas. Debemos conseguir que los primeros cinco años de su vida sean increíblemente diferentes a los cinco pasados. Mi esperanza es que se haya quitado ya la venda de los ojos. Ahora ya conoce la verdad respecto a lo que conlleva tener éxito. No tiene más excusas. Como yo, no dejará que le engañen los trucos más novedosos ni le tentarán las soluciones rápidas. Permanecerá centrado en disciplinas sencillas pero profundas que le conducirán hacia la dirección de sus deseos. Sabe que el éxito no se consigue de la noche a la mañana. Entiende que cuando se comprometa a realizar las elecciones positivas en cada momento, aunque no haya resultados visibles instantáneamente, el efecto compuesto le lanzará a cotas tan altas que se sorprenderá y dejará perplejos a sus amigos, familiares y competidores. Si permanece fiel a su motivo y mantiene constancia en la práctica de nuevos comportamientos y hábitos, el momentum le empujará rápidamente hacia adelante. Con esa combinación de momentum y constantes acciones positivas, será imposible que los próximos cinco años sean como los anteriores. Al contrario, cuando el efecto compuesto funcione a su favor, apuesto a que experimentará un éxito que ahora mismo ni siquiera puede imaginar. Será increíble. Tengo otro principio de éxito que deseo compartir con usted. Independientemente de lo que quiera en la vida, la mejor forma de conseguirlo es centrar mi energía en dar a los demás. Si quiero estimular la confianza en mí mismo, busco formas para ayudar a otros a hacer lo mismo. Si quiero sentirme más esperanzado, positivo e inspirado, intento potenciarlo también en otras personas. Si quiero más éxito para mí, la manera más rápida es ayudar a alguien a obtenerlo. Si ayuda a otros y les dedica su tiempo y su energía, se convertirá en el mayor beneficiario de su filosofía personal. Es como una reacción en cadena. A modo de primer paso, para mejorar su trayectoria en la vida, le pido que se aplique este modo de pensar. Si este libro le ha servido y le ha ayudado de alguna manera, considere dar una copia a cinco personas que le importen y que deseen triunfar. Los receptores pueden ser familiares, amigos, compañeros de equipo, proveedores, el dueño de su tienda local favorita o simplemente alguien a quien acaba de conocer y a quien desea una vida mejor. Sé que puede sonar egoísta, como si solo quisiera beneficiarme, y realmente así es. Recuerde que lo más importante para mí son los de triunfos. Mi meta es favorecer a miles de personas, pero para lograrlo necesito su ayuda. No obstante, le prometo lo siguiente, usted será el mayor beneficiado. Cuando ayude a alguien a encontrar ideas para conseguir mayor éxito, estará dando el primer paso para aplicarlas a ti a vida, y al mismo tiempo podrá enriquecer la vida de otros. Este libro podría cambiar para siempre el curso de la vida de alguien, y podría ser usted quien se lo haya proporcionado. Sin usted, quizá no lo hubiera encontrado. Escribe el nombre de las cinco personas a las que dará una copia de este libro. Gracias por dedicarme su preciado tiempo. Estoy deseando leer el relato de su éxito. Bríndenos por su éxito, Darren Harvey.